Porque solamente hoy se le enviará gratis, completamente gratis, una crema de colágeno con filtro solar. Ajo negro reforzado es un producto de calidad premium y se le envía en frascos grandes, con 60 tabletas cada uno. El doble de contenido que la competencia. Hoy, cuatro frascos grandes para cuatro largos meses de tratamiento por solo 199 pesitos. Proteja a su familia de enfermedades naturalmente, rechace imitaciones. Solamente por hoy, pida extra su crema de colágeno con filtro solar. Único día, primeros 25 pedidos. Envío rápido a domicilio. ¡A llamar! Sears me entiende. Nos comprometimos a transformar Guadalupe en la ciudad para crecer. Y sí que hemos crecido. En la inteligencia de nuestra policía para disminuir los delitos. Refrendamos el primer lugar en detenciones por delito. Bajamos los reportes de violencia familiar y participamos coordinados en acciones relevantes. ¡Ciudad Guadalupe! ¡La ciudad para crecer! ¡Horrorfest.mx! Bricks Equipment, líder en la renta y venta de montacargas, solicita técnicos mecánicos y electromecánicos. Requisitos, carrera técnica, experiencia en mantenimiento de montacargas, maquinaria móvil o automotriz. Ofrecemos excelente sueldo y prestaciones superiores a las de la ley. Mayor información al 8116908511. Valle de la Paz, líder en el sector funerario, pone a tu disposición una gama completa de servicios personalizados y diseñados para satisfacer tus necesidades. Aproveche su promoción de un servicio especial 24 horas desde 471 pesos mensuales en Capilla San Felipe. Valle de la Paz, 50 años reinventando el acompañamiento funerario. Bienvenido a AutoZone. ¿Sabes qué balatas le quedan a mi auto? Vamos a revisar. ¿Y todas salen buenas? Por supuesto. ¿Y cuentan con garantía? En AutoZone estamos para ti. Nuestras balatas tienen la mejor calidad y su fórmula cumple o excede el estándar de equipo original. Con AutoZone, pasa la segura. La vida solo da una oportunidad. Nosotros dos. Con Sorteo Educativo tienes dos posibilidades de ganar. Un premio al instante de hasta 150 mil pesos. O un premio ahora de 15 millones de pesos. Participa en Sorteo Educativo. Compra tus boletos. Sorteos Tech. Ganas más cuando das. Regístrate en Rosbeth.mx y recibe gratis 100 pesos. Además, duplicamos tu primer depósito hasta 4 mil pesos para jugar casino en línea. Rosbeth. Hay gobiernos que prometen y gobiernos que cumplen. Los que miran hacia atrás y los que construyen el futuro. Los que toleran la corrupción y los que trabajan con transparencia. Los que hablan y los que hacen. Hay dos tipos de gobiernos. Los políticos de siempre y los gobiernos de ciudadanos. ¿Cuál cumple más? Soy opinión. Soy lo que creo. Soy las cenas en familia. Soy la clase de historia. Soy nuestra canción. Soy lo que leo. Soy tu abrazo. Soy la vacuna, aunque duela un poquito. Soy el beso a mi novia. Soy lo que pienso. Soy el baile de los jueves. Soy mi gente. Soy mi chamba. Soy los viajes por carretera. Soy derechos y libertades. Soy la constitución. La corte contigo. En la esquina ruda, las chatarras. Y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. Los alimentos saludables ganan los alimentos saludables. Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Lo mejor de pollo matón es esta salsa habanera. Para que les arda. ¡Ay, qué bonito esta cocha! No deja de sorprenderme Jesús Silva, Lina. ¿Verdad? Yo amo a Jesús Silva, ¿eh? Yo también te quiero, compañero. Bueno, la esposa le va a los tigres. Pero él es americanista. Sí, sí. Pero pues como la señora manda en el hogar, ¿verdad? Si no le hace manita, ¿cómo le dicen así de puerco? Sí. ¿Verdad? Oiga, buenas tardes. Esta es la sección más antojable. Ya comió, compañero. Ya comió. Ya llegó la hora matona. Ya está finalizando septiembre. Entonces, hemos traído una comida completa para que toda la familia esté reunida. Y qué mejor que las promociones que tienen nuestros amigos de Pollo Matón. Porque me alegra el corazón, licenciada. Muy buenas tardes. Qué rico, ¿verdad? Qué riquísimo. Y desde aquí, quiero mandarle un saludo a mi compadre Talento 1. Sí. Porque esta ardua labor, lic, del ya comió. Del ya comió. Eso se lo heredó a usted, Talento 2. Porque pues ya en la noche, no hombre, sale con un hambre. Porque pues ahí no hay ya comió, ¿verdad? Y esa responsabilidad representa un orgullo, lic. Y mucha hambre, compañero. Y mucha hambre. Oiga, entonces prepárese para lo que tienen nuestros amigos de Pollo Matón. Pásale, Jesús Silva. Pásale para que nos platique qué promociones tenemos en estos últimos días de septiembre. Así es. Porque ya el sábado le decimos adiós a septiembre. Así es, licenciada. Adiós a septiembre. Entonces, pues como quiera, seguimos aquí con las fiestas. Un gusto de verte. ¿Verdad? Pues igualmente, compañero, igualmente. Oye, tenemos las ocho piezas de pierna y muslo. Así es, licenciada. Ocho piezas de pierna y muslo a 129 pesos. ¿Qué incluye? Una bolsa, totopos, dos salsas caseras y dos paquetes de tortillas. Cualquiera de las salsas que tenemos aquí de las seis variedades de las caseras. Y aparte, pues le traigo una especial, ¿verdad? No. Tres veces más picosa. Tres veces más picosa. Y yo tengo preparada la cucharita. No, no, compañero, qué cucharita ni que nada. Es con este cucharón. Miren nada más. Salsa habanera. Qué cosa tan deliciosa. Tres cero para todos los rayados. Esta salsa habanera está exquisita. Exquisita. Síguenos contando, compañerito. Así es, licenciada. Y aparte, si quieren complementar, pues bueno, hoy les recomendamos unas papas matoncitas como las tenemos aquí. Sí. Que las van a ver. Están hechas ahí con un toque acidito bien de casa. También tenemos totopos. Totopos. Hoy en el antojo del día se lleva dos salchichas por 15 pesos extras. Entonces, usted arma su comida completa. Todo esto en las 23 sucursales de Pollo Matón. Así es. El horario, compañero Jesús Silva. De 10 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde nos puede buscar en www.pollomatón.com o en nuestras redes sociales como el Pollo Matón Oficial. Y usted, Jesús Silva, yo sé que nos trajo este buen detalle, pero también tienes cortesías porque esas cortesías de Pollo Matón vuelan en la recepción de Multimedios. Así es, licenciada. Cinco cortesías de pollo entero. Este es el que trae pechuga, alitas, pierna y mulo. Son cinco cortesías. Ese incluye lo mismo, una bolsa de totopos, dos paquetes de tortillas y dos salsas caseras. Ya lo saben, amigos, para toda ocasión porque con Pollo Matón la comida está lista, sabrosa y aparte Pollo Matón está siempre con nosotros en Ya Comió, compañero, y él siempre nos alegra el corazón. Así es, licenciada. Tú también porque siempre vienes con una sonrisa, Jesús. Ah, muchas gracias. Oye, Alex, ¿sabe qué sabe esta salsa? Dígame. A goleada. A goleada, sí, compañero. Nada más lo que es. Déjeme ponerle más. No, no, no. Espéreme tantito. Bueno, bueno. Eso, así está. Así está mejor, ¿eh? No, 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 no. Si tiene otro rayado aquí presente, pues también le damos un... No, no, pues si todos son rayados aquí en el estudio. Lo que hago por ti, talento uno. No, no, mire nada más. Y el compañero Penurias es rayado, el compañero Bolita rayado, Maluma rayado, todo mundo rayado. Entonces, pues allá ellos, el que quiera Pollo Matón tiene que comer el 3-0 con esta salsa manera. Así es, licenciada. Muy bien. Oye, más, ¿qué otra cosa más que agregar, Jesús? Oigan, mañana si quieren consultar las redes sociales de Pollo Matón, mañana vamos a tener una promoción exclusiva. Ajá. Este, si la podemos mencionar rápido. Claro, de una vez. Buenísima, Liga. Nada más mañana. Nada más mañana y por cierre de mes. Miércoles. Miércoles último de mes son cuatro piezas extras o un refresco el litro y medio a un peso en la compra de cualquier pollo entero o paquete de pollo entero. Nada más mañana. Por un pesito. ¿Qué pide más la gente? ¿Las cuatro piezas extras o el refresco? Las cuatro piezas extras necesarias. Claro, claro. A llenar a la familia. Estamos hablando que por 200 pesos se lleva casi pollo y medio. Fíjate nomás. Así es. Qué bueno. Pollo Matón. Me alegra el corazón. Muy bien. Vámonos al corte comercial y regresamos. Y toma, toma otra vez esta salsita, teniente, por favor, porque está exquisita. Es, mira nada más, qué hermoso. Tres y el cerote, mano. No, 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 no. ¿Cómo dolió eso? ¿Cómo dolió? Pero usted no es rayado, compañero. No, no. Bueno, vámonos al corte. Regresamos. Regresa en Rosbett.mx y recibe gratis 100 pesos. Además, duplicamos tu primer depósito hasta 4 mil pesos para jugar casino en línea. Rosbett. En H&B siempre ahorras con los rebajados. Milareza Pulpa Blanca Supreme, 159 pesos el kilo. Fajita de pechuga congelada, 82.90 el kilo. O bien, queso Oaxaca Swan de 400 gramos a 82.50. Vigencia al 28 de septiembre. Consulta restricciones. Entienda ya en línea. ¡Hey, Chibi! Lo mejor para ti. Te informa Patricio Lozano, el alcalde más joven de México. Hoy, las mismas armas que tienen policías de Estados Unidos, las tiene la Policía de Pesquería. Hemos acercado puntos de enlace para reducir tiempos de respuesta ante emergencias ciudadanas. Fortalecimos la vigilancia y operatividad en todo el municipio con nuevas unidades. Ahora, nuestros elementos tienen de los mejores sueldos de todo el Estado. Prestaciones de ley y seguro social. Concluimos la segunda etapa del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial. Sin duda, será semillero de buenos policías. Soy Patricio Lozano y seguiré contigo. Segundo informe de gobierno. Pesquería, dos años logrando más. Sigue la temporada de ahorros en Home Depot, llena de ahorros increíbles por tiempo limitado. Aprovecha variedad de pisos con los precios más bajos y llévate el piso Nayarit de 33 por 33 centímetros color beige marca La Mosa a solo 119 pesos el metro cuadrado. Además, hasta 18 meses sin intereses y más promociones por toda la tienda. Home Depot. Haces más, logras más. En codere.mx tu bienvenida es toda una experiencia. Regístrate para jugártela con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5 mil pesos. Descarga la app y disfruta de una experiencia codere. Qué bien se come en el norte. Y qué rico saben sus platillos con Hellman's. Por un lado, los deliciosos dogos y sus burgers a carbón. Por otro, sus tacos de pescado. Y por todos lados, Hellman's. Deliciosa, cremosa, ideal para acompañar la comida norteña. El norte es delicioso y Hellman's es deliciosamente rica. ¿Sabes lo que quieres cambiar? Arquitecta en confiar en mis talentos. Elige lo que te hace único. Provoca tu futuro. UR El espectáculo familiar más divertido regresa a México. Harlem Globetrotters World Tour. 29 de octubre, 5 de la tarde. Arena Monterrey. Compra seguro. Compra en superboletos.com Lo mejor de México está en Soriana. Lleva papa blanca a 24.80 y manzana golden a solo 25.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Date cuenta del tufazo que traes. ¡Felicidades! Eres el cliente número 7. Ganaste unos clorets. ¡Sortudote! El mal aliento está en boca de todos. Cuenta con Clorets Plus para neutralizarlo y sigue tu día. Clorets, que tu boca hable increíble de ti. ¿Cuándo fue la última noche completa de sueño en tu periodo? Prueba una noche sin preocupaciones con la protección de la nueva naturela nocturna. Sus seis zonas de protección ahora aguantan más para mantenerte libre de accidentes toda la noche. Y así despertar renovada. Prueba naturela nocturna. Por ti, García Crecón. Continuamos con los trabajos diarios de limpieza en avenidas y camellones. Además, con el programa All Toca en tu colonia, el personal de servicios públicos retira diariamente toneladas de basura y escombro, realizando la limpieza y mantenimiento integral de cada sector. En familia, García Crece. ¿Reconoces este sonido? Es tu pelo pidiendo una transformación Pantene. Nuevo acondicionador Pantene 3 Minute Miracle. Con perlas provitaminas que se disuelven y penetran profundamente. 100% del daño reparado en tres minutos. Porque un pelo Pantene es un pelo saludable. Compruébalo. Presa Trupi. 27.99 Platán y contento. 15.99 Tomatito de ensalada. 18.99 Hola, te saluda Erick Solheim Rocha y te invito a correr 5, 3 y 1K. Y además, porque todos nuestros runners lo querían, sumamos el 10K. Diversión más ejercicio. A correr familia Multimedios 2023. Ven con toda tu familia y trae a tu mascota. También participa. Domingo primero de octubre en el Estadio Móvil Super. Asiste e inscríbete en Trotime.com y todas las sucursales de Innova Sport. No faltes, te esperamos. Faltan tres minutos para que sea a la una de la tarde, pero bueno, pues tomamos tiempo en Telediario Mediodía porque a la una de la tarde, eso es lo que nos comunicaron, que está ahí en Palacio de Gobierno, por la parte de atrás del mismo, que es por la calle 5 de Mayo y Zaragoza. Estamos a la espera, vamos con la imagen, a la espera de que salga por esta puerta el Secretario de Seguridad, el doctor Gerardo Palacios Pámanes, hable con los medios de comunicación sobre los hechos violentos registrados en este martes negro, 26 de septiembre. Ahí está, en la persona del compañero Víctor Antonio González Garza, está Telediario Mediodía. A ver, te escuchamos, compañero, adelante. Gracias, licenciada, buenas tardes, gusto en saludarla. Así es, en este momento nos encontramos al exterior del Palacio de Gobierno, en una de las puertas traseras, en donde se espera que en unos minutos más el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios Pámanes, atienda a los medios de comunicación y de, pues, algo de los avances que se tengan hasta este momento tras esta jornada violenta que se ha vivido en la mañana de este martes aquí en el Estado de Nuevo León, principalmente en el área metropolitana y algunos municipios de la zona conurbada. Se mencionó, o le hacemos mención a todo el auditorio de Telediario, que alrededor de las doce del mediodía se convocó a una reunión de seguridad extraordinaria. ¿Por qué lo decimos extraordinaria? Porque normalmente estas reuniones se dan, pues, a las ocho de la mañana aquí en el Palacio de Gobierno. Hoy martes se realiza de manera virtual, no vienen de manera presencial los funcionarios. tanto de, pues, algunos municipios como también de Fuerza Civil, es decir, de la Secretaría del Estado, también de la Fiscalía y autoridades militares como lo son de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se convocó a las doce del mediodía. Algunos funcionarios estaban reunidos justo en un casino del municipio de Guadalupe en donde la alcaldesa Cristina Díaz estaba rindiendo su informe de gobierno y, bueno, una vez que termina este evento se trasladan hasta este lugar aquí en el centro de la ciudad de Monterrey para ser partícipes de esta reunión de seguridad extraordinaria y será dentro de unos minutos más el secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, quienes atienda a los medios de comunicación y, por supuesto, todas estas declaraciones las tendremos en vivo a través de Telediario Mediodía. Reunión extraordinaria. Ahí está su gente, ahí está la avanzada. No dudamos de que esté ahí dentro de las instalaciones del Palacio de Cantera el señor Palacios Pámanes. Y luego, ¿verdad?, pues también estará hablando con el gobernador de Nuevo León. Estará siendo últimas... Ahí vemos una quinceañera, anda tomándose fotos en el Palacio de Gobierno. Pero bueno, lo que queremos es que, pues ya no se puede ocultar ni minimizar esta situación. Y la pregunta de todos los reporteros que cubren la fuente hacia Gerardo Palacios Pámanes es cómo va a arreglar esto, señor, para que no escale ni avance más. Esa es la pregunta ideal para este funcionario, ¿verdad? Porque los regiomontanos, pues ya no queremos... Ya llevamos una vida muy complicada. Y luego con esta bronca también, pues está peor el panorama, ¿verdad? Que no lo vivíamos desde mayo pasado y hoy se vuelve a repetir. Y son seis puntos de manera simultánea, licenciada, en donde se reportan estos hallazgos en el área metropolitana de Monterrey, en hieleras, en bolsas de basura y en circunstancias que sumamente preocupan a la ciudadanía. Sí, ellos saben muy bien que la cosa no anda bien desde hace rato, desde hace tiempo. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar de inmediato porque a la una de la tarde, ya es con una con uno, va a salir por esta puerta el señor Palacios Pámanes. Adelante. Lo mejor de México está en Soriana. Pollo entero 35.90, carne molida 79.90 y milanesa 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. ¿Buscas artículos de papelería, suministros y más? En Torcán Papelera, precios de primera. Contamos con una amplia variedad de productos de la más alta calidad. Más de 29 años nos respaldan. Ofrecemos precios accesibles para mayoristas y menudistas. Atención, 100% personalizada. Visítanos en nuestras opciones. ¡Ay, de adrede! Mi trabajo es que tú tengas trabajo. Por eso hay más inversión, porque nos tienen confianza. Y donde hay confianza hay paz, bienestar y esperanza. Un escobedo más moderno, más justo y más próspero. Una nueva ilusión, un mejor futuro, una nueva razón para ser felices. Soy Andrés Víjez. Soy tu alcalde. ¡Felices conmigo! Sorteo de la Siembra Cultural En esta edición, podrás ganar esta hermosa residencia decorada y equipada en el fraccionamiento Puerta de Hierro Linces en Monterrey, Nuevo León. Cuenta además con una camioneta y un auto último modelo. Todo con un valor total de más de 15 millones de pesos. Con el Sorteo de la Siembra Cultural, tu destino es ganar. Cuando el camino nos reta, estamos siempre listos. Con amortiguadores que exceden el desempeño de equipo original, que ofrecen 50% más durabilidad que otras marcas y hasta 4 años de garantía. Duralast, refacciones hechas para durar. De venta exclusiva en AutoZone. Bienvenidos a la gran venta ímper de COMEX. Estamos celebrando con 10 y 15% de descuento en atlantes térmicos e impermeabilizantes Roof Mastic. Aprovecha 3, 6 y 9 meses sin intereses. Protege tu casa del calor y la lluvia con la gran venta ímper de COMEX. Solo entiendas COMEX. Levent Anahuac, el nuevo desarrollo inmobiliario al poniente de Escobedo. Departamentos desde 2 millones de pesos a solo 3 minutos de Plaza Sendero. Con amenidades como gimnasio, salón de eventos, sports bar, alberca y más. Calidad de vida y seguridad 24-7. Aprovecha las opciones de crédito. Llama al 8123-86-7285. O visita nuestro showroom, vive Levent. Unas mantas. Como policía estatal, policía municipal, preventiva, no procesamos la escena. No sé si tenga la Fiscalía de Información. ¿Cuántos episodios tienen registrados? Tenemos 7 registrados. Todavía se encuentra el personal de servicios periciales recabando los cuerpos y la evidencia en los lugares. Yo estimo que en el discurso de la tarde podamos ya precisar, una vez que los peritos en la materia terminen de procesar la evidencia, precisar ya el número de cuerpos y la evidencia que se haya recolectado en el lugar de los... Oiga, había unas mantas y en estas mantas se habla de infiltración de un grupo o la introducción de algunas personas hacia un cartel. ¿Se confirma esta versión? Sí, hay alguna información preliminar que estuvimos compartiendo ya en estos momentos. Es en ese sentido, como lo ha reiterado el señor Secretario de Seguridad Pública. Y bueno, iremos avanzando en la investigación conforme... ¿En la mayoría de los puntos hay cámaras de seguridad? Sí, es un punto que ya también se abordó ahorita en esta reunión. Se solicitará a los municipios que nos compartan los videos para que los peritos en la materia puedan analizar los momentos precisos en que se dejaron estos objetos ahí. ¿Cuánto tiempo ya terminó? ¿Hasta el momento no lo tenemos determinado? Lo único que te puedo comentar es que por los mensajes que han dejado, bueno, hay una correlación, pero no podemos determinar 100% si hay una relación permanente entre ellos. ¿Cuántos elementos movilizaron? Porque sí estuvieron muy activos ahí. Los que se requirieron. No tengo el número preciso, pero en todos los eventos hubo presencia tanto de Policía Estatal como Policía Ministerial y los peritos de la Fiscalía. ¿Es que la purga ya terminó? ¿O sea que estos eventos ya no se van a presentar en posteriores días? Es algo que yo no le puedo contestar. Nosotros como autoridades, lo que te puedo confirmar es que estamos atentos a investigar estos eventos y tendremos que de alguna manera esclarecer el por qué y cómo se están llevando a cabo. ¿De Camarillo? ¿Hay alguna ciudad, por vienes de alguna ciudad en particular de Camarillo? Hasta el momento no lo tenemos determinado. ¿Ya son 12 cuerpos? ¿Se confirma que son 12 cuerpos o puede ser más? Como lo dije hace un ratito, todavía no lo tenemos determinado. Yo estimo que en el transcurso de la tarde, a través del área de prensa, les podemos confirmar el número de cuerpos. ¿Qué hacer después de las purgas? ¿Qué va a hacer si siguen en esta situación? ¿Qué va a hacer quién? ¿Qué se va a hacer? No, pues seguir actuando como lo estamos haciendo con este frente coordinado. Estamos trabajando el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, la Perú de Fuerza Civil, la Fiscalía General de la República. Nosotros, es un frente coordinado de las mesas de seguridad y bueno, tenemos que seguir haciéndole frente a este tipo de... Bueno, pero está confirmado que son... ¿A otro momento no? Oiga, ¿tienen ustedes la capacidad para poder procesar todas estas... ¿Todo esto lo que sucedió es que se le fue tomando en cuenta los problemas que se vivieron hace algunos meses? Sí, sí tenemos la capacidad. Lo que sucedió en aquel momento fue algo fuera de lo normal, pero ahorita la capacidad de la medicina forense está totalmente trabajando con su normalidad y el compromiso es que tengamos en el menor tiempo identificado al menos cuántos cuerpos son y conforme la genética lo permite establecer las identidades. Oiga, es que le voy a preguntarle, ¿estos cuerpos están relacionados al crimen organizado? Perdón. Sí, nosotros hemos solicitado a las policías municipales que refuercen su patrullaje en sus propias jurisdicciones al mismo tiempo que, como mencionaba el señor fiscal general, estamos solicitando información a ver qué es lo que pudieron presidir las patrullas en su propio territorio, las cámaras de los respectivos ecuatros para poder seguir investigando en coadyuvancia y colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por lo pronto, el patrullaje coordinado, municipios, Estado y Federación, desde luego. Y bueno, vamos a seguir nosotros con las detenciones que todos los días realizamos en contra de todos los grupos del crimen organizado, el decomiso ya de más de 650 armas de fuego y de dinero en efectivo, etc., para poder debilitarlos y darle a Nuevo León la seguridad que todos queremos. ¿Se van a solicitar más refuerzos a la Federación? ¿Ya se han ponido otros gobernadores cerca de la Federación? Ya, está enterado, desde luego, desde el primer hallazgo a muy temprana hora, claro que sí. ¿Se van a solicitar refuerzos a la Federación? En la Federación, bueno, hay que recordar que tenemos el regimiento de caballería motorizada que acaba de llegar con más de 600 militares y que tiene su cuartel en Cerralbo, pero no significa eso que solo opera en Cerralbo. Además de que reabrieron una base en San Pedro Garza García, estamos recibiendo mucho más refuerzos de la Federación, efectivamente. Oiga, ¿qué le atribuirían ustedes a la Secretaría? Sí, también están coadyuvando las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. ¿A qué le atribuirían ustedes que se sigan dando estos hallazgos de cuerpos? Como mencionamos hace algún momento, la principal línea de investigación, y en eso coincidimos con la Fiscalía General de Justicia del Estado, es una purga al interior de un grupo delictivo. Oiga, ¿pero eso no se ha relacionado con algunas detenciones que ustedes han realizado? Porque, digo, diariamente nos comparten fichas en donde, pues, hacen detenciones importantes. Hasta este momento no, pero no lo descartamos. ¿Qué le dijo el gobernador? ¿Cuál es la instrucción? ¿Para al final del corte o blackout, como comentaba el señor presidente del gobierno? Está cerca de llegar. Realmente no tenemos prisa en que llegue. Tenemos ocho. Obviamente no es para este tipo de eventos como el que hoy nos ocupa y del cual hemos estado hablando. Sino más bien para patrullar en zonas abiertas, en zona rural, en carreteras estatales, federales, con indancias, con otras entidades federativas, etc. Pero va a ser de mucha ayuda, naturalmente. Sobre estos hechos violentos, ¿cuál fue la instrucción del gobernador? Seguir dándole golpes al crimen organizado, redoblar la coordinación con los municipios y trabajar coordinadamente, como siempre lo hacemos en las que no tienes. Seguirá, ¿cuál es el clube? ¡Gracias! Los funcionarios que tienen a cargo la seguridad en nuestro estado, como el señor doctor Gerardo Palacios Pámanes, el señor Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía. Y bueno, pues todo lo que escuchamos a través de los medios de comunicación, a través del nuestro, en la persona de Víctor Antonio González Garza, es que esto se trata de una purga, una purga de grupos delictivos, compañero. Justamente, así lo dijo en entrevista hace unos instantes el doctor Gerardo Palacios Pámanes, esa es una de las principales líneas de investigación, así lo ha determinado el secretario de Seguridad. Y por otra parte, también agregar, licenciada, lo que refiere el encargado del despacho de la Fiscalía, Pedro Arce Jardón, en donde mencionan que hasta este momento tienen confirmados el reporte de siete cuerpos. No obstante, siguen las autoridades trabajando en este lugar para determinar si hay más hallazgos. Y se han comprometido a hacer su recorrido más intenso por parte de la seguridad de nuestro Estado, pues para que los ciudadanos estemos tranquilos. Pero vamos a ver, esto fue una reunión extraordinaria. Hay una conferencia banquetera, como le decimos, ¿verdad?, en el medio reporteril. Sí, Lick, una entrevista banquetera, en donde se puede abordar a los funcionarios, y como ya escuchábamos en directo, pues eran muchas las preguntas de los colegas de los diversos medios de comunicación. Se hicieron las principales, vamos a estar atentos a las investigaciones, Lick, pero por lo pronto, lo que ha referido el secretario de Seguridad, es que se considera este martes violento como una purga entre grupos delictivos. Así las cosas, vamos al corte con esta imagen, nos vamos a la publicidad. Ya sean las manos que preparan ese platillo o las que lo disfrutan, Lirio Clean & Pure limpia y protege tu piel. Lirio, cuidado natural para nuestra piel. Marucha en rame, para cuando necesitas ser chef. Expo Quinceañera en Cintermex, domingo, primero de octubre, juntos por tu sueño. Expo Quinceañera. Expo Quinceañera. Hola, ¿cómo estás? Estás mucho más linda en persona, ¿eh? Lo bueno es que existe lo sabroso. Raíces grasosas y puntas secas, un problema tan común, por fin, tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas, con provitaminas, salgas marinas y aceite de baobab. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Adiós, Raíces grasosas y puntas secas. Pantene. Atención, un día más, las 10 horas más baratas del año con descuentos adicionales en Supercolchones. Esta oportunidad no se repetirá. Las 10 horas más baratas del año, con todo aún más rebajado. Cerramos hasta las 10. Hoy Salinas Victoria es epicentro del New Shoring en Nuevo León. Nuestro municipio crece y a la par se mejoran los servicios y espacios públicos. Más de 37 obras públicas sin adquirir deuda. Incremento de más del 400% en el número de patrullas. Inversión extranjera histórica. Y más y mejor equipamiento para las dependencias. Estos son algunos de los resultados con lo que se construye el Salinas Victoria que merecemos. Resultados que construye. Segundo informe de gobierno. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 26.99 el kilo. Naranja 19.99 el kilo. Manzana golden en bolsa 22.99 la pieza. Y filete de mojarra de granja a 59.99 el kilo. Vigencia el 28 de septiembre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Telediario cerca de ti. Mande mensaje a nuestro WhatsApp 8123-5206-06. Recibiendo todos sus reportes 8123-5206-06. Y sin agua pues imagínate. En Telediario estamos cerca de ti. Le recordamos el número de WhatsApp 8123-5206-06. Para que le den solución. Comunícate al 8123-5206-06. Le damos seguimiento. Telediario cerca de ti. Amigos, en Briga Equipment somos una empresa líder en movilidad. Somos los número uno en venta y renta de montacargas. Con presencia en todo México, Estados Unidos y Reino Unido. Distribuidores exclusivos de las marcas Yale & Heister. Pioneras en equipo para el manejo de materiales. También ofrecemos un amplio catálogo de equipos que se ajustan a tus necesidades. Amplia variedad en refacciones y aditamentos. Contamos con personal técnico altamente capacitado para que su equipo se mantenga operando siempre en excelentes condiciones. Ofrecemos mantenimiento y reparación día a día. Tienes que contactarnos al 81-8124-5360 o bien por correo a recepcion mty arroba brics punto com punto mx. Te esperamos. Demorame otra vez. Ahora sí. Sándwich con sabritas. El dueto perfecto. ¡Suscríbete al canal! Estamos por terminar el Cuchillo 2 para llevar más agua a la ciudad. Y seguimos con nuestro proyecto de maduración de presiones para que el agua llegue para todos. Ahora, solo hace falta que llueva y que tú hagas tu parte, porque no hay presa ni ducto que aguante si tú no cuidas el agua. Ahorra más que nunca, sea un ciudadano de 100 litros. El gobierno del nuevo Nuevo León. Vive la pasión del tenis profesional. Del 23 al 28 de octubre en Tampico. Las mejores jugadoras del mundo estarán de vuelta. Pasión, garra y entrega. Vive al máximo el abierto Tampico. Te estamos esperando. ¿Hambre? ¡Pollo loco! ¿Sin tiempo para comer? ¡Pollo loco! ¿Con prisa? ¡Pollo loco! Por alguna de las aplicaciones o por Autoloco, siempre está al alcance de tu mano. Todo es mejor con Pollo Loco. ¿Me pasas la salsa verde? ¡No, ya no hay! ¡Pollo loco! Escuela Electrónica Monterrey. En ESEM tenemos las carreras técnicas mejor pagadas. Diplomados, cursos sabatinos y de verano. Al terminar, te entregaremos tu diploma. 77 años capacitando técnicos de éxito. ESEM es... Escuela Electrónica. Tu mejor opción. Monterrey. ¡Familias de México! La suciedad de la ropa nunca más nos hará quedar mal. Ariel evolucionó y con su nueva vioespuma elimina las manchas y suciedad en todas sus lavadas. Y deja limpia toda tu ropa sin maltratarla. Ariel siempre puede. Siempre puede. Llegó la venta más famosa del año, la gran venta. Todos ya están aprovechando el crédito más innovador y con más beneficios. Crédito Elizondo. Pero veamos qué están haciendo. Ella aprovechó la gran variedad y remodeló su cocina. Él está comprando desde la comodidad de su casa en Elizondo en línea. Y ellos aprovecharon los increíbles precios y difirieron sus compras hasta 64 semanas. Entonces tú, ¿qué esperas? Tramitarlo es fácil y rápido. Elizondo. Verdaderos precios que convienen. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si llegaras a faltar? Hablar de previsión siempre ha sido complicado. Sin embargo, en Jardines de Juan Pablo te ofrecemos un accesible plan de financiamiento en propiedades y servicios funerarios acorde a tu presupuesto. 815-2021-2121. Jardines de Juan Pablo, trascendiendo juntos. Por ti, García crece. Seguimos impulsando la educación y por eso implementamos el programa de movilidad estudiantil. Cada semestre miles de jóvenes universitarios son trasladados de manera gratuita hasta sus planteles escolares. Y en apoyo a la economía familiar, iniciamos la entrega de útiles escolares para nuestros niños, niñas y jóvenes. En familia, García crece. Atención, un día más. Las 10 horas más baratas del año con descuentos adicionales en Supercolchones. Esta oportunidad no se repetirá. Las 10 horas más baratas del año con todo aún más rebajado. Cerramos hasta las 10. El reflujo llega cuando menos lo esperas. El reflujo gastroesofágico es parte de la gastritis y se alivia desde la primera toma con genoprazol. Su fórmula inhibe el ácido estomacal y protege el estómago hasta por 24 horas, incluso cuando duermes. Genoprazol para la gastritis. En Mercote esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 26.99 el kilo, naranja 19.99 el kilo, manzana golden en bolsa 22.99 la pieza y filete de mojarra de granja a 59.99 el kilo. Vigencia el 28 de septiembre. Con Mercote la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Esta noche no te puedes perder MD, platicaremos de los tigres que se preparan para enfrentar a los ángeles FC de Carlos Vela. ¿Logrará el cuadro felino su tercer título del año? Por parte de los rayados hay más reacciones después de la derrota en el clásico Regio 133. Esto y más en MD a las 9 de la noche por Canal 6. Oiga, echaron la casa por la ventana. Y por qué no, son 90 años de existir la Universidad Autónoma de Nuevo León. La máxima casa de estudios se vistió de manteles largos anoche para celebrar tanto año. Oiga, y lo hizo en grande. Con una lluvia de artistas fuertes, pero de los fuertes. No, 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 pues anoche quién no quería ver al Turizo, a Los Ángeles Azules, a quién más. A Sebastián Yatra. Qué bárbaro. A Wendy, vino Wendy. El recodo también que puso a bailar a toda la raza ahí en el Gaspar Masley. No, no, estuvo aquello a reventar. La gente lo comenta, bueno, todo el amanecer lo han comentado todo este día, de esos artistas de primer nivel. ¿Quiere verlo? Nosotros mandamos aquí a la gente de espectáculos. Y, ¡ay, canijo! Oye, parecía eventazo. Es una cartelera digna de festival, de los mejores. De festival, lo mejor, lo mejor. Se lo pusieron así a toda la gente que pertenece a la Autónoma de Nuevo León. Son maestros, estudiantes, trabajadores, de todo. Se aventó un cien el señor rector. El doctor Santos Guzmán. Mis respetos. Y toda su gente, ¿verdad? Sí, felicidades de paso a todos los maestros, a los directivos, a los alumnos. A todos los egresados y todos, enhorabuena. Siéntanse orontos, porque la hicieron a lo grande anoche. Vamos con la nota. De esta forma, fue como la Universidad Autónoma de Nuevo León celebró su 90 aniversario lleno de música y baile, junto a todos sus estudiantes, que se reunieron desde temprana hora en uno de los campos de Ciudad Universitaria. Fue precisamente Eban del Recodo quien se encargó de encabezar este gran festejo. Contento, muy contento, de verdad, que nos hayan tomado en cuenta para este gran aniversario, 90 años. Para nosotros es un honor estar aquí compartiendo este aniversario y sobre todo, pues vamos a armar la fiesta, ¿verdad? Que es lo que más sabemos hacer. Sin duda, entre los más esperados en esta celebración fueron Sebastián Yatra y Manuel Turizo. Pero la sorpresa la dieron ellos al cantar juntos en el escenario. ¡Gracias! 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 Durante su presentación, contaron con la sorpresa de Wendy Guevara con una participación especial. La noche continuó con sorpresas y ahora se trató de Los Ángeles Azules que llegaron desde Iztapalapa para la UANL. A esta fiesta también se unieron grupos como Los Rojos y JNS. quienes subieron la energía al máximo. La verdad, muy contentas, emocionadas, agradecidas que nos hayan invitado a esta fiesta tan grande, 90 años. Las JNS muy agradecidas, siempre con Monterrey. Esa obsesión que me quita el sueño, es la señal de que estoy en fecha de amor. ¡Gracias! 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 Cada vez que retornas un envase, ahorras y contribuyes al cuidado del medio ambiente. Ya lo sabes, con Coca-Cola, entre más retornas, más ganas. Un solo ajo negro reforzado fortalece el sistema inmunológico para prevenir de virus peligrosos y múltiples enfermedades. Es magnífico también para combatir los síntomas de la terrible diabetes. Podría también prevenir naturalmente infartos y regular la presión arterial. Contiene 18 aminoácidos y es hasta 2,000 veces más potente que la misma vitamina E. Ayuda en problemas de mala circulación y elimina el colesterol. Mejora la lívido del hombre y de la mujer y nos da energía durante todo el día. También mejora la función de los riñones y previene cálculos renales. ¡Atención! Porque solamente hoy se le enviará gratis, completamente gratis, una crema de colágeno con filtro solar. Ajo negro reforzado es un producto de calidad premium y se le envía en frascos grandes, con 60 tabletas cada uno, el doble de contenido que la competencia. Hoy, cuatro frascos grandes para cuatro largos meses de tratamiento por solo 199 pesitos. Proteja a su familia de enfermedades naturalmente. Rechaza imitaciones. Solamente por hoy, pida extra su crema de colágeno con filtro solar. Único día, primeros 25 pedidos. Envío rápido a domicilio. ¡A llamar! Celebra con mi tienda del ahorro 15 años de llevarte mucho más. Tomate guajé a 18.90 el kilo. Compra dos cajas de galletas de 240 gramos o más y llévate gratis dos productos lácteos nutrileche de un litro. Mi tienda del ahorro. 15 años de ser tu tienda. Al 28 de septiembre. Sin duda, Apodaca es el municipio más dinámico industrialmente de la República Mexicana. Es el primer lugar nacional en generación de empleo de industria, exportaciones y captación de inversión extranjera directa. Todos lo sabemos, hoy Apodaca está al siguiente nivel y vamos por más. César Garza, segundo informe de Apodaca. Trabajo que se nota. Bricks Equipment, líder en la renta y venta de montacargas, solicita técnicos mecánicos y electromecánicos, requisitos, carrera técnica, experiencia en mantenimiento de montacargas, maquinaria móvil o automotriz. Ofrecemos excelente sueldo y prestaciones superiores a las de la ley. Mayor información al 81-1690-8511. Si el auto te lo permite, tienes que avanzar. ¿Qué esperas? Compra un Kavac con enganche desde el 15% y llévatelo hasta en 60 meses. Ven a la tienda Kavac. Reciba atención personalizada en todo el proceso y elige tu favorito. Tenemos miles de autos de todas las marcas. Hay una tienda cerca de ti. Nos vemos en Kavac. Menos tráfico, más vida. A veces menos es más. Como Pan 00 Bimbo, con 0% azúcar y grasa añadidas. Con 00 Bimbo, menos es más. La venta más famosa llegó a Elizondo. Aprovecha los increíbles precios en todos los departamentos. Compre línea o en sucursal. Lavadora Mirage, 17 kilos, 6,399. Sala Esquinera Maya, 6,999. Aplica recepciones. Si aún no cuentas con tu crédito, Elizondo, comienza tu trámite. Elizondo, verdaderos precios que convienen. Durante mi gobierno vivimos en paz. Nos trajo crecimiento económico y generó empleos. López Obrador salió malísimo. Ya van 103,000 desaparecidos. En promedio ocurren 98 homicidios dolosos diarios. Los gobiernos del PAN, por mucho fueron, son y serán mejor de lo que hoy tenemos. México necesita despertar una vez más. Cambiemos México. PAN Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Gobierno de México Con responsabilidad, diálogo y consenso, el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México. Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación, salud, justicia, movilidad, seguridad y bienestar social, igualdad de género y derechos humanos. Todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas. La justicia, primero. Ahora es ley. Senado de la República 65ª Legislatura Somos el Consejo de la Judicatura Federal Aseguramos la administración, vigilancia, capacitación y disciplina para el mejor desempeño de la justicia federal Nuestra labor es garantizar que obtengas justicia imparcial y sin distinción con personas juzgadoras, profesionales e independientes Así, protegemos tus derechos Consejo de la Judicatura Federal Somos lo que hacemos para ti Smart presenta Tanto tiempo sin verte Es como una domina ¡Ey, ey, ey! ¡Qué buena! Como estemos en la boda En la boda, en la boda a la ventanita Como a las 3 de la mañana Y que ya cuando te corren con la ventanita Oye, pues ojalá así de contentos las cantes Ojalá no los corra el Sergio Mayer A todos, hombre Ahora que empezaron este proyecto de GB5 Muy al estilo de las JTNs Muy al estilo de los OV7 Pues ahora son de bobo Entonces se llaman GB5 Pero dejaron fuera a Sergio Mayer Pues ahora dice Pati Manterola Pues que Sergio Mayer como que los está intentando bloquear Para que no puedan actuar ni en el 90's Pop Tour Ni en otras fechas que tienen ahí como previstas Pues es que de inicio Pati Manterola Dio unas declaraciones en las que decía Que todos eran amigos Que todos se querían Que no había problemas Pero después se colaba otra información En donde decían que Sergio Mayer Cuando justo en los 90's y en otras presentaciones Él fungía como su manager Y a ellos no les parecía O sea que Sergio Mayer se quedaba más dinerito Él repartía y se quedaba la mayor parte Pero temen que listillos Porque todo esto lo alistaron Mientras el otro estaba encerrado Por supuesto Entonces aprovechando que estaba encerrado Sergio Mayer Y se hicieron su propio proyecto Firmaron con Bobo Producciones Y ahora pues ya tienen una agenda llena Veremos si le funciona la estrategia también a Sergio Mayer De reclamar ahí lo que dice que le toca Por otro lado El Apio Pues que se hizo muy amigo de Sergio Mayer A raíz del reality Dice Yo aunque esté en el 90's Pop Tour Y se suben a cantar Los GV5 Yo no me voy a subir Porque le debo lealtad a Sergio Mayer Ay cállate No te van a pagar Te advierto que Bobo no te va a pagar Y eso que ellos pelean cada peso Entonces te subes a cantar Porque te subes a cantar En cuanto le digan No te subas Pero esta canción va descontada del total Esta otra también La ventanita Quiero ver donde deja la lealtad Quiero ver donde quedó A ver que dicen los integrantes Ahora del GV5 No fue demanda como tal Pero sí tengo entendido que se llamó Para pedir que se nos bajara Para pedir que no se presentara Garibaldi Y obviamente argumentando Que él tenía una licencia Para el uso del nombre Lo cual es incorrecto Porque el nombre O el uso de marca de Garibaldi Pues no lo tenía nadie Hasta hace unos meses Y aclarando eso Que es muy importante Las personas que habían metido La solicitud del nombre Con anterioridad Se les había estado negando Y por tal motivo Como la marca No la tenía absolutamente nadie Pues nosotros decidimos Meter la solicitud del nombre Demostrando el uso De tal Desde 1989 Que hemos tenido El uso del nombre Pues simplemente Estábamos esperando Ver cómo salía él De la casa Y en qué actitud salía Y en lugar de llamarnos Porque hubiera podido Haberlo hecho En lugar de llamarnos Para precisamente Como dices Los hermanos hablan Lo primero que hizo Fue Pues tratar de bloquear El trabajo Que Pregúntenle a Pio No sé Ah ok ok No pero esa era su canción La que hay de las sirenas Ah no sé No me fijé Pregúntenle a él Pero o sea La verdad es que aquí Se trata de disfrutarlo Y quien quiere estar arriba Padrísimo Cuando entra Sergio A la casa de los famosos Nosotros seguimos trabajando Para juntarnos Y para ver todo esto Ok Entonces ya estábamos Viendo todo esto Y este Y dijimos Bueno cuando salga Sergio A pesar de De que después se van a entrar Todas las cosas Que pasaron alrededor de esto De que él tiene el nombre Dice que somos sus hermanitos Pero a los hermanitos Pues nos meten una puñalada Por atrás Porque metió una Una demanda A la Arena Ciudad de México Si nos fuimos Con el nombre de Garibaldi Lo que es cierto Es que el nombre de Garibaldi No lo tiene ni Televisa Ni Sergio Ni nosotros Ni nadie El nombre está Está ahí ¿Sabes? Está todavía en el INPI Está a ver quién lo tiene Y lo primero que hace Fue demandar a la Arena Ciudad de México Y empezar a hacer un complot Hay un complot Hay un complot Se va a poner interesante Puro lío Puro lío No se nos peleen como los OV7 Ay no, no De veras Oigan Los munguis invadieron Esmar Burgi, Mingo, Puchis Y todos sus amigos Llegaron con sus divertidísimos productos La flexibotella Los pines Y el super clip Que puedes utilizar Para decorar tu mochila Tu chamarra O para conservar cerradas Todas tus galletas Papitas O cualquier bolsita Que se te encuentre abierta En tu casa Así que encuéntralos En tu sucursal de Esmar Favorita Por tan solo Flaco 5.99 Cada clip Están baratísimos Correle Pero ya Y colecciona Los 10 diferentes modelos Que están padrísimos Con razón se están acabando Yo ya te di los 10 Yo tengo a la pucha Mi favorita Tu favorita Oigan hay más Quédense con nosotros en Tele Esmar Presento Rico suave 14.99 19.99 104.99 Nos comprometimos A transformar Guadalupe En la ciudad Para crecer Y sí que hemos crecido En la inteligencia De nuestra policía Para disminuir Los delitos Hemos crecido Para nuestras familias En salud Educación Bienestar Y deportes Hemos crecido Impulsando El talento educativo Y juvenil Ciudad Guadalupe La ciudad Para crecer Aprovecha increíbles Precios de aniversario En Jomar Autopartes Renueva amortiguadores Y aprovecha El 4x3 Compra 3 Y llévate el cuarto gratis O compra 2 Y llévate un 30% De descuento En la segunda pieza Búscanos en Google Maps 49 años contigo Jomar Autopartes Para ahorrar La mejor parte Inicia tu día Con el gran sabor De la casa de Timoteo Huevitos al gusto Chilaquiles Hotcakes Y gran variedad De desayunos Además Come como en casa Con nuestra deliciosa Y variada comida corrida Entrada Plato fuerte Guarniciones y postre Visitaros a nuestra Sucursal Real de Cumbres 1115 O Mercado Barrio Antiguo Hola Te saluda Eric Solheim Rocha Y te invito a correr 5'3 Y un K Diversión más ejercicio A correr Familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo 1 de octubre En el Estadio Móvil Super Asiste e inscríbete En Trotime.com En Nova Sport No faltes Te esperamos Farmacias del Ahorro Invita ¿Sabes lo que quieres cambiar? Creador de ideas apasionantes Elige lo que te hace único Provoca tu futuro Provoca tu futuro UR Marc Anthony En concierto Viviendo Tour 2023 Presentado por GNP Seguros Vivir es increíble Primero de noviembre Estadio Móvil Super Boletos en Ticketmaster Date cuenta del tufazo que traes ¡Felicidades! Eres el cliente número 7 Ganaste unos Clorets ¡Sortudote! El mal aliento está en boca de todos Cuenta con Clorets Plus para neutralizarlo Y sigue tu día Clorets Que tu boca hable increíble de ti Cuando la tos entra a tu hogar Ni tú ni los que amas duermen No te preocupes ¡Dales tu colde! Su fórmula biactiva es tan eficiente Que funciona en niños y adultos Su potente acción junta las flemas Y en una tos efectiva Expulsa las flemas de toda tu familia Descansa y dale las buenas noches a la tos Con tu colde El expulsador de flemas El dúo dinámico por excelencia Sin bandera Presentando su Frecuencia Tour Un recorrido por 20 años de música 10 de noviembre 9 de la noche Arena Monterrey Compra seguro Compra en superboletos.com Monterrey siempre está cambiando Cambiar no es fácil Pero es lo que nos impulsa hacia adelante Seguimos cambiando para lograr la paz Y proteger Hoy Seguimos cambiando para ser una ciudad más verde Sigamos trabajando por amor a Monterrey Ella es sana Se siente cansada e inflamada Julio preocupado por el colesterol En cambio Fer se siente bien tomando Metamucil todos los días Fibra 100% natural que se gelifica, atrapa y elimina residuos digestivos Además ayuda a reducir el colesterol Mejora tu salud digestiva y siéntate más ligera con Metamucil En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas Papa blanca 26.99 el kilo Naranja 19.99 el kilo Manzana golden en bolsa 22.99 la pieza Y filete de mojarra de granja a 59.99 el kilo Vigencia el 28 de septiembre Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa En el departamento más famoso y divertido de los espectáculos Saboreamos tarde a tarde lo más picante de los famosos Ojalá que ese gran artista también sea un gran padre Desmenuzamos lo más puntual de la farándula Estoy respondiendo a las amenazas de Wendy Analizamos y llevamos a la sobremesa todo lo que sucede en los espectáculos No le fue nada bien, ¿por qué? Porque están haciendo las cosas mal Chismorreo, lunes a viernes 3 de la tarde Canal 6 Oigan, pónganme atención porque hoy les traigo noticias healthy y muy ricas Nuestros amigos de Super Salad acaban de lanzar dos ensaladas que están deliciosas La César Spicy con pollo picante, lechuga italiana, jalapeños, crutones, queso parmesano y aderezo César casero Y la California Spicy con pollo picante, una mezcla de lechuga, zanahoria, col morado, pico de gallo, guacamole, queso Monterrey Jack, tiras de maíz enchilado y un aderezo ranch que está delicioso Ya se les hizo agua la boca, ¿verdad? A mí sí, además pueden disfrutarlas en un combo con una rica crema, sopa de su elección, tortas rainbows o un sándwich ¿Qué vas a comer hoy? Aquí la excusa perfecta, ve a tu sucursal más cercana o pídela desde la app de Super Salads Ya lo sabes, Super Salads siempre healthy ¡Gracias! 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 Oiga, saludamos a esta dama, a la mujer bendita entre los alcaldes metropolitanos A la dama de los municipios, a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar Que también tuvo su segundo informe de gobierno y vamos a platicar de esto y otros temas aquí en Telediario Mediodía Alcaldesa, muy buenas tardes, te saludo hasta el Palacio Real donde te encuentras en este momento Buenas tardes, Cristi Buenas tardes, estimada amiga María Julia y buenas tardes a todo tu teleauditorio Gracias por esta oportunidad de charlar Bueno, muchas gracias y te pregunto, ¿cómo te fue en el informe? Entiendo que andas muy contenta, andas soronda con tu C4 y los resultados a la baja en algunos delitos Cuéntanos, por favor Pues mira, lo primero es lo primero y uno de los temas que siempre le hemos puesto todo el interés es a la seguridad El 25% del presupuesto de Guadalupe está integrado por la seguridad y el 27% de los servicios públicos De ese tamaño mostramos todo el interés que tenemos en nuestra agenda Porque sabemos que la seguridad es la tranquilidad de las familias de Guadalupe y es lo que más nos importa Hoy pudimos nosotros presentar en este informe 2022-2023 un C4 inteligente El primer C4 inteligente se inauguró en septiembre del 2008 en la primera administración 2006-2009 Y no habíamos tenido la oportunidad de modernizarlo Hoy entregamos un C4 inteligente moderno con un site que tiene una capacidad hasta de 5 mil cámaras Por lo pronto este primer año fueron las primeras mil cámaras instaladas en puntos estratégicos en nuestra ciudad de videovigilancia Con el propósito de estar todo el tiempo vigilando los lugares más importantes de sus avenidas Las entradas a las colonias o fraccionamientos, sin duda también nuestras dependencias En fin, comercios también se les ofreció estas cámaras con el propósito de estar videovigilando 24-7 Y además este nuevo C4 inteligente pues tiene una sala de despacho muy importante Que ha hecho posible que reduzcamos el tiempo de respuesta De haber tenido aproximadamente entre 15 y 17 minutos Hoy tenemos una respuesta de 5 a 6 minutos para llegar y atender Y bueno, tú mismo lo has dicho, logramos nosotros como uno de los propósitos más importantes Que era disminuir los delitos patrimoniales Que ese fue un gran compromiso que hicimos durante las dos campañas Porque soy la parte de la reelección de una historia en Guadalupe Gracias a los ciudadanos que nos apoyaron Pues déjame decirte que se han reducido en un 49.7 Según datos de la Fiscalía, del Estado y 206 bandas desarticuladas En primer lugar, en detenciones tenemos en este año Llevamos más de 5.300 Difícilmente algún otro municipio nos pudiera ganar Y por otro lado, lo que llevan estos cinco años consecutivos Son más de 19.700 detenciones Por eso obtenemos el primer lugar en detenciones por delito Muy bien, 19.700 detenciones Cristi, ¿y se vale presumir? ¿Por qué no? Supe además que presumiste una red de macrocentros del DIF ¿Cuántos son y qué se hace en estos espacios? ¿O qué servicios se prestan, Cristina? Pues bien, todo inicia como todo por una reflexión Por una estrategia diseñada por el presidente del DIF Tomás Montoya, a quien me apropié yo de esta frase Y la puse en el centro del plan municipal Y es el eje más importante que tenemos Poner al centro de toda decisión pública De toda política, de todo programa y acción La familia ¿Sabes que la familia es importante? Y Tomás lo ha dicho Familias fuertes son familias unidas Familias unidas hacen crecer a una comunidad Así que este espacio territorial Integrado por diferentes acciones y programas Nos permite a nosotros sumar de manera importante A todos los integrantes de una familia Encontrando los espacios para que puedan desarrollarse En lo personal En diferentes tipos de actividades Que les permitan crecer Crecer y tener ese desarrollo humano Así que como bien tú dices Estos macrocentros DIF van unidos con espacios deportivos Con unidades deportivas Está Cañada Blanca Que era muy importante nosotros Meternos de lleno para poder de nuevo Pues con mucho cuidado Reintegrar a las familias El tejido social Y ese macrocentro DIF quedó hermosísimo Porque además de que se rehabilitó el campo de béisbol Las canchas de fútbol rápido que tenían El área de los niños De juegos Hasta los cachorritos y las mascotas Fue el primer parque para ellos El macrocentro DIF Que tiene todo No solamente el gimnasio Sino salones para tomar diferentes actividades Y hacer dinámicas Su alberca semiolímpica En fin, queda hermoso Pero a ello también le sumamos Rancho Viejo Que va unido también a una unidad deportiva Y como el primer modelo Con el que iniciamos De manera más sencilla Modesta Fue tres caminos Se construye el centro DIF Este modelo de macrocentros DIF Sumado también a canchas deportivas Y hoy, este año Estamos construyendo tres más Una en Valle Soleado Otro en Nuevo San Rafael Y dos ríos Todas estas colonias Tenemos de acuerdo a nuestro mapa de calor Incidencia de violencia familiar Lo que nosotros queremos Es reintegrar a la familia Y por eso el DIF también Ha ofrecido a lo largo de estos cinco años El taller matrimonios para toda la vida Familia fuerte Familia unida Cristina Ahora que el tema del medio ambiente Está en boca de todos Yo pregunto ¿Qué se está haciendo Para preservar El Cerro de la Silla El río La Silla Dos de nuestros íconos Primero el río de la Silla Fue declarado Zona natural protegida Y se hizo un plan De trabajo Un plan integral Que también fue palomeado Por la autoridad federal En el caso del ícono Del Cerro de la Silla Que nos sentimos Todos orgullosos Es decir Todo Nuevo León Es nuestra joya Más hermosa que tenemos Y tú lo sabes Pues ellos también Firmaron con nosotros Un plan Para poder nosotros Estar Todo el tiempo Trabajando En la conservación De estos dos grandes íconos Que tenemos Río y Cerro de la Silla Por otra parte Pues nosotros tenemos Además de la protección Como área natural Protegida Al río La Silla Tenemos un plan integral Precisamente para controlar Y se trabaja Todos los días Y trabajamos En concientizar A nuestros niños A nuestros jóvenes Y hay 14 mil personas Que han tomado Estos talleres De concientización Y especialmente Lo hacen los niños Y los jóvenes Hicimos la unidad De cuidados ambientales Unicamp Que gracias a ellos Nos han alertado Cuando hemos tenido Incidentes En el río La Silla Tú sabes que hace unos meses Tuvimos una descarga fuerte Del arroyo seco Y cuando vi A través de ustedes En la mañana Muy temprano La noticia Pues en lugar de irme A un evento Como siempre traigo Mis zapatos de suela De tractor Me puse a caminar Hasta llegar Donde estaba Y llegué pues al arroyo seco Que ya nos había sucedido Porque el arroyo seco También confluye En sus aguas En el río La Silla Así que inmediato Con Monterrey Con Colosio Le hablamos agua y drenaje Para que hiciera La reparación Y poderlo rescatar Nos dolió muchísimo Ver todos los peces muertos Que había sucedido Pero en fin Pongo ese ejemplo Porque Unicamp Al igual que los vecinos Siempre son vigilantes De que el río La Silla Se conserve Y se conserve Con sus aguas limpias Porque ahí Habita flora Y fauna Cristina En el tema De los dineros De la lana Como anda Guadalupe Que cuentas hay En este momento Pues mira Dos años De este informe Y cinco años consecutivos Hemos logrado Disminuir la deuda En 28% Es decir Nosotros la recibimos En 661 millones Y el día de hoy Son 441 millones Es decir Logramos nosotros Bajar las 171 millones De estar en semáforo Así lo recibí En amarillo Por parte de la Secretaría De Hacienda O en ámbar Hoy está En verde De haber recibido Una calificación Crediticia Por parte De las consultoras Internacionales MXDBB Menos Hoy déjame decirte Es MX La verdad Es un trabajo Extraordinario Que se ha hecho Y la tesorería Se ha convertido En una tesorería Social En donde Logramos nosotros Poder Justo Aumentar Nuestros ingresos De los contribuyentes A los cuales Damos las gracias En 18% Porque Decimos En sus bolsillos Con nuestro descuento Solamente 1.3 millones De pesos Así que Pues son buenas noticias De la tesorería Que la tesorería Se ha vuelto Social Es un ente social Que trabaja Por la economía De las familias Hay buenas noticias Cristina ¿Qué sigue Para ti? Ya no puedes Relegirte Como alcaldesa ¿Hacia dónde va Su futuro? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué vas a hacer Cristina? Pues mira Primero Muy agradecida Por esta hermosa Oportunidad Que me han dado Los ciudadanos De Guadalupe Se me corta la voz Ha sido Un privilegio Estar con ellos Siempre Los quiero mucho Y seguramente Habrá un mañana Pero por lo pronto Hay que trabajar Nosotros tenemos Que intensificar Nuestro trabajo En seguridad Tenemos que ir Por una política social Más cercana todavía Más humanista De lo que hemos hecho Todo el equipo Y sin duda Pues el futuro Está en materia De preservar Nuestro medio ambiente Lo que es un regalo De Dios Y de la naturaleza Lo tenemos que conservar Y seguir trabajando En materia De desarrollo urbano Porque Guadalupe Es la ciudad Para crecer Siempre habrá Un mañana Cristina Una pregunta Y la última Así Así bien sincera Ahorita que anda El cambiadero De camisetas Cristina Díaz Salazar ¿Se queda donde está? ¿O no? Sí Sí Son muchos años Me inicié a los 17 años Y he tenido La oportunidad Que me ha dado La vida La línea De tiempo De trabajar Con mi partido Así que estoy Sumamente agradecida Pero como Dije hace un momento Especialmente Con los ciudadanos De Guadalupe Yo en lo personal A ellos Les debo todo Mi primera elección Como diputada local 1991 Tres veces Diputada federal Senadora Con resultados De ser El primer lugar De productividad En cámara De diputados De 500 Y 128 En los senadores Logramos En alcalde Como vamos Después de 5 años De un gran esfuerzo Ocupar el segundo lugar Es decir Es un esfuerzo No de Cristina Díaz Sino de todo un equipo De trabajo De servidores públicos Comprometidos Con las familias De Guadalupe Mucha Cristina Para rato Todavía Muchísimas gracias Felicidades Enhorabuena ¿Algún comentario final Cristina? Nada De todo corazón Muchas gracias A ustedes Por ser un medio Que me permite Comunicar Los momentos difíciles Que hemos atravesado Juntos Pero también Los momentos buenos Muchísimas gracias A los señores González Y a ti En especialmente También Con todo el cariño Y al arquitecto Benavides Que esperamos Su pronta recuperación Así será Claro que sí Gracias Cristina Enhorabuena Vamos al corte comercial Porque ya entramos A la tercera hora De este noticiero Y le tenemos Un regalito a usted Que siempre está Hasta el final Ahí viene lo bueno Ahí viene Adelante Vendemos muebles Vendemos climas Vendemos línea blanca Pases y colchones Ven a la subasta Estamos en Guadalupe Juárez Lincoln Santa Podaca Y San Nicolás Y ahora sobre Morones A la altura del Puente del Papa Bien Avenida Acapulco Cerca de la fe Vendemos muebles Vendemos climas Vendemos línea blanca Expo Quinceañera En Cintermex Domingo Primero de Octubre Juntos por tu sueño Expo Quinceañera Expo Quinceañera Valle de la Paz Líder en el sector funerario Pone a tu disposición Una gama completa De servicios personalizados Y diseñados Para satisfacer Tus necesidades Aproveche su promoción De un servicio especial Veinticuatro horas Desde cuatrocientos setenta Y un pesos mensuales En Capilla San Felipe Valle de la Paz Cincuenta años reinventando El acompañamiento funerario Hola ¿Cómo estás? Estás mucho más linda en persona Lo bueno es Que existe lo sabroso ¿Te has preguntado alguna vez Qué pasaría Si llegaras a faltar? Hablar de previsión Siempre ha sido complicado Sin embargo En Jardines de Juan Pablo Te ofrecemos Un accesible plan de financiamiento En propiedades Y servicios funerarios Acorde a tu presupuesto Ocho uno quince Veinte veintiuno veintiuno Jardines de Juan Pablo Tracepiendo Juntos ¿Te acerca esa fecha especial? ¿Y aún no tienes Dónde celebrarla? No te preocupes Festeja a lo grande En la terraza de Timoteo Cumpleaños Bautizo Despedida O cualquier evento Cómodas instalaciones Delicioso menú a tu elección Y el mejor trato Cotiza sin compromiso Regístrate en Rushbet.mx Y recibe gratis Doscientos pesos Además Duplicamos tu primer depósito Hasta tres mil pesos Para que apuestes Rushbet ¿Tu ropa se destiña Con el paso del tiempo? El mejor cuidado Para tu ropa Con el nuevo Más Color Que reduce pelusas Y bolitas Cuidando las fibras Y manteniendo los colores vivos Hasta cinco veces más Tu ropa como nueva Una vez más Con más color Vive la pasión del tenis profesional Del veintitrés al veintiocho de octubre En Tampico Las mejores jugadoras del mundo Estarán de vuelta Pasión Garra Garra Y entrega Vive al máximo El abierto Tampico Te estamos esperando Sabían que el mole nos conecta No importa si es rojo o verde Lo importante es compartirlo Es tradición que nos remonta Nuestros orígenes Receta que se transmite De generación en generación Así estemos en nuestra tierra O lejos de ella Doña María El mole que conecta A todos los mexicanos Doña María La tradición que nos une Desde el principio Tuvimos claro Que lo más valioso Que tiene nuestra ciudad Es nuestra gente Propusimos un gobierno Humanista En el que el desarrollo Integral de las personas Fuese el objetivo central De nuestro gobierno Apodaca Es una ciudad Humana Donde podemos juntos Decir Que en humanismo Apodaca Hasta hoy Al siguiente nivel César Garza Segundo informe de Apodaca Trabajo que se nota Lo que sentís que cae en tu piel Con Cicatricure Go Lift Puede cambiar Sube la comisura Alrededor de tu boca Renovando tu expresión Sube el contorno facial Por su efecto tensor Se re densifica tu piel Favoreciendo la firmeza Fórmula con péptidos Con oro Calcio y silicio Que reduce arrugas Gravitacionales En dos semanas Cicatricure Go Lift En H&B Siempre ahorras Compra un cereal De 310 gramos o más Y llévate gratis Un aceite mi tienda De 800 mililitros O bien Atún mi tienda En agua o aceite A 1390 Vigencia al 28 de septiembre Consulta restricciones En tienda y en línea H&B Lo mejor para ti Hola Te saluda Eric Solheim Rocha Y te invito a correr 5, 3 y 1K Y además Porque todos nuestros runners Lo querían Sumamos el 10K Diversión más ejercicio A correr familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo 1 de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete En trotime.com Y todas las sucursales Desde Innova Sport No faltes Te esperamos Música 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 El día de ayer Fue una jornada Muy complicada Hablando del tema De la vialidad En el área metropolitana De Monterrey El motivo Es que la falta de agua En varios puntos De la zona metropolitana Ha provocado Que los vecinos De diversas colonias Realizaran bloqueos De manera simultánea Le presentamos la historia Diversos bloqueos Se registraron La noche de lunes En el área metropolitana Por la falta de agua Dichas manifestaciones Se dieron luego De que a través De redes sociales Circuló el aviso De una protesta Civil simultánea Por el suministro De agua En al menos Seis puntos De diferentes municipios Música Uno de estos puntos Fue en la avenida Gonzalitos Y la calle Doctor Carlos Canseco En Monterrey Donde los manifestantes Cerraron tres carriles De la avenida En el sentido Del sur al norte Por espacio De diez minutos Ahí Relataran La problemática Por la falta De agua Tracentro Oiga ¿Cuál es la problemática Que tiene su domicilio? Pues que no nos dan agua Nos dan agua Cuando nos dan agua Nos dan dos, tres horas Y la cortan O dejan una hebrita Que no alcanza A llenar los tinacos Y luego un día no Y un día sí Pero luego de repente Empiezan a bajarla Y ya ¿El día de hoy tuvo agua? Ahora hubo Poca No hubo presión Pero hubo poca Queremos agua Queremos agua En la avenida Eugenio Garzazada Y Lázaro Cárdenas Al sur de Monterrey Un pequeño grupo De personas Bloquearon la avenida En el sentido Hacia Santiago Por espacio De cinco minutos En el lugar Elementos de tránsito Implementaron Un retorno Para evitar El tráfico Algunas de las señoras Que bloquearon la avenida Señalaron que no contaban Con el suministro de agua No dura el agua O sea Ya ahorita ya Ya no hay En la llave ya no hay ¿Qué diría Allí a las pilas? No Pues que se pongan las pilas O sea Que también vean por nosotros Por acá Por la Altamira O sea No es justo Nada Ni luz Al no ver agua No hay luz Por la bomba Por la bomba Sí ¿De qué hace? ¿Cuánto pasa esto? Ya Muy seguido Ya no Porque Al luz de la luz Y sabe que Hacen un pegamento Así de alambre Y vuelve Se vuelve a ir Aquí empieza el bloqueo En la colonia O sea No van a poder salir Otro de los bloqueos Ocurrió en la avenida Carlos Salinas de Gortari En la colonia Ex Hacienda San Francisco En el municipio De Apodaca Donde los manifestantes Bloquearon ambos sentidos De la avenida Queremos agua Queremos agua En García Con el grito De queremos agua Algunas personas Bloquearon la vialidad En la avenida Lincoln A la altura De la colonia Los Parques Cerrando Un sentido De la vía Otro punto Donde hubo bloqueo Por la falta De agua Fue en la carretera Apodaca Juárez A la altura De la colonia Villa San Carlos En el municipio De Juárez Donde algunos ciudadanos Cerraron un sentido De la vía Incluso Atravesando un vehículo También circuló Una imagen En la que algunas personas Con pancartas En mano Cerraron la vialidad De la avenida Venustiano Carranza Y la calle 16 de septiembre En Monterrey Así fue como La noche de lunes Ocurrieron diversas Manifestaciones Y bloqueos En varios puntos De la metrópoli Tras el llamado A protestar A través de un aviso Que circuló En redes sociales Sin que se informara Quien convocó A dicho movimiento En el que se vieron Afectados Cientos de automovilistas Y que provocaron La movilización De diferentes autoridades Con imágenes De Daniel Vázquez E información De Edgar Plata Telediario Ley de Estrada Queremos agua Queremos agua Queremos Hay billete Ahí hay billete Porque está bien caro El aguacate No deje nadita Pero ráspele Así todito Con la cuchara Hasta el ombligo Mano Ráspele Está bien caro El aguacate Y el limón Y luego si ya lo hace Guacamole Todavía más ¿No? Eso ya es un lipo Todavía más Entonces vamos Vamos con esta nota ¿Cómo se comportaron Este fin de semana Los precios De las frutas Verduras Y alimentos La novedad Sin duda Es el aguacate Que hace siete días Rondaba los 90 pesos Por kilo Hoy se comporta De una mejor manera Para el bolsillo Aquí el repaso De los precios De los productos De la canasta básica Y es que luego De poner en jaque La economía De los regiomontanos Al menos este fin de semana Se pudo leer En carteles de mercados Y centrales de abasto En precio promedio De 50 pesos por kilo Sin embargo Como se lo reiteramos En este repaso de precios No se sorprenda Si repentinamente El aguacate Vuelve a incrementarse Por distintas situaciones Que atraviesan Entidades productoras Que van desde el clima O incluso Hasta la inseguridad Pero no todo Son buenas noticias Ya que otro producto Que usted utiliza Comúnmente en su cocina Se disparó En cuestión de días Como lo es el limón Luego de una tregua En la que se podía leer En letreros En un promedio De 35 pesos por kilo Ahora se observa Incluso Hasta en los 50 pesos por kilo En mercados Y centrales de abasto Por su parte Otro producto Que poco a poco Se ha elevado Es la papa Que ahora ronda Los 30 pesos por kilo Luego de no rebasar Los 20 pesos A inicios de este 2023 Fuera de estas frutas Y verduras No hay mucha novedad Con productos como El tomate En 18 pesos por kilo El chile serrano Y sus 22 pesos El jalapeño En un promedio De 20 pesos por kilo El plátano Que ronda los 20 pesos Y la cebolla Que vuelve a precios Aceptables Y se observa En un mínimo De 12 pesos por kilo Por su parte El huevo También sigue En niveles aceptables Y no rebasa Los 80 pesos por tapa Para complementar Los alimentos De la ganasta básica El frijol Sigue rebasando Los 30 pesos por kilo La pierna de pollo Se mantiene En un promedio De 33 pesos La carne molida También sigue En un rango De 70 pesos Y el filete tilapia Se reporta Con un precio cercano A los 78 pesos por kilo Lo anterior Se complementa Con el precio De la tortilla Que en la mayoría De los establecimientos Que la ofertan Se puede observar En un promedio De 23 pesos por kilo Telediario Pedro Delgado Dos de la tarde Con 12 minutos Momento de marcar Una pausa Quédese con nosotros Aquí en Telediario Los partidos de rayado Son una experiencia Con el nuevo bono De bienvenida De codere.mx Regístrate Y recibe Hasta 5 mil pesos Con tus primeros Trece pósitos Así podrás llevar Tu pasión Al siguiente nivel Y vivir una experiencia Codere Casa de apuestas Oficial De rayados Las mejores apuestas Deportivas Y slots Están en Netabet Regístrate ahora Y te duplicamos Tu primer depósito Hasta de 500 pesos Sin rollover Solo tienes que ingresar Tus datos A www.netabet.com.mx Validar tu cuenta Y al realizar Y al realizar Tu primer depósito Te reflejamos Tu bono Automáticamente Así de rápido Y fácil La diversión No se detiene Con Netabet La mera neta De las apuestas Nos comprometimos Vamos a transformar Guadalupe En la ciudad Para crecer Y sí que hemos crecido En la inteligencia De nuestra policía Para disminuir Los delitos Refrendamos El primer lugar En detenciones Por delito Bajamos los reportes De violencia familiar Y participamos Coordinados En acciones relevantes Ciudad Guadalupe La ciudad Para crecer Marc Anthony En concierto Viviendo Tour 2023 Presentado por GNP Seguros Vivir es increíble Primero de noviembre Estadio Móvil Super Boletos En Ticketmaster Ya sea tu cuerpo O el de los que más quieres Lirio Limpia Y protege tu piel Lirio Cuidado natural Para nuestra piel Bienvenidos A la gran venta Imper De Comex Estamos celebrando Con 10 y 15% De descuento En atlantes térmicos E impermeabilizantes Roof Mastic Aprovecha 3, 6 y 9 meses Sin intereses Protege tu casa Del calor y la lluvia Con la gran venta Imper De Comex Solo entiendas Comex Celebramos nuestra independencia Con orgullo y alegría En la compra o recarga De cualquiera De nuestros planes Obten un 15% De descuento Vigencia Del 11 al 22 De septiembre De 2023 Móvil Celebremos en grande Conócenos Móvil Punto MX Date cuenta Del tufazo Que traes Felicidades Eres el cliente Número 7 Ganaste unos clorets Sortudote El mal aliento Está en boca de todos Cuenta con clorets plus Para neutralizarlo Y sigue tu día Clorets Que tu boca Hable increíble de ti Con Saba Buenas noches extra Duerme toda la noche A tu manera Y deja atrás Todos esos molestos trucos Que tenías que hacer Para no mancharte Porque su nuevo diseño Te da extra cobertura Y extra protección En la parte de atrás Tu periodo no duerme Pero tú sí Saba Libertad de sentirte cómoda ¿Listas para el ensayo? Cuando la tos Empieza a sonar Tukele infantil Su fórmula con Evera Helix Desinflama las vías respiratorias Alivia la tos Y expulsa las flemas Y sabe rico Ahora todos menos la tos Tukele infantil Expulsa las flemas De manera natural Horror Fest 2023 Este 30 de septiembre El primer de octubre En Sinterment Invitados especiales Violet McGrath De Megan Mason Chess Y Madeleine McGrath De Black Foam Además Dos casas del terror La batilla Y Horror Experience Un punto de disfraces Y mucho más Informes en Horrorfest.mx Genoprasol presenta su producto Para la colitis QG5 Los síntomas de la colitis Se pasan con QG5 ¿Piedro inflamado? En QG5 se te pasa ¿Dolor de estómago? En QG5 se te pasa ¿Gases? En QG5 se te pasa ¿En 5? Sí En QG5 Su fórmula con extracto De sirium guajaba Alivia desde la primera toma Por eso en QG5 se te pasa De la familia Genoprasol QG5 Para la colitis Se acerca El especial más terrorífico del año La fiesta del terror Próximamente Hola Te saluda Eric Solheim Rocha Y te invito a correr 5'3 y 1K Diversión más ejercicio A correr familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo 1 de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete En Trotime.com En Nova Sport No faltes Te esperamos ¡Ey! Ya estamos listos Estamos listísimos Estamos listísimos ¿Cómo estás Eric? Pues muy contenta De venir a invitarlos Junto con el perrito Sultán obviamente Porque ya se acerca A la carrera más importante De Monterrey Obviamente a correr familia 2023 Ustedes saben que es un evento Padrísimo y totalmente familiar Así es que váyanse preparando Es este próximo domingo Eric ¿Ya estás listo? Estamos listísimos ¿Cuál te vas a aventar? ¿Están listos? Sí Yo el 5K 5K Yo también Fíjate que el año pasado Estuve por ahí en la carrera Nos aventamos el 5K Mis hijos y yo Hoy vamos a repetir Y pues bueno Esta edición Eric Es muy especial Porque aparte de ir Toda la familia También te puedes llevar A tu mascota Entonces está increíble Hay categoría de 1, 3, 5K Y porque todos los corredores Lo pidieron Este año Eric Se acerca Y se agrega El 10K Así es que Es diversión Más ejercicio Ambiente familiar Unión familiar Y por supuesto Inculcar el deporte ¿Cómo le hacemos para ir? Solamente tienes que inscribirte En Trotime.com O bien en cualquier sucursal De Innova Sport Así es que Ya lo sabes Este domingo Primero de octubre No hay excusa Para activarse E ir al estadio Móvil Super Ahí a las 7 en punto De la mañana Se da el banderazo De salida Y que yo veo Muy en forma A mi amigo El perro Sultán Mira nada más Yo creo que Él hasta el 10K El 10K Se va a aventar Ahí en el estadio Móvil Super Aprovecha esta oportunidad Para tener Diversión Más ejercicio En Acorrer Familia Multimedios 2023 1K 3K 5K Y hasta 10K Oye Eric Y aparte quiero que sepas Que va a haber regalos Va a haber sorpresas Porque entre todos los participantes Se va a rifar un viaje a Cancún Todo pagado Tú no te vas a preocupar Ni por los vuelos Y es que además Es todo incluido Y eso no nada más Es para los ganadores Todos participan Además hay muchos premios más Desde las 5.30 de la mañana Eric Va a estar abierto El estacionamiento Es totalmente gratis También así es que Pues padrísimo Los esperamos Además tú sabes Que va a haber Muchas activaciones Desde temprano Para que se diviertan Los pequeñitos Antes, después del evento Y por supuesto Durante la carrera Disfrutar de esta carrera Tan esperada De Acorrer Familia Multimedia Por supuesto Marilu Usted no se puede perder De esta gran experiencia Acorrer Familia Ahí vamos a estar En el Estadio Móvil Super Este domingo Primero de octubre Desde muy Desde muy temprano Va a ir penurias Va a ir bolita Va a ir todo el equipo Los 30 Ahí vamos a estar todos Yo voy a estar A las 6.45 puntualita Dando la activación El calentamiento Para antes de salir A la carrera El perrito Sultán Me va a estar acompañando También Arleth Fernández Así es que Todo listo Para correr Familia 2023 Los esperamos Vámonos perrito Vamos En Mércote Esperan las frutas Y verduras más frescas Papa blanca 26.99 el kilo Naranja 19.99 el kilo Manzana golden en bolsa 22.99 la pieza Y filete de mojarra De granja A 59.99 el kilo Vigencia el 28 de septiembre Con Mércote La frescura Llega directamente De la huerta A mi casa En el pollo loco Come delicioso Pagando menos Con nuestros nuevos combos Para ti De dos o tres piezas De pollo Más complementos O para toda la familia Con ocho Doce O dieciséis Piezas más complementos Con nuestros nuevos combos Lleva más por menos Además Todos incluyen Tortillas Totopos Y salsas ¡Vaya loco! Atrívete a experimentar Las artes a la calle Festival Internacional de Santa Lucía Del veintitrés de septiembre Al cinco de noviembre Disfruta En cuarenta y cuatro días Trescientos noventa y nueve eventos Música Danza Teatro Cine Diálogos Y mucho más Consulta la programación En triple W Punto Festival Santalucía Punto Gov Punto MX Y vive La pasión De las artes Bienvenidos a la gran venta Imper de Comex Estamos celebrando Con diez y quince por ciento De descuento En atlantes térmicos E impermeabilizantes Roof Mastic Aprovecha tres, seis y nueve meses Sin intereses Protege tu casa Del calor y la lluvia Con la gran venta Imper de Comex Solo entiendas Comex Seguimos trazando la ruta Marcando el ritmo Recorriendo el camino juntos Como lo hemos hecho Desde nuestra llegada a México Somos el latido eléctrico De la movilidad El futuro es hoy Jack Pure Electric En el nuevo Santa Catarina Le dimos un descontón A la corrupción Para darte un descuentazo En el predial ¿Cómo les fue señora? Súper Ya me dieron el borrón Y cuenta nueva Vine a pagar mi predial Y me hicieron mi descuento Y ya estamos al corriente Y cuenta nueva Ya estamos al corriente Acude a la Torre Administrativa De Santa Catarina Para más información Te esperamos Estamos para servirte Ahora sí que se agradece el borrón Borrón y cuenta nueva Gobierno del nuevo Santa Catarina Del 27 al 29 de octubre Cielo mágico Aquí está la magia Buscas artículos de papelería Suministros y más En Torcán Papelera Precios de primera Contamos con una amplia variedad De productos de la más alta calidad Más de 29 años Nos respaldan Ofrecemos precios accesibles Para mayoristas Y menudistas Atención 100% personalizada Visítanos En nuestras ocultales Hay de adrede En Codere.mx Tu bienvenida es toda una experiencia Regístrate para jugártela Con el nuevo bono de bienvenida De hasta 5 mil pesos Descarga la app Y disfruta de una experiencia Codere Cuando el camino nos reta Estamos siempre listos Con amortiguadores Que exceden el desempeño De equipo original Que ofrecen 50% más durabilidad Que otras marcas Y hasta 4 años de garantía Duralast Refacciones hechas para durar De venta exclusiva en AutoZone La forma más efectiva De aliviar una gripa Y la influenza tipo A Es eliminando al virus Este es XL3BR 1. Combate al virus De la gripa E influenza tipo A Y 2. Alivia los síntomas 50% más rápido Es la fórmula antiviral Con el mayor poder analgésico Soy el doctor Mario García Y como experto Te recomiendo XL3BR Hola Te saluda Erick Solheim Rocha Y te invito a correr 5, 3 y 1K Y además Porque todos nuestros runners Lo querían Sumamos el 10K Diversión más ejercicio A correr familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo 1 de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete En Trozain.com Y todas las sucursales De Innova Sport No faltes Te esperamos Tramitar mi INE es valioso Porque me identifica Y nos une El fentanilo es una de las drogas Más peligrosas que puedes probar Es muy difícil detectarlo No tiene olor ni sabor Te lo pueden ofrecer en polvo blanco Pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel También lo mezclan con gotas para los ojos O aerosol nasal O lo añaden a dulces o golosinas Por eso Cuando te ofrezcan cualquier sustancia La que sea Nunca aceptes Si te drogas Te dañas La felicidad que necesitas Está en ti Con tu familia Tus amigos Y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Por si usted no lo vio Nosotros se lo pasamos en vivo La entrevista en el exterior De Palacio de Gobierno Habló el secretario de Seguridad Gerardo Palacios Pámanes Habló también el licenciado Pedro Arce Jardón Que es el encargado del despacho De la Fiscalía General de Justicia Ambos mencionaban Que los hechos violentos Que se han vivido En las últimas 24 horas En Nuevo León Se deben a una Purga De un grupo delictivo Así lo dijeron Víctor Antonio González Garza Adelante con los detalles Gracias licenciada Buenas tardes Así es Fue alrededor de la una de la tarde Con cinco minutos Cuando ambos funcionarios Salieron de esta reunión De seguridad extraordinaria Que se celebró en el Palacio de Gobierno A mediodía En el cual estuvieron convocados Tanto la Secretaría de Seguridad Es decir, Fuerza Civil La Fiscalía General de Justicia Y también Pues autoridades del orden federal Tanto de la Sedena La Secretaría de la Defensa Nacional Como también de la Guardia Nacional Para abordar este tema Que sin duda Durante la madrugada Y también durante estas primeras horas De la mañana Ha llamado suficiente la atención Por toda esta cantidad De restos humanos Encontrados en diversos municipios Del área metropolitana de Monterrey Y sobre todo Como lo vemos en el súper En pantalla Esta frase Es la que llama la atención Gerardo Palacios Pámanes Aseguraba que todos estos Restos de cuerpos Se debe a una purga Dentro de un grupo delictivo Que tiene su Pues digamos Su operación O su principal base de operación En el vecino estado de Tamaulipas Y que se debe a presuntas Deslealtades Por parte de algunos miembros Que aparentemente Se encontraban infiltrados Dentro pues de este grupo Y posteriormente Bueno Se dan estas ejecuciones Y posteriormente Todos estos cuerpos desmembrados Pues ahora sí Que son repartidos O son dejados En distintos puntos Del área metropolitana En total Se trata de siete acontecimientos Que ocurren en los municipios De García De Santa Catarina De Juárez De Apodaca De San Nicolás Y también Del municipio de Monterrey En algunos de estos puntos Sí hay cámaras Y mencionaban Ambos funcionarios Que van a estar en coordinación De momento Pues prácticamente Ya a la brevedad Iban a estar solicitando A los municipios Las respectivas Videograbaciones Sabemos que por ejemplo En los acontecimientos Que suceden En San Nicolás En la zona De la colonia Anáhuac Así como también En el cruce De la avenida Nogalari Múnich Hay cámaras De seguridad Entonces podrá ser visible Pues el momento En el que Pues son arrojados Estos cuerpos Pues a la vía pública Prácticamente A las calles A las banquetas Y también En algunos otros Pues acontecimientos Como lo es el que ocurre En Santa Catarina Y en García Pues también será un poco Más difícil Debido a que es una zona Carretera En donde no hay precisamente Cámaras de seguridad Si le parece licenciada Vamos a escuchar Tanto las palabras De Pedro Arce Jardón Encargado del despacho De la fiscalía Así como también De Gerardo Palacios Pámanes De la Secretaría De Seguridad del Estado Esta tarde Fiscalía General De Justicia Del Estado Autoridades Del Gobierno Federal Y la Secretaría A mi cargo Para intercambiar Información En torno a estos hallazgos Que hubo En distintos municipios Del área metropolitana De cuerpos inertes Y tenemos varias líneas De investigación Que hemos compartido Y en las que hemos coincidido Con Fiscalía General De Justicia del Estado Y con la FGR ¿Cuáles son estas? Bueno, la principal Y a reserva Lo que diga el señor Fiscal General De Justicia del Estado Lo que nosotros Compartíamos Y visualizábamos Será una purga Al interior De un grupo Del crimen organizado Que tiene su principal Residencia En Tamaulipas En virtud de Algunas deslealtades Al interior De su organización Como ciudadanos Licenciadas Estamos preocupados Por lo que acontece En el área metropolitana De Monterrey Ante este cuestionamiento Las autoridades mencionaban Que van a seguir En patrullaje Y también sobre todo Coordinados Con los municipios El Estado La Fiscalía Y por supuesto También las autoridades Del orden federal Para hacer la vigilancia Que corresponde Y que no se vuelvan A presentar Más hechos delictivos De esta naturaleza En el Estado De Nuevo León Gracias compañero Es la hora De la información Del clima Dicen que va a llover Poquito Pero que va a llover Pues hay que estar preparados Vamos con Sandy Talk Adelante guapa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Qué bueno que siguen con nosotros Aquí en Telediario Yo más que lista Por supuesto Como todos los días Con los detalles Y el reporte meteorológico Que estaremos experimentando A lo largo de la República Mexicana Por supuesto Norte y noreste del país Y en la ciudad de Monterrey La temperatura máxima En los 35 grados Se ha moderado En comparación A días anteriores Pero también está latente La probabilidad De algún chubasco De forma muy aislada Y principalmente Hacia la zona De las sierras O montañosas Esta noche Algunas nubes Y 30 grados De temperatura Para finalizar Esta jornada ¿Qué esperamos Dentro de los próximos 5 días? Preste mucha atención Durante este miércoles Algún chubasco aislado En un 20% No se descarta 24 con 35 36 grados Para este próximo Jueves, viernes, sábado Y domingo Con máximas de 34 A 35 grados Y un cielo soleado Dominando Para que lo considere Son los detalles Y el reporte meteorológico Pero antes de despedirme Quiero platicarles Que estamos muy emocionados Y es que el espectáculo musical Más impresionante del mundo Llegó a Show Center Complex Coca-Cola sin azúcar Te invita a Disney The Lion King Por primera vez en Monterrey Directo desde Nueva York Estamos listos Para disfrutar El musical número 1 The Lion King Toda la magia Ya te va a cautivar En esta historia Que está tomando vida En Show Center Complex Con una megaproducción Inigualable Y nunca antes vista En nuestra ciudad Con todos tus personajes favoritos Como Simba Mufasa Nala Scar Las Llenas Y desde luego El famoso Timón y Pumba Vive la experiencia De Disney De Lion King En Show Center Complex Ubicado en el corazón De Valle Oriente Junto a Fashion Drive Ya quedan los últimos boletos No te lo puedes perder Además Hay promociones De hasta 24 mensualidades Con tarjetas participantes Ven con toda tu familia Recuerda Coca-Cola Sin azúcar Te invita De Lion King En Show Center Complex Que estará hasta este próximo Primero de octubre Adquiere ya tus boletos En superboletos.com Y en taquillas De Fashion Drive Y Show Center Otro nivel De entretenimiento Coca-Cola sin azúcar Presenta The Lion King Vive una de las producciones Más impresionantes Directamente Desde Broadway Disney's The Lion King En Show Center Complex 19 de septiembre Al 1 de octubre 16 funciones Boletos En superboletos.com Y taquillas de Fashion Drive Y Show Center Complex Otro nivel De entretenimiento Te informa Patricio Lozano El alcalde más joven De México Hoy Las mismas armas Que tienen policías De Estados Unidos Las tiene la policía De pesquería Hemos acercado Puntos de enlace Para reducir Tiempos de respuesta Ante emergencias ciudadanas Fortalecimos la vigilancia Y operatividad En todo el municipio Con nuevas unidades Ahora Nuestros elementos Tienen de los mejores sueldos De todo el estado Prestaciones de ley Y seguro social Concluimos la segunda etapa Del Instituto de Formación Y Perfeccionamiento Policial Sin duda Será semillero De buenos policías Soy Patricio Lozano Y seguiré contigo Segundo informe de gobierno Pesquería Dos años logrando más Bienvenidos al programa De recompensas Coppel Max Donde tu dinero Vale max Y con mi dinero electrónico De Coppel Max Puedo comprar un nuevo vestido Para dejar de remendar este Claro que sí ¿Y un desmaquillante? Así es Yeah Señor conductor Con el dinero electrónico Que gané por mi cafetera ¿Puedo comprarme esta taza? Por supuesto ¿Oyeron? Wow Y con mi dinero electrónico Puedo comprarme unos tenis ¿Tenis? Sí, nadie te ve a los pies Gana dinero electrónico Con el programa de recompensas Coppel Max Donde tu dinero Vale max Los Tigres del Norte En concierto Siempre contigo, Tor 20-23 Ya está cerrada El 20-21 de octubre Arena Monterrey Los Tigres del Norte En concierto Preventa en superboletos.com Y en taquilla Presentado por Samora Live Y Signia Live Atención, un día más Las 10 horas más baratas del año Con descuentos adicionales En super colchones Esta oportunidad no se repetirá Las 10 horas más baratas del año Con todo aún más rebajado Cerramos hasta las 10 Bienvenido a AutoZone ¿Dónde recojo el pedido que hice en línea? Vamos por acá ¿Y se puede recoger cualquier día? Ajá ¿Incluso en domingo? Sí En AutoZone estamos para ti Realiza tu compra en línea Y recoge en tienda en una hora Además, tenemos la mayor variedad Y las mejores marcas de aceite Con AutoZone ¡Pasa la segura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Transmitimos los mejores eventos deportivos. Ambiente 100% familiar. Visítanos en cualquier de nuestras dos sucursales, Magma Towers y Sendero Divisorio. Somos el búfalo rojo. ¿Sale la tos, pero la flema no? Expúlsala con tu col de miel. Su fórmula con miel de abeja 100% natural expulsa las flemas y descongestiona el pecho, aliviando además la irritación de garganta. La flema se va, tu tos también. Tu col de miel. Expulsa las flemas. Mi trabajo es que tú tengas trabajo. Por eso hay más inversión, porque nos tienen confianza. Y donde hay confianza hay paz, bienestar y esperanza. Un escobedo más moderno, más justo y más próspero. Una nueva ilusión, un mejor futuro, una nueva razón para ser felices. Soy Andrés Víjez. Soy tu alcalde. ¡Víjez conmigo! La mejor cobertura en tiempo real de la ciudad. En Telediario, Escuadrón Vial. Larga fila de vehículos. Mucha precaución, automovilistas. Eváforos descompuestos. Carga vehicular, vente y pesada. El equipo del Escuadrón Vial están siempre listos para mantenerte informados sobre las últimas novedades y alternativas de tránsito. Desde concesiones hasta accidentes. Te mantendremos al tanto de lo que ocurre en las calles de nuestra ciudad. Escuadrón Vial, solo por Telediario. Amigos, ¿qué creen? Se queda un día más. Diez horas. Diez horas llenas de ahorro. El día de hoy, Super Colchones continúa con las horas más baratas del año. Si estaban pensando en comprar un colchón, es hoy. Hoy es la mejor oportunidad para cambiar su colchón en las diez horas más baratas del año. No lo pienses más. Hoy todas las sucursales de Super Colchones estarán abiertas hasta las diez de la noche para ofrecerle más tiempo para que dé la vuelta y encuentre su colchón ideal solamente hasta las diez de la noche. Aproveche estos descuentos adicionales y todo, todo súper rebajado. Así es que ya lo saben, a Super Colchones. Un saludo muy especial. Porque me contaron, ya ve que uno tiene orejas y, ¿cómo se llama? Ojos por donde quiera, que anda muy contento el joven alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, y su esposa, Olga Malia Villalón Tova. Porque así lo recibió Olga Malia el sábado pasado al señor alcalde cuando llegó a su casa y le dijo, Mira, te tengo una novedad, vas a ser papá por tercera ocasión. Ellos ya tienen dos hijos, David de seis y Pablo de cuatro añitos. Y todo esto fue el sábado pasado en la noche cuando regresa a su santo hogar después de trabajar arduamente. Y su esposa Olga lo sorprendió con esta noticia. Así como lo estamos viendo. Entonces, con globos grandes y con el número tres y la palabra baby. Ok, enhorabuena para los papás, los hermanos mayores y para toda la familia. Y será que venga con torta bajo el brazo este nuevo integrante de la familia. Será una princesa. Pues ya lo veremos y lo sabremos pronto, ¿verdad compañero? Muchas felicidades, alcalde. Felicidades para toda la familia. Exactamente, muchas, pero muchas felicidades. Oiga, y nuestro compañerito Maluma, que usted lo conoce. Nosotros le decimos Maluma porque le da un parecido al cantante Maluma, pero su nombre de pila es Francisco Alejandro Moreno Presas. Cumplió 30 años el sábado pasado. Su mamá Irma Presa Chacón, su papá Guillermo Loreno, este, muy contentos. Él nació en 1993 en el hospital de ginecobstetricia, en muy temprano, bueno era temprano, 9.45 de la mañana. Aquí está muy pensante, ¿qué va a hacer con el resto de su vida? O estará pensando en esa comida favorita que son los chilaquiles en salsa verde y el burrito del pollo loco. Ok, es licenciado en la carrera de comunicación y va a cumplir seis años trabajando en multimedios. Y está dentro del staff de Telediario Mediodía. Allí está viendo una paloma, pero mírelo, ahí está Maluma. Maluma, te queremos mucho. Y si viera usted cómo corre, no hombre, es una gacela. ¡Qué bárbaro! Gracias, Maluma. Tiene muy bonita sonrisa y está esperando el regalo de todo el staff, que somos 31 con él. Pero hay que brindarle un buen regalo, un pastel, el resto de los 30. Muy bien. Te queremos, Maluma, te queremos. Te queremos, retiarto. Oiga, y también saludamos a Minerva, tenemos a Minerva, Minerva de Canini. Ella vive en la colonia Las Brisas. Ahí está, con una sonrisa así envidiable, con un extraordinario sentido del humor y siempre muy contenta. Ayer estábamos en Supercolchones de Gonzalitos y llegó a decirnos que vive por la calle Puerto Vallarta, es maestra y vive ahí en la colonia Las Brisas. Mine, muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste. ¿Ok? Gracias. Oiga, y luego, mire nada más, las fotografías que nos hacen llegar a este telediario mediodía. Esta guapa señorita se llama Dafne Maldonado. Es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y qué cree, el pastel y la fiesta de cumpleaños, tuvo la temática, la temática de una servidora. La verdad que me sorprendió muchísimo el mensaje. Nunca pensé que estaría mi cara en un pastel y en la decoración de una oficina. Pero bueno, pues la vida nos sigue sorprendiendo día con día. Muchas felicidades, Dafne Paola Maldonado Rodríguez, originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y desde allá nos ve en la colonia Azteca. Cumplió el 9 de septiembre, era sábado, 22 añitos. Se festejó con familia y amistades. Y fíjate con el... ¿Qué tal? Fíjate. No cabe duda que fue una fiesta horonda. Es que dice que a ella le encanta este noticiero. Hoy no más, mira. Fíjate, dice que le encanta... ¡Ya comió, compañero! Muy buena. Le encanta Luis Carlos y Eric también. No, 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 no. Qué buena chica. Ya terminó su licenciatura en comunicación. Y bueno, le gusta hacer contenido para las redes sociales. Porque le gusta todo lo que tenga que ver con el medio de comunicación. Ha participado en la televisión de la Universidad de Tamaulipas dando la información del clima. Por eso la vimos ahorita. Muy bien. ¡Felicidades! Muy bien, Dafne, Paola, Maldonado, Rodríguez. Gracias. Te debíamos tu saludo desde el pasado 9 de septiembre, pero todavía estamos en septiembre. Oiga, Lick, imagínese, talento 1 y talento 2 en tus fiestas y posadas. No les des ideas. Llevando el pastelito así. Anda, no les des ideas. Bueno, cerramos la cortinilla de Saludos Sorondos. A la memoria del corazón se llama agradecimiento. Todo lo que usted ve, porque ya se ha hecho una tradición, ¿verdad? Con los partidos de fútbol, que si ganó Tigres, que el Clásico, etcétera, etcétera. Pero hay un mundo de gente que lo hacemos con el corazón, en verdad. Y le imprimimos horas, horas extras a nuestra chamba, ¿ok? Desde Rosy Ramírez, el compañero ingeniero Pillo de la Rosa, Cristóbal Romero, Harry. Ahora participó muy activamente Jerry Garza. Pero es un mundo de gente que nos entregamos a esto. Y nos gusta hacerlo con el corazón. Pero también hubo gente que participó porque les hablamos. Esa idea del ataúd estuvo extraordinario, aunque muchos rayados me dijeron, te la bañaste, te la bañaste. Pero pues fue de la agencia funeraria Lozano. El encargado es Alberto Lozano Zapata. Tenemos los nombres, Charro Impresos, por favor. Los nombres, señor. De mi güera hermosa, la güera de los globos, que es Jessica Lisbeth Góngora Ramírez. También la gran china, la gran china fiesta, que son los patrocinadores de los globos de ayer. Y entonces, pues ahí están en Colegio Civil, entre Juan Ignacio Ramón y Allende. Y también, ay, mi amigo, este, el de Muxo Estudio. Y yo, híjole, me hace cantar. Y yo le decía a Hernán Valdés, no canto, Hernán. Claro que canta, licenciada. Claro que es entonada. Pero desde aquí lo mando a saludar a Hernán. Verdad que está allá, fuimos a una colonia, ¿cómo se llama la colonia? Residencial Vidriera. Y nos dio una atención personalizada. Hernán Valdés. ¿Ok? Yo ahí, pues, oronda, ya sabes, pues, con el ataúd. Yo, bueno, oiga, también, este, lo de las trenzas, gracias, eran trenzas o eran rastas, rastas. A Nancy Salón, que está ahí en 15 de mayo, y Cuauhtémoc. Este, también Cintia García de Pintacaritas. Este, ¿quién más? Sara Arangel, ¿quién más charro? Bueno, hubo mucha gente que participó. Tanta gente, Luis Carlos, Luis Carlos me odia, me odia. Le vi una mirada así muy, no pude dormir esa noche, anoche no pude dormir, mira, mira. No, yo, pues, ya sabes, es mi momento cada vez que ganan. No hay dos, pero hay mucha gente. ¿Mandy? Usted nomás ve a dos gente. Sí, usted tal vez ve nada más a Luis Carlos y a una servidora, pero hay mucha gente detrás de todo esto. Y, y este, y ahí estamos, ¿mandy? Horas de trabajo. Horas, horas de trabajo desde el viernes, luego parte del sábado, pero, no, hombre, ya el golpe de calor ya nos andaba ya desde temprana hora, ya en el volcán, el domingo. Sí, pero que sepa siempre el auditorio que todo eso es por usted. Claro, claro, porque la gente lo pide. A través de las redes dicen, ya quiero ver a María Julia Lunes, cómo va a poner a Luis Carlos, o viceversa, ¿verdad? Sí, que la carrilla es, hay que aguantar la carrilla, Nick. Pues sí, pero regularmente yo siempre gano, yo siempre, este, entonces, pues, la carrilla es el pobre de Luis Carlos Ortiz. Bueno, pero muchas gracias a todos por su tiempo, por su cariño y el rating que marcamos. Muchísimas gracias. Ay, esa la compré, porque la vi, ese es un moño de, de, de cabello, así de chongo, pero la vi, dije, este se lo pongo a Luis Carlos, dije ahí. Muy bien. No, le quedó muy bien, se ve muy bien, guapetón. Bueno, vámonos al corte y regresamos con la parte final de este noticiero. Dale, tiguerés, dale, tiguerés, dale, tiguerés. María Julia, la fuente. Un diámetro de conocido sentimiento. ¡Tiguerés, tiguerés, 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 tiguerés. Ejemplo es Nuevo León en toda la nación. Su magia es el trabajo y la de mí. Nuestros amigos de Plazo Sendero tienen grandes sorpresas para festejar su aniversario, porque el mejor día del año está de regreso y ahora es más grande. El Megadío Sendero es igual a producto gratis, así como lo escuchas. Ven a Plazo Sendero este 17 de octubre y disfruta de un delicioso combo de KFC completamente gratis. Visita cualquiera de las Plazo Sendero y disfruta de tu combo de KFC, porque Plazo Sendero la haces tú. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 26.99 el kilo, naranja 19.99 el kilo, manzana golden en bolsa 22.99 la pieza y filete de mojarra de granja a 59.99 el kilo. Vigencia el 28 de septiembre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Mientras tú tiras comida, 230 mil personas de Nuevo León viven con hambre. Ayúdanos a eliminar el desperdicio de alimentos. Comparte. Sé parte de Hambre Cero. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Menos tráfico, más vida. A veces menos es más. Como Pan 00 Bimbo, con 0% azúcar y grasa añadidas. Con 00 Bimbo, menos es más. En el Departamento de Urgencias de Cristos Muguerza Alta Especialidad, estamos preparados para brindarte la asistencia médica necesaria en caso de una emergencia. En nuestro Departamento de Urgencias, la vida no espera. Estamos aquí para ayudarte en tus momentos más críticos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En las calles hay todo tipo de conductores expertos. Como Ramón, experto en atajos. O Rocío, experto en llegar a tiempo. O Emiliano, experto en velocidad. Para cada experto del volante está Quaker State. La línea de lubricantes diseñada para todo tipo de desempeño. Expertos en todo tipo de motores. Quaker State, tu copiloto. La vida solo da una oportunidad. Nosotros dos. Con Sorteo Educativo tienes dos posibilidades de ganar. Un premio al instante de hasta 150 mil pesos. O un premio ahora de 15 millones de pesos. Participa en Sorteo Educativo. Compra tus boletos. Sorteos Tech. Ganas más cuando das. Bienvenidos a la gran venta ímper de Comex. Estamos celebrando con 10 y 15% de descuento en aslantes térmicos e impermeabilizantes Roof Mastic. Aprovecha 3, 6 y 9 meses sin intereses. Protege tu casa del calor y la lluvia con la gran venta ímper de Comex. Solo entiendas Comex. ¿Todavía usas un maquillaje común? Cicatricure Color Inteligente Quita Arrugas. Maquilla adaptándose al tono de piel. Difumina arrugas con efecto instantáneo y las trata progresivamente. Color Inteligente Quita Arrugas. Cicatricure. Soluciones más profundas. Vive la pasión del tenis profesional. Del 23 al 28 de octubre en Tampico. Las mejores jugadoras del mundo estarán de vuelta. Pasión, garra y entrega. Vive al máximo el abierto Tampico. Te estamos esperando. Tú también puedes tener una melena Medicasp. Medicasp es un tratamiento con quetoconazol al 1% que elimina el hongo que causa la caspa. Dejando el cuero cabelludo sano y limpio. Para que el cabello crezca fuerte y sano. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. Véanlo con donde usted quiera. Pero escúchelo por RG. La deportiva. Hace 90 años tuvimos un sueño. Don Jesús quería que nuestro canal fuera un canal con noticias. Caminar y evolucionar a tu lado. Gracias por tu confianza. Porque nuestra historia es tu historia. Multimedios. 90 años contigo. Monterrey siempre está cambiando. Cambiar no es fácil, pero es lo que nos impulsa hacia adelante. Seguimos cambiando para lograr la paz y proteger. Hoy seguimos cambiando para ser una ciudad más verde. Sigamos trabajando por amor a Monterrey. Regístete en rochbet.mx y recibe gratis 100 pesos. Además, duplicamos tu primer depósito hasta 4 mil pesos para jugar casino en línea. ¡Rosbet! Descarga la app de rochbet.mx y juega en el casino online. Presenta. Descarga la app de rochbet.mx y juega en el casino online. Andy Guevara con una participación especial. La noche continuó con sorpresas y ahora se trató de Los Ángeles Azules, que llegaron desde Iztapalapa para la UANL. He soñado tanto en mí, que a mí me sigue en mi vida. Iba a ser así, le entregaré mi amor hacia el fin. A esta fiesta también se unieron grupos como Los Rojos y JNS, quienes subieron la energía al máximo. La verdad, muy contentas, emocionadas, agradecidas que nos hayan invitado a esta fiesta tan grande, 90 años. Las JNS muy agradecidas, siempre con Monterrey. Esta excepción que me quita el sueño, es la señal de fiestón y a la fecha de amor. El diario Ángel Martínez. Yo te invité. Qué fiestón, ¿eh? Qué fiestón. Tú no quisiste ir. Estuvo muy bueno, Flaco, estuvo muy bueno, la verdad es que sí. Oigan, antes de ir, ¿no saben cómo recibir 100 pesos gratis para jugar casino en línea? Pues bueno, es bien sencillo, solamente debes registrarte en rushbet.mx, verificar tu cuenta, usar el bono de regalo añadiendo el código CASINO GRATIS y listo. Disfrutas del bono casino más fácil de jugar. Regístrate y prueba sus cientos de slots, sus bingos, tienen muchas promociones, casino en vivo y muchas formas siempre de que ganes. Vive con rushbet.mx, una nueva experiencia de casino online y no dejes pasar esta gran oportunidad de jugar en el mejor casino en línea de México, que ya sabemos cuál es Flaco, Rushbet. Ahí está, tome en cuenta este consejo si quiere dinerito. Oiga, quédense con nosotros, hay más de los famosos, un poquito más adelante. Más formas de ganar, solo en la app de rushbet.mx. Descárgala ya, presentó. Nos vamos, misión cumplida, mañana, 12 del día. Gracias y buenas tardes. Pásala muy bien, gracias licenciada, gracias a todos. CÓMEX presentó. Canal 6 Cerca de ti Pero el ex gringo Su nueva fórmula antiviral Que le da color a tus espacios Y los protege Pinta con confianza Pinta con Berel Este programa es presentado por RocheVet.mx Home Depot Grandes ahorros para tu hogar Presenta Nueva Tecate 0-0 0% alcohol 0 pretextos para darle más sabor a tus comidas Presenta Buenas tardes, atención rayados Hay altas posibilidades de que el partido Entre Monterrey y Santos se cambie de sede O se posponga Tenemos todos los detalles Ya han pasado dos días de la humillante Derrota de los rayados ante los tigres Debe hablar la directiva En conferencia de prensa Estefan Medina le manda mensaje La afición albiazul Por la derrota en el clásico Tiene o no razón Fuerte interés en Europa Por un jugador de tigres Llegaría a una liga top Te vas a sorprender Ya comienza Fútbol al día ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay que decir también algo No nada más en los clásicos No ha aparecido en las últimas semanas El francés Pero aparte de la seguidilla de clásicos El arranque que ha tenido en esta temporada No ha sido lo mejor para el francés Aparece Canales Marcó el sábado Yo conozco un chaval que el domingo Ahí sí pasó esa percibida totalmente Es que es guiñada Es guiñada que yo prefiero jugar con él Tiene 38 años Me gusta la defensiva ¡Vamos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Me quedan unos segundos, ¿no? Echo del clásico 133, los rostros, obviamente nada, felices. Por suerte ya vuelve mi cuequi, pero mi compañero, mi alma gemela, en quien necesito descansar las emociones, Aldo Rodríguez. Chuy, ¿estás más tranquilo ya? Aquí está. Quiero aprovechar que está en presencia el señor Aldo Rodríguez. Le voy a entregar una credencial el día de hoy. ¿De qué? Una credencial. ¿De tu show o qué? No, no, no. No tengo ningún show. ¿De qué? Esta credencial que te acredita. A partir del día de hoy, Aldo Rodríguez, me despojo de la credencial del hombre Sal para entregársela oficialmente en Fútbol al Día al señor más al lado de todo Nuevo León. Señor Aldo Rodríguez, un fuerte aplauso para Aldo. La ganada, a pulso, le metió empeño y ha conseguido el día de hoy venir a Fútbol al Día. Ganarse a ese trono. Sí, es el hombre Sal. Qué lastima, qué lastima que no te entrepreces a eso. Qué lastima. Cuídale bien, Aldo, porque es un gran compromiso. No cualquiera. Yo no me voy a sumar. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Yo no me voy a sumar a esto, la verdad no sabía. Lo que sí me doy cuenta que a Chuy le ha pesado en estos meses esta situación. No, no, no. Pero bueno, no te tuvimos el día de ayer, Aldo, porque estabas por un tema laboral fuera de México. Conclusión rápida, porque claro, tus opiniones son totalmente opuestas a lo que pasó, ¿no? Yo ya voy a centrar a los jugadores, Santi. Yo creo que es bien fácil irnos con el Tano, pero estos jugadores, yo creo que ya con Buse, con Diego Alonso, hasta incluso con el Turco Mohamed. Y su mismo entrenador lo dijo al final. Cuando tienes enfrente a alguien con jerarquía, tirándosela a los de ellos, a los míos, como diciendo, yo aquí no veo esto. Yo creo que ya hay que centrarnos en los jugadores. El tema hoy del Monterrey, tú hace días diste la información de que al Maxi Mesa le quieren dar dos años más de contrato. Yo hago rojas, pero no nomás esos, ¿eh? Desde atrás le podemos ir haciendo, podemos enumerar. Las encuestas de las últimas horas, y acá lo hicimos también, Aldo, estoy de acuerdo contigo en la mayoría que dices. Claudio, es que la gente también sí no ve con buenos ojos al técnico, ¿no? O sea, hubo muchas decisiones equivocadas. Entonces, Aldo, me parece que está muy repartido. Todo Santi estuvo muy dividido cuando pasa la eliminación de Rayado, con Tigre precisamente, estuvo muy dividido lo de la gente. Muchos querían que se fuera Víctor, muchos no. Y cuando llega el Tano, bueno, muchos, aunque haya estado en América, pero es poco el tiempo que él ha tenido como director técnico en un equipo de primera división. Bueno, un equipo importante como América, pero al final no logra el objetivo principal. Para eso lo traen. Pero él lo traen por las formas. El dato fue muy claro. Y las formas, por lo menos, en este partido tan importante, porque ese es el partido más importante que tienen ambos equipos. Es correcto. Más importante. Las formas no fueron las correctas. Diablo, ¿qué preocupa más? Y le pregunto a toda la gente que nos ve también, para que opinen. ¿Preocupa más las formas en la cancha o las formas con las que declara el Tano Ortiz? Porque tienes cero. Las dos son muy peligrosas. Las dos son muy peligrosas. Pero es que como jugador, tú escuchas, y como aficionado, escuchas al entrenador postpartido, y es cuando más quieres tener cautela, ser cuidadoso con lo que vas a declarar. Y se avienta declaraciones que contrapone a la situación relación jugador-técnico. O sea, se avienta a la hoguera él solo con la gente que también lo ha apoyado, entre ellos al Tato Noriega. O sea, le está aventando presión al club de una manera desproporcionada con sus declaraciones. Pero también hay que decir las cosas bien claras. O sea, pagaste mucho dinero por el Tecatito, pagaste mucho dinero por Sergio Canales. Yo veo a Canales en la banca prácticamente a punto del llanto, con una desesperación. Pero era su lesión, ¿no? La lesión que no lo dejó jugar. Sí, es una impotencia por la lesión y por la bronca que se da el juego, sí. Yo creo que los dos pensaron otra, o sea, veían diferente a la liga, Santi. Pero no hay que justificarlo por la lesión. Porque él antes, pues yo lo vengo comentando y a ti te ha molestado el comentario de Sergio Canales. Él antes la lesión, pues no había demostrado cómo llegó. La bomba, pues la que hablaban todos. Entonces, yo le diría algo que hay que ser más mesurado por los comentarios. Hay que ser más mesurado. Porque hablaste mucho, antes del clásico hablaste mucho del Tecatito, que iba a ser titular y hablaste de Canales. Mira esta imagen. Esta imagen, sí. Me lo marcaba nuestro productor Roberto Baros. Es un momento del penal que va a patear justamente Andrés Giniac. Allá de fondo, en Círculo Rojo, está el jugador Canales. Primera pregunta para ti, Claudio, rápido. Esto es una reacción normal de un jugador que dice, bueno, le va a pegar, voy caminando a mí. En ese momento no. En ese momento no. Antes sí, cuando marcas el penal, sí, te da impotencia, te da rabia, coraje, lo que tú quieras. Pero ahí está demostrando que vas al gol, diciendo otro gol más. Demuestra una inseguridad a su portero. No le tiene confianza a su compañero. A su portero. Es que mira, a ver. Es más un manejo de grupo, dices tú. Sí, sí, esto habla mal de, bueno, no de Sergio, no de Sergio. A ver, el problema aquí radica en lo siguiente, Chuy, perdón. En jugadores del Monterrey que no aparecen en los momentos importantes. El problema es que en el equipo de enfrente sigue Guido, sigue el Chaval, sigue Nahuel y sigue Carioca apareciendo. O sea, ¿por qué tenemos jugadores que no aparecen en este tipo de momentos? Esa es la pregunta que más preocupa hoy al Monterrey. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Por qué, por ejemplo, en la semana, o lo que tú dijiste antes, no te referiste al chaval, como le dices, así? ¿Por qué no te referiste así? Ojo con Andrés, que es histórico. Porque venía jugando mal. Porque venía jugando mal. Pero por eso, por el momento importante, acaba de decir que siempre aparece. Sí, bueno. ¿Por qué no salir con un comentario de eso que es más atinado, creo yo, al que decir, pues, va a jugar mal porque viene jugando mal. Diablo, mientras mal le pega Aldo Rodríguez. Yo creo que ahí te contradice, te contradice un poco con lo que dice. Mientras mal le pega Aldo Rodríguez a Andrés Pierre Guignac, mejor juega el francés, mejor se destaca en los partidos. Guignac, fíjate, se encumbró, no le quiso dar la cara a Canales, a Guignac, porque con ese momento se iba a encumbrar Guignac en la historia de los clásicos. Por eso, Chuy. Con ese gol se convirtió en el máximo anotador en la historia de clásicos y le dio la espalda a Canales. Por eso. Y le dio la espalda a su equipo. Y le dio la espalda a su portero. Pero hubo seis o siete años donde esta historia que estamos viendo de tigres con rayados era la inversa. Cuando estaba Osvaldo Martínez, Hervitl, Guillefranco, Ayobi, Enérico Cardoso, Irán Mier, Yoratan Orozco, Chupete. Era todo lo contrario. ¿Qué se hizo? Pues se equivocó en la elección de jugadores. Se está equivocando en la elección de jugadores del Monterrey. Espérame, espérame. Es que siempre, ¿sabes qué? Recaemos en lo mismo, Aldo. Yo por eso no estoy tan de acuerdo. Porque cada clásico, cada situación, hablamos de la personalidad. Sí. Después viene un nuevo técnico y te dice, van a sufrir conmigo. Este equipo es más defensivo. Cuando tú ves los nombres del Monterrey, vas a decir que Estefan Medina y Gallardo son defensivos. No, son de los mejores carrileros que hay en el fútbol. Pero no, pero no trascienden. Y fallan. Es un tema de decisión táctica también. Me parece que el Tano Ortiz no le está encontrando la forma a jugadores que sí son buenos. Canales es malo, Tecatito es malo, Maxi Mesa es malo, Cortizo es malo. Maxi Mesa estaba sobrevalorado. Por su propia institución, no por la gente. Los centrales de selección nacional, titulares, Guzmán y Moreno. No es mala defensa. Rob, no ha seleccionado titular. Es un equipazo. Pero los de Tigres ofensivos son mejores que los defensivos del Monterrey. Por eso, muchachos. Lo estamos viendo cada partido. Porque se equivocó al poner esa defensa. Sí, no. Yo apunto mucho más a Tano Ortiz y después a los jugadores. Se equivocó al poner la defensa, esa misma defensa, o mejor que la que vimos el sábado, esa misma defensa quedó eliminada con sus 40 puntos por esta ofensiva de Tigres porque tienen más calidad y son más de oficio, de clásicos. A ver, pero lo más fácil va a ser, quita al Tano Ortiz. Porque a lo mejor no nos gustó su formato, declara mal, ok. Y nos vamos a quedar con unos jugadores. Es momento de mandar un mensaje hacia el plantel. Ahorita no puedes cambiar jugadores. O sea, quítense eso de la mente. Diablo, ¿cómo vas a cambiar jugadores a esta altura? No, 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 en diciembre. Pero va a depender cómo termine. O sea, aventamos el torneo. Va a depender mucho cómo termine porque hoy están frustrados. Tú lo ves con cepa de campeón al Monterrey, a este Monterrey. Ah, ¿tú crees que no se levanta de...? Sí, pero... Pero es que este Monterrey con Tigres, con los amarillos... Ah, bueno, no más que no le toque Tigres. Ah, vale, entonces no le toque Tigres. Que no le toque Tigres. Ah, bueno. Puede ser que la liguilla... Si nos quitan a Tigres, nos vamos. Pero puede ser que la liguilla no le toque Tigres. Pensando en el año que viene. A ver, el equipo ahora está como está y parchado y lo que tú quieras. El año que viene, tú me estás preguntando y te lo respondo ahora. Para mí ese tiene que ir. Número uno, Rogelio Funes Mori. Número dos, no le renuevo a Maxi Mesa. Ya no le renuevo a Maxi Mesa. ¿Y en la portería? Un arquero que no te para nada. O sea, no te para un penal. ¿Tú lo cambias a Andrada? Pues sí, porque ya... Porque ¿cuánto tiempo, Santi? Y va a pasar lo mismo que con Maxi. A ver, lo de Esteban Andrada te lo está diciendo con un sentir en la cancha su jugador más importante. Viene el penal, ni siquiera me espero para el rebote. Sé que no va a parar ni una. Antes que Andrada... Está bien, si quieres. Yo antes que Andrada me parece que tienes que agregar un contención. Porque contención es la figura clave. Una mala gestión. Oye, Santi, y nuestro capitán se está riendo en Pachuca. Además... O sea, Celso Ortiz... Hay dos personas que se están muriendo de la risa. Bucetich y Celso Ortiz. Pachuca está en el lugar 13 de la tala. O sea, no me vengas a decir que es Pachuca. No, pero individualmente, individualmente. A ver, yo honestamente, Andrada, ¿cómo pides una sacudida de jugadores? Empezando porque el entrenador es el principal responsable. Corres al entrenador. ¿De qué te sirve correr jugadores si se queda el mismo entrenador? ¿O de qué te sirve correr al entrenador si se queda los mismos jugadores? Es increíble que ahorita con este resultado, que fue muy malo... No, es por ese resultado. ...que te pasaron por encima, ya no confías en ese resultado. No, es por ese resultado. La forma, la forma, la forma. Hace cinco meses también nos echaron de la liguilla, diablo. Pero si tú, Aldo, dijiste que el Clásico lo ganaban. Antes del Clásico le teníamos mucha confianza. Bueno, pensé que íbamos a tener jugadores diferentes. Porque le tenías confianza a tu equipo. Tenía confianza en Jordi Cortizo. Tenía confianza en Jordi. No puedes tener confianza en un puro jugador. ¡Es el único! Pero en un jugador no puedes. No, Aldo, para creer, diablo, era que Tigres fue con el Atlas. Y tú argumentaste. ¿Ves cómo juega? Mira, André ni ha aparecido contra ti. Dije, ese juego no va a hacer nada parecido a lo que vamos a ver de Tigres el sábado. Hay un punto que también lo dijimos la semana pasada y casi todos. Esta era una prueba de fuego de las primeras para el técnico. Los cambios del técnico. Primero en los centrales, que llama mucho la atención. Y luego en el minuto 60. Canales lastimados, te entiendo. Sacar a Canales y Tecatito y sentar. Pero tienes que ser optimista como hincha de Monterrey. Porque esto le va a servir mucho al campo. No hubo reacción. Pero ahora usted me da la impresión que ya no confían en el equipo. Cuando antes del Clásico, cuando viene Canales y después llega el Tecatito, era lo mejor en el Atlas. Pablo, pero nos metieron tres. Y ahora resulta muy reposatado, Pérez. ¿Cómo que no? Acá lo dijiste, Santi, con el Tecatito. Además, para ti el Tecatito es más bomba que Canales. No, no. Es más bomba, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Tecate. Ahora, ahora, ahora. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Tano Ortiz. Ahora. Los jugadores, sí. Ahora, lo que sí es, a mí me da vergüenza y lo sigo manifestando. Te metió gol Diego Lainez. Lainez no había metido un gol desde que llegó a Tigres. Lainez ni siquiera sabe centrar, ni siquiera le tira la portería. Fue un golazo. Si nos mete gol Lainez, ¿sabes qué, Santiago? Yo sí estoy muy preocupado. Lainez nos mete un gol. Fue un golazo. Eso es de vergüenza. Eso es de vergüenza. En serio. Tranquilo, no, tranquilo. Porque cumplimos cuarenta y cinco años. Comprar y el regular polvo, dos por sesenta y nueve pesos. Oxxo, cuarenta y cinco años a la vuelta de tu vida. Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala. Regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Cuando tienes un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia. Telcel 5G. La red de mayor cobertura y velocidad. Porque el tiempo de ser niños jamás termine. Nuevo tajín dulce. Un apapacho de sabor. Aprovecha increíbles precios de aniversario en Jomar Autopartes. Renueva amortiguadores y aprovecha el 4x3. Compra tres y llévate el cuarto gratis. O compra dos y llévate un treinta por ciento de descuento en la segunda pieza. Búscanos en Google Maps. Cuarenta y nueve años contigo. Jomar Autopartes. Para ahorrar la mejor parte. Pero el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza. Pinta con Terell. ¿Tienes hemorroides? Yo no, pero el primo de un amigo dice que va en comezón. ¿Tienes hemorroides? No, pero el primo de un amigo las tuvo. Dicen que duele. Ah, Nixon. ¿Para sus hemorroides? No, no. Es para el primo de un amigo. Tabletas masticables que alivian las varices hemorroidales desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Aquí es donde empiezan los sueños que sí se hacen realidad. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. La mejor temporada para ahorrar está en Home Depot. Ahorra mucho más con los grandes ahorros y las increíbles promociones que Home Depot tiene para ti para que hagas realidad todos tus proyectos. Encuentra todo para renovar tu hogar al mejor precio. Aprovecha hasta 20% de ahorro en variedad de pisos y hasta 30% de ahorro en variedad de baños. Consulta productos participantes en tienda o en línea y ahorra más. Y recuerda que comprando en línea obtienes envío gratis en tus compras de 699 pesos o más y promociones a meses sin intereses. Pagando con tarjetas participantes. Home Depot, haces más, logras más. Obviamente estamos apenados por esta situación que sin duda ha sido un torneo malo. O sea, es más, logros más, logros más. O sea, es más, logros más. A ver cómo tomamos este tema. Ahí veíamos en los últimos días, tanto Santos, el equipo de Santos, el plantel, como Cruz Azul pidiendo disculpas. Ahora, en la tabla de posiciones, estos dos equipos están muy abajo y han tenido todo tipo de turbulencias. A mí se me hace un poco mala leche, perdón, producción, mi productor Barosio, ahí que está del otro lado, decir, y las disculpas a la afición. O sea, están necesitados, están de pedir disculpas, Jesús, me parece una buena excepción. Y aparte no ganas nada. O sea, no, no, no entiendo por dónde vas. ¿Qué ganas? ¿Cómo que qué ganas? Diciendo, estamos avergonzados de dar la cara. Tú has pedido muchas veces que los directivos den la palabra y se presenten y que den el pecho a las balas cuando las cosas están mal. A ver, Monterrey viene de perder de una manera humillante, vergonzosa, dijiste tú. Pero hablan cuando ganan, hablan cuando ganan. Que hasta Lainez te mete gol. Bueno, en ese momento, tú como club tienes que ejercer una estrategia. Primer culpable, Fernando Ortiz, sale a decir que todos son responsables menos él. Ahí tenés la gran oportunidad de decir, de amortiguar el impacto. ¿Y qué quieres? Que el otro día salga pidiendo culpas. No lo hizo. Bueno, todos nos unimos los jugadores y hablamos con el entrenador. Queremos dar una conferencia para la afición porque estamos dolidos por la manera en que nos ganó Tigres. ¿Por qué no lo hacen? Son nueve de la tabla. Están en noveno lugar de la tabla. Si fuera el anterior formato, estarán hoy en el repechaje. Están en play-in. Con un partido menos. En etapa de play-in. ¿Con quién es? Contra Tijuana, ¿verdad? Contra Tijuana, va a ganar. Bueno, tres puntitos debería de ser. ¿Ah, sí? Ponle tres puntitos en la tabla de dónde queda Monterrey. Vamos a ver. A ver, súmale tres puntos. Yo no sé si lo voy a ganar. Súmale los tres. Si no tiene nueve. Súmale los tres. Llegaría a dieciséis. Tendría lugar cuatro. Abajo de Tigres. Ah, mira. Abajo de Tigres. Y lo más probable es que sí gane. Yo creo que sí le tienen que ganar a Tijuana. Yo creo que sí merecía por lo menos que hablara el Tato. ¿Sabes por qué? Porque es la forma como perdiste. Cuando él llega, él habló mucho de la forma. Si el clásico se ha sido más parejo o pierdes por la mínima diferencia, a lo mejor no. ¿Por qué tengo que dar por fin? Mi equipo se entregó, jugó mejor, propuso, merecía algo más. Pero cuando pierdes de esta forma con tu clásico rival, Pero ya te dije, Diablo, pero tampoco hablan cuando ganan. O sea, el directivo tiene que aparecer cuando termina el campeonato y hace una evaluación general. El directivo ya hizo su chamba para empezar. O sea, el directivo trajo a Canales, fuimos a España, trajo al Tecatito. Y ha hecho, creo que, un buen trabajo de escritorio. La chamba es del entrenador, pero es que yo no entiendo dónde cae eso de tienen que hablar el Tato Noriega. ¿Por qué tiene que hablar el Tato? Si el responsable es el Tano Ortiz y sus jugadores. ¿Otra vez? Tú has señalado a Culebro muchas veces que no sale a dar la cara cuando las cosas andaban mal. No es cierto. El ingeniero Rodríguez siempre salía y decía que todo estaba bien y era un encantador de serpientes. Entonces, hoy, a ver, es que te digo, tú no esperabas que el Tato saliera a hablar con la gente y decir, calmados. Porque además internamente... Porque un equipo sí y a otro no. Porque además, te voy a decir algo, internamente, yo creo que al mismo Tato le han pedido ya no aventar declaraciones después de lo que ocurrió con Bucetix. Bucetix siempre salía, ¿eh? No, no, no. No, cómo no es cierto. Bucetix no salía así. Bucetix no salía a tapar todas las declaraciones que daba Javier Aguirre. Siempre salía Bucetix no decir... No, es que lo que Vasco quiso decir... ¿Cómo no? No se acuerdan. ¿Qué es otra cosa? Si es así, está mal la gente de arriba también, ¿no? Yo digo para este partido principalmente. Si pierdes con Santos, por ejemplo, a lo mejor no, ¿por qué dar la cara? Tú lo que dices está muy bien por la posición. Si ganas el partido, vas a estar ahí dentro de los cuatro. Pero ¿con quién perdiste y cómo perdiste? Por eso, pero otra vez... Si Monterrey gana Tijuana, queda cuarto de la tabla, reacomoda las cosas, se está recuperando a todos los lesionados. Esto fue la posición pública, vamos a decir. No, eso no queda... No dejas tranquilo a la gente. Aún queda mucho, aún queda mucho por disputar y nos vamos a levantar. Arriba el Monterrey y su gente y luego a lo largo de estos días pone ciertas fotos que tenía que ver justamente, ¿no? Acá la playera del Monterrey, ahora más que nunca rayados, arriba el Monterrey, la playera ahí colgada, ¿no? En uno de los entrenamientos. Arriba, arriba de los solos, ¿eh? Nada más, por dos puntos, están arriba de los solos. Es lo único. Ahora, Santiago, volvemos al tema. En las buenas y en las malas se tiene que apoyar al Monterrey. Pregunto yo. El aficionado. El aficionado. El aficionado, sí. El aficionado, ¿tú crees que ahorita está contento después de lo que ha pasado? No. Y es... Tengo que apoyar al Monterrey, aún viendo a los jugadores que no me transmiten absolutamente nada. La gente llena el estadio a pesar de que se ocupa... Yo no sé cómo van a reaccionar en el partido contra Santos. Va a ser duelo de vapuleados. Así se va a bautizar ese partido. Duelo de vapuleados. La gente va al estadio... No, que vaya. Yo pido que vaya la gente. La gente recupere el cariño con su equipo. Yo no quiero que la gente vaya y abuche. Aunque es un duelo de vapuleados. Imaginen, Santos viene de perder vergonzosamente contra Necaxa y luego Monterrey humillado en el Clásico. Ahora, diablo. Ahora... El primer tiempo la gente se va a empezar a manifestar. Ahora, diablo. La gente está incómoda, obviamente. Por supuesto, si no marca un gol por ahí o no se va a inventar al primer tiempo, la gente se va a empezar a manifestar. El tema es qué posición, perdonaldo, lo va a tomar la gente, que ya lo sabemos aquí, es más hacia el técnico, tipo Vasco Aguirre en otro momento, o más hacia ciertos jugadores. Qué buena pregunta. Vamos a verlo más adelante. Ahora, diablo. Yo haría esta pregunta, tú con la experiencia que tienes. ¿Es momento de cerrar filas? O sea, ¿es momento de que el jugador con el entrenador cierren filas y se digan las cosas que se tienen que decir? Sí. ¿Sabes qué? Lo mejor para eso es una carne asada. No te lo digo en serio, te lo digo en serio. Sí, bueno, tú conoces. Por supuesto. ¿Tú conoces cómo se cierra las filas? No te gustaba, pero enrayado, por supuesto. Y que la prepare el tanto. Una carne asada, mira, música, lo que quieran, pero después, ¿sabes qué? Apaguemos la música, platiquemos. Y ahí se tienen que decir todo. Ahora, otra pregunta. Y sigo con tu tema, porque tú fuiste futbolista. Me gustó. A ver, ¿hasta dónde crees que la contratación de dos hombres millonarios como el Tecatito y como Canales ha repercutido en el plantel internamente? Negativamente, dices tú, que haya repercutido. Yo no creo. No, no, por ningún motivo. ¿Por ningún motivo? No, 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 no. Cuando vienen a esa clase... Entonces no pregunta, no lo estoy acelerando. Cuando vienen a esa clase de jugadores, uno como compañero tiene que estar agradecido, tiene que estar contento porque viene este tipo de jugadores. Aunque no sea lo que se había esperado, aunque no sea eso. Va empezando, Aldo. Yo sé, Santi. Por eso esas juntas... Maxi gana una enormidad de dinero. Aldo. Mora una enormidad. Moreno gana... Aldo. O sea, son jugadores muy bien pagos. Esas juntas van a ser muy importantes. Y ahí se tienen que decir todo. Y se tienen que decirle algo a estos jugadores que vienen como bombas y que ganan mucho importe. A ellos más que nada. A ellos más que nada. Pero ellos llegaron bien también al plantel. Algo lo hemos explicado. Y regresando al tema del ambiente del próximo juego. Tú decías, ¿se van a meter con los jugadores o con el entrenador o con ambos, verdad? Con ninguno. ¿A qué jugador tú crees que la afición abuchearía? ¿Quién es el principal responsable de perder? ¿Crees que van a agarrar a Goea porque abrazó a Córdoba? ¿Crees que le van a pegar a Andrada porque no atajó el penal? Al único que le pegan, que les encanta pegar, es a su máximo anotador. Que no lo quieren. No les entra ni en la sopa. A Rogelio. Y Funes Mori va a jugar. Es el único que yo veo. Y Funes Mori es el responsable de la derrota. Bueno, ahí te va. Funes Mori ni jugó. Entró 30 minutos ya que iban 3-0. Bueno, ahí te va. Yo te voy a dar tres nombres. ¿Le van a pegar a Funes Mori? Yo te voy a dar tres nombres. ¿Quién? De los que no están. Y que creo que también la gente los tiene ahí. O sea, el más grande es Maximez. El Maximez anda navegando siempre. Estefan Medina. Dos. Pero ¿qué culpa tiene algo? Lo pusieron de central cuando venía jugando bien de lateral. Pero Estefan es de esta camada de jugadores raros. Y Erika Aguirre. Yo esos tres. Ah, y Gallardo, si me lo quieres meter también ahí. No, pues mete a todos. Mete a Vegas y mete a Roma. No, no, no. Pero lo de Erika Aguirre. Erika Aguirre se la pasa riéndose todo el partido. Todo el partido. Esa es la peor decisión táctica que ha tomado. Todo el partido. Y lo siguen apoyando y se la pasa riéndose todo el partido. Algo, si no acomoda esa línea defensiva el tan Ortiz, demuestra que no está viendo una realidad que todos alrededor estamos observando. Pero si Santos se va en ventaja, en ventaja y marca el primer gol, como sea el gol, aunque sea un golazo o algo, yo siento que el más perjudicado va a ser Andrada. Por el segundo gol. Por el segundo gol que yo creo que ahí sí fue... Yo te pongo el top tres, como dice Aldo. Yo creo que sí. Para mí es Andrada, Funes Mori y Maximeza. Los más señalados por la afición. Los más señalados por la afición. Más que el entrenador. El entrenador. El entrenador también. El entrenador no se salva. El entrenador siempre lo van a... No, el entrenador va a estar ahí y siempre es quien absorbe casi toda la hora. Lo de Maximeza, esa extensión de dos a tres años, yo creo que el señor Filizola, el máximo responsable de esto, sabe de fútbol. Y yo no creo que esté avalando que se extienda al Maximeza tres años. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Con qué motivación lo ves al Maximeza? Acuérdense de estas palabras. El que ayer tomó la palabra por parte de Santos para ofrecerle disculpas a su afición fue Bruneta. Bruneta debió haber llegado al Monterrey en lugar de Canales. Aguas con Bruneta. A Bruneta sí te gusta hasta cómo... Bruneta, fíjate lo que va a hacer. Bruneta va a brillar más que Canales. No les vaya a clavar un gol. Y no se le vaya a voltear la gente al Monterrey en su estadio. Aguas con Bruneta. ¿Están en el juego? Acuérdense. Vamos a la pausa. Vamos. Vamos. No que por el concierto que no va a haber... Regístrate en rushbet.mx y recibe gratis 200 pesos. Además, duplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que apuestes. Rushbet. Abduciendo ofertas. Abduciendo ofertas. Abduciendo ofertas. Abduciendo ofertas. Rizadito. 15.99. Rico suave. 134.99. Escuela Electrónica Monterrey. En ESEM tenemos los mejores diplomados técnicos. Electricidad residencial e industrial. Electrónica industrial. Máquinas y herramientas. Instrumentación y automatización industrial. Mecánica de piso industrial. Escuela Electrónica. 77 años contigo. Sigue la temporada de ahorros en Home Depot. Tiene de ahorros increíbles por tiempo limitado y garantía de precios bajos para que estrenes pisos o mejores tus baños. Aprovecha el sanitario areso de una pieza alargado color blanco. Incluye asiento de cierre lento al precio aún más bajo de 1,799 pesos. Además, hasta 18 meses sin intereses y más promociones por toda la tienda. Home Depot. Haces más, logras más. Atención, un día más. Las 10 horas más baratas del año con descuentos adicionales en supercolchones. Esta oportunidad no se repetirá. Las 10 horas más baratas del año con todo aún más rebajado. Cerramos hasta las 10. Solo en supercolchones para usted. Menos tráfico, más vida. A veces menos es más. Como pan cero cero bimbo. Con cero por ciento azúcar y grasa añadidas. Con cero cero bimbo, menos es más. Mientras tú tiras comida, 230 mil personas de Nuevo León viven con hambre. Ayúdanos a eliminar el desperdicio de alimentos. Comparte. Sé parte de hambre cero. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Hola, te saluda Marilu Kaufman y te invito a correr 5, 3 y 1K. Y además, porque todo nuestro runner lo pedían, sumamos el 10K. Diversión, más ejercicio. A correr familia Multimedios 2023. Ven con toda tu familia y trae a tu mascota. También participa. Domingo primero de octubre en el Estadio Móvil Super. Asiste e inscríbete en Routime.com y todas las sucursales de Innova Sport. No faltes. Te esperamos. Bueno, los Tigres van a visitar Mazatlán. La recomendación es Tigres a ganar y más de 1.5 goles. Recibe 200 gratis por registrarte en Rochrad.mx. Te recordamos el proceso. Regístrate en Rochrad.mx e ingresa el código apuesta gratis. Después, verifica tu cuenta y disfruta de tu primer bono de apuestas deportivas. Lo mejor de todo es que el bono no tiene ni rollover ni momios mínimos, así como lo escuchas. El mejor bono de registro de todos y lo mejor es que es muy fácil de usar. Después de hacerlo, podrás apostar a más de 15 deportes desde cualquier lugar. Seguir los eventos en streaming y hacer todos los parles de los partidos que tú quieras y mucho más. Regístrate y entra a apostar en Rochrad. Bueno, y apenas nos dio la producción. Vamos al campamento Rayado del Monterrey, ¿no? Para ver qué novedades hay, quién anda por allá metido con toda esta situación. Días difíciles con el contexto de que todas las autoridades del fútbol mexicano están aquí. Más como una reunión administrativa y nada específico. Qué incómoda reunión, ¿eh? Claro. Para la gente del Monterrey. Yo no sé el tato y Felizola cómo llegaron a esa reunión un día después de perder con tigres. Y que les pongan el logo de tigres. No, 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 güey. Y que los tengas que saludar. Ya están acostumbrados, Aldo. ¿Cómo estás? Ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados. ¿A qué? Puedes a perder con tigres. No me digas que es nuevo esto. Erick. Ya tienen que digerirlo más rápido. ¿Tampoco no, Erick? Bueno, eso ya es soberbia. Eso ya es soberbia y la soberbia se paga. Bueno, nomás te lo voy a recordar. ¿Listo, niños? Me lo dices por experiencia, ¿verdad? ¿Listo, niños? ¿Listo, niños? En la mesa. Basta. Erick, adelante. Ayúdame, por favor. ¿Qué tal, Santiago, Jesús, Aldo? Qué gusto me da saludarlos. Un buen día en el campamento de los Rayados del Monterrey, que ya es el segundo día de preparación de cara a este encuentro en contra del Santos Laguna y en el que después de la derrota precisamente ante los Tigres, Estefán Medina, quien fue el capitán en este partido, habló en conferencia de prensa expresando realmente todo lo que sucedió en aquel juego, las cuestiones tácticas, el dolor que sienten en el vestidor por haber perdido el clásico y de esa forma como la que sucedió. Pero, ¿qué les parece si escuchamos las palabras del capitán colombiano? Bueno, primero reiterar que a nosotros también nos dolió muchísimo esta derrota, reconocer cuando nos equivocamos y por supuesto que el trabajo día a día, la perseverancia y el saber que hay muchísimo por mejorar, nos va a llevar a que la gente nuevamente nos apoye, están en todo su derecho de estar molestos, lo entendemos así, pero no queda sino dar la cara y sacar el pecho hacia adelante. Nosotros somos conscientes de lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, creemos en las formas, en las ideas y esperemos que en algún momento se nos den los resultados. Es difícil porque lo que yo venga a decir acá se queda corto, tenemos que demostrar dentro del terreno de juego es la realidad. Solo pido que sigan apoyando al equipo de sus amores, independiente de los jugadores que estemos, es gente que lleva muchísimos años siendo hincha de su equipo y han pasado cantidad de jugadores por el club. Entonces, que sigan apoyando, que los que estamos en este momento estamos trabajando para buscar resultados y ojalá algún día les demos esa satisfacción. Es normal iniciar un proceso con una metodología diferente, que durante el proceso quizás se haga un poquito más lento o más rápido, eso depende de muchos factores, pero nosotros en lo que busca la institución, en el cuerpo técnico y nosotros como jugadores entendemos que hay momentos en el partido que lo hacemos correctamente, después hay muchísimas cosas por ajustar, es normal durante el juego, pero seguimos creyendo firmemente en la nueva metodología, en lo que queremos lograr como equipo, en lo que queremos transmitirle a la gente y ojalá podamos contagiarlos hablando dentro del terreno de juego, es la realidad. Y después, es una nueva oportunidad que tenemos, ojalá podamos competir el fin de semana y podamos sacar un resultado positivo para que la gente siga con esa confianza en nosotros y creyendo obviamente en el proyecto. Ahí están las palabras del capitán colombiano, ¿no? ¿Alguna vez se vio a Europa, lo renovaron y ya tienen muchos años en la institución de rayados? Eric, ¿qué pasa con la cancha de rayados? ¿Se va a jugar, no se va a jugar? ¿Qué novedades hay? Sí, hay una alta probabilidad de que el partido cambie de sede. ¿Cuál va a ser el día definitivo en donde se dirá el sí o no se mueve a Torreón? Va a ser hasta este próximo jueves cuando se va a definir. Y también la liga precisamente tiene que ver el estado de la propia cancha, cómo queda después del concierto que está a punto de celebrarse y es ahí en donde se va a definir si se mueve o no a Torreón. Sí, también pudiera ser lo que me dicen, Eric, a ver, es que no va a cambiar de sede, simplemente se va a reagendar la fecha, ¿no? Para que Monterrey mantenga el estadio. Sí, es una de las posibilidades. El detalle es que el tiempo es muy poco y es por eso que todavía se mantienen las reuniones. Hoy, precisamente por la tarde, también tenían una reunión con la liga para ver qué es lo que va a suceder con este partido. Oye, Eric, el tema de Sergio Canales a mí me llama mucho la atención, no estaba al 100%, lo pusieron a jugar, se le veía durante el partido rengueando en ciertos momentos. ¿Va a jugar este fin de semana? ¿Está integrado? ¿Está haciendo trabajo separado? ¿Qué pasa con Canales? Bueno, este martes, Aldo, Sergio Canales estuvo al parejo de la práctica. Otro jugador que también estuvo al menos en la primera fase del entrenamiento fue Rogelio Funes Mori. Ambos jugadores estuvieron a las órdenes y bajo la disposición de Fernando Ortiz y hoy únicamente fueron espacios reducidos. Todavía hicieron ejercicios de calentamiento, de estiramiento, ciertos ejercicios con el balón y espacios reducidos. Va a ser a partir de este miércoles cuando el Tano comience a tener todos estos videos de lo táctico, comience a hacer estos primeros ejercicios para ir moldeando al equipo conforme a lo que quiere demostrar ante Santos Laguna. Perfecto, Eric. Muchas gracias por la info. Hasta luego. Que estén muy bien, muchachos. Oye, ¿Tigres? ¿Dónde está Tigres? Está en Estados Unidos. Mañana tiene un torneo. Mañana tiene otra final nuevamente. Otra más. Va por otro título, Aldo. Si la ganan, hay que celebrar. ¿Este torneo qué es? ¿Este partido qué es? Lo gana el campeón de campeones, que Tigres ya ganó. ¿Campeón de campeones de qué? Entre los equipos mexicanos contra los de la EGLS. A ver, los dos equipos campeones de la temporada mexicana se enfrentan, campeón de campeones, Tigres le gana a Pachuca 2-1, gana el derecho a jugar contra el campeón de la MLC. El torneo pasado. ¿Otra final más? ¿Cuántas van ya? Ya perdí la cuenta, Diablo. Son muchas, muchos campeonatos. Pero también hay que decirlo, son, es un partido, o sea, y son... Sí, 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 es un partido. Digo, hay que decir la verdad. ¿Qué le pide el corte? No, hay que la cara de Santi. Es que hay que decir las cosas como son, o sea, es un partido, pero ustedes lo ven como un título más, ¿verdad? Como el clásico, son tres puntos, y ahí te vas, en una semifinal, y así nos vamos, contando y menospreciando torneos. Como no los juegas, no los ganas. Es una semana algo, es una semana complicada. Hay que aguantar. Si Monterrey hubiera ganado a Tigres con 40 puntos... ¡Hombre! Ahora sí, sándwich con sabritas. El dueto perfecto. Pero el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos, y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Terell. El reflujo llega cuando menos lo esperas. El reflujo gastroesopágico es parte de la gastritis y se alivia desde la primera toma con genoprasol. Su fórmula inhibe el ácido estomacal y protege el estómago hasta por 24 horas, incluso cuando duermes. Si tú conoces a alguien que anda desanimado, desanimada, que se le está rompiendo la tortilla de este frágil taco llamado Vida, no te pierdas el comentario de Vida. Ahí andas que no sales de la soltería ni haciéndote un giveaway. ¡Gobiérnate, mamacita! Tú estás frentona, tú puedes enfrentar cualquier cosa. Acuérdate siempre de lo que vales y súmale los impuestos. Soy Jorge Lozano H, solo por Telediario. Y te quiero con la actitud como prueba de embarazo. ¡Positiva! Así gobierna lo nuevo. Conectando mejor a Nuevo León con obras de primer mundo. Construyendo la carretera a Uno Norte y la gloria a Colombia para que la conexión con Estados Unidos sea más fácil, rápida y segura. Los primeros tramos están listos y pronto vendrán más. Porque lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es estar más y mejor conectados. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La información es poder. Poder para aprender. Poder para emprender. Poder para visibilizar. Poder para ejercer nuestros derechos. En la actual CNDH, nuestra prioridad es la defensa de los derechos del pueblo. Tan solo de enero a junio recibimos más de 31 mil quejas y atendimos a más de 74 mil personas, los números más altos en la historia de la comisión. Además, hemos emitido el mayor número de recomendaciones en el menor tiempo. 84% por casos del sexenio actual y 16 por hechos que se encontraban archivados o desatendidos. En la CNDH, defendemos al pueblo. Este programa es traído a ustedes por Caliente.mx. Entra ahora, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. Arma tu parlay de dos elecciones con los mejores partidos de hoy en la expansión MX. Vamos con los pronósticos. Triunfo del Atlético de La Paz sobre Coyotes. Y en otro encuentro, el Atlético Morelia, Benzas y Marrones de Sonora. No lo pienses más. Si apuestas tus mil pesos, cobrarías cuatro mil ochocientos cinco. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Este programa fue traído a ustedes por Caliente.mx. Entra ahora, regístrate y recibe de regalo mil pesos. El Atlético de La Paz sobre Coyotes.mx. El Atlético de La Paz sobre Coyotes.mx. El Atlético de La Paz sobre Coyotes.mx.mx. El Atlético de La Paz sobre Coyotes.mx.mx. El Atlético de La Paz sobre Coyote.mx.mx.mx. con el partido del próximo sábado entre Rayados y Santos. Estas imágenes son de apenas hace algunas horas, hoy martes en la mañana, del concierto que será en la noche, con un famoso artista estadounidense. De Weekend, que llega hoy, y que por cierto, me imagino el jugador ha de estar, lo que quiere ya es jugar para intentar sacarse esa revancha, esa frente que trae pendiente, demostrarle a su gente que están de regreso, que le van a dar la rápida vuelta a la página, y que te vayan a posponer el partido por un concierto. Yo entiendo que el jugador ha de tener, y el entrenador también. La verdad, Monterrey hoy, yo descanso una semana. Tú descansarías. Yo cuido a los jugadores, descanso y los recuerdo. Pero Santos viene de ser goleado. Vean esto, es una producción de primer mundo, no es cualquier concierto. Él estuvo en el Super Bowl de Weekend. Entonces, a lo que voy es, hay mucha gente que está criticando lo que está sucediendo, pero quiero que entiendan que es un concierto internacional, y tiene su portaflor. Ahora, la ventaja es que no está lloviendo. Y este estadio fue creado para esto también. Claro, Santos, esto ve a la producción, nada más el escenario, toda la cancha, en el centro del campo. O sea, también no hay que decir, no, pues es que ¿por qué hacen este tipo de planeaciones? Es que no deberían afectar. Le pasó al Azteca, Aldo. Le pasó al Azteca, se canceló un juego de NFL por un concierto que hubo días antes. Un juego de NFL se canceló. A todos los estadios del mundo. Viene rayados de jugar en la Leeds Cup contra Los Ángeles, un día menos porque había un concierto que viene en el estadio. Ahora, ¿sabes lo que va a entrar a las arcas del Monterrey por ese concierto? Claro, claro. O sea, es un negocio, es un negocio. A final de cuentas. Ahora, el Tano, el Tano sí le pegó a la cancha desde que llegó. Sí, dijo que la cancha es pésima. Así lo dijo, ¿eh? Pésima, no exageró. Sí, sí, dijo que la cancha es pésima. No, dijo que es muy mala. Dijo que está muy malas, candidato. Dijo pésima. Dijo pésima. Tú lees y mantas. Pésima no lo dijo. Dijo que está en malas condiciones. ¿Cuánto? ¿Qué dijo pésima? Dijo pésima. ¿Pésima la palabra? Pésima. Dale, dame la palabra. ¿Concierto? ¿Un boleto para el concierto de la noche? Sí, dijo pésima. Pésima no dijo. No dijo. Dijo que está en malas condiciones y yo le voy a pedir a los ingenieros que la arreglen. Yo tengo la declaración aquí en mi mente. Este productor, reprodúzcala, por favor. La tiene, la tiene. La dijo. La mente cochambrosa. No, no, no. Pero sí, se quejó mucho de la cancha cuando recién llegó. ¿Cómo crees que va a opinar al respecto de un concierto? A él no le importa el concierto, estamos de acuerdo. A él lo que le importa es que la cancha esté apta para el partido del sábado. Yo creo que realmente quieren descansar. Difícilmente va a estar pasado. Quieren recuperar jugadores. Vamos a ver. La única duda en tema de organización hasta mañana y pasado se va a saber es... ¿Cómo está? Si se puede jugar en Santos o se pospone para jugar en otro momento en el Estadio Rayados y mantenerla localizada. Ahora, yo sí creo que con el portaflor que se pone sin llover puede librarla a la cancha. O sea, porque tampoco es como que... O sea, para eso es el portaflor, para ponerse y para cubrir lo duro de la cancha, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Y no llueve nunca en Monterrey, no se le va a ocurrir llorar ahora, ¿no? Difícilmente sí va a estar lista la cancha para el sábado. Va muy complicado. ¿Ah, sí? Por lo de hoy. ¿Eres especialista en CEPED? Ya lo hemos visto en otro estadio, Santi. Mira, ya la buscó y no dijo pésima. Ya te vi, ya te vi la cara. No, 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 aquí está. Si quieres jugar, a lo mejor va a estar en muy mala... Eso, eso lo dijo en otra... A ver, vamos a escucharla. A ver si ganó la apuesta. A ver. Por la declaración. Pésima, pésima, tú dijiste. Las instalaciones muy, muy adecuadas a lo que es la institución. Tiene una comodidad y una tranquilidad donde un entrenador se puede sentir muy placentero a la hora de trabajar. He visitado el gigante de acero, he hablado con el ingeniero. La cancha está muy mala, pero me prometió y se comprometió en poder entregarla porque es la herramienta del trabajo donde se tiene que enfocar el juego del equipo. El gigante... Según el diccionario... No dijo pésima, no dijo pésima. No dijo pésima, no dijo pésima. Según el diccionario... Muy mala, muy mala, muy mala, ¿cuánto es sinónimo de pésima? Sin mucha diferencia o no. No, señor. Sin... Ah, ¿cómo no? Muy mala no es sinónimo de pésima. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú cómo tomarías si yo le digo al Diablo Núñez, eres mal comunicador o eres pésimo comunicador? No, muy mal comunicador. Bueno, muy mal comunicador, pero ¿qué te dolería más? No, las dos. Las dos, claro. Muy malo, muy malo. ¿A quién le preguntas? ¿A quién le preguntas? Pero es que... Aparte, el adjetivo ese de muy cambia todo. Mira, igual, me debes una carnazada, el señor te dé una carnazada, así nos quedamos. Así trangulamos, no pasa nada. Bueno, con un boleto de Wicke hoy se arregla todo. Este es el itinerario, este es el itinerario entonces que le estamos mencionando. Hoy en la noche el concierto de Wicke, este artista multipremiado. Muy, muy criticado el día del Super Bowl por su show. ¿También? ¿En serio? Sí, ¿te acuerdas? Que le pegaron, que no les gustó. Bueno, está bien. Anda leyendo muchas revistas últimamente. Bueno, dale, 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 dale. Y Monterrey Santos el 30 de septiembre por la jornada 10, que pudiera cambiar porque más que nada también hay todo un tema de televisoras, acuerdos, derechos de transmisión que hacen que se termine complicando esta situación. ¿Qué harían ustedes? ¿Que se juegue o no se juegue? Si yo puedo elegir, digo que no. ¿Tú? Sí, que aguanten, descansamos. Se le va a juntar porque tiene otro juego pendiente contra Tijuana, se le va a aglomerar. O sea, ahí Monterrey puede agarrar el handicap para llegar a la liguilla. Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¿Vieron los retos Art Attack modo desafío en Disney Club? Y el partido que se puso cardíaco. No, no pude. Estuvimos haciendo tarea y el internet estaba lentísimo. Júntalos y ahorra. Easy Combos te da el internet que necesitas, streaming. Y televisión para ver más deportes. Este regreso a clases, regresa a lo fácil. Júntalos con Easy Combos y ahorra. Llévatela fácil, llévatela easy. Atención, un día más. Las 10 horas más baratas del año con descuentos adicionales en Super Colchones. Esta oportunidad no se repetirá. Las 10 horas más baratas del año con todo aún más rebajado. Cerramos hasta las 10. Solo en Super Colchones para usted. Mi amor, este lugar ya no me da paz. Necesitamos cambiarlo. Quiero algo para remodelar este espacio. Estoy corta de presupuesto, la verdad. Ven, te ayudo. Con la calculadora de pintura puedes saber cuánto necesitas sin gastar de más. ¿Qué bien quedó? Ah, echaba en el cajón para que no se ensucie. Home Depot. Haces más, logras más. Menos tráfico, más vida. A veces menos, es más. Como pan 00 Bimbo. Con 0% azúcar y grasa añadidas. Con 00 Bimbo, menos es más. La vida solo da una oportunidad. Nosotros dos. Con Sorteo Educativo tienes dos posibilidades de ganar. Un premio al instante de hasta 150 mil pesos. O un premio ahora de 15 millones de pesos. Participa en Sorteo Educativo. Compra tus boletos. Sorteos Tech. Ganas más cuando das. Esta noche no te puedes perder MD. Platicaremos de los tigres que se preparan para enfrentar a los ángeles FC de Carlos Vela. Logrará el cuadro felino su tercer título del año. Por parte de los rayados hay más reacciones después de la derrota en el clásico Regio 133. Esto y más en MD en las 9 de la noche por Canal 6. Genoprasol presenta su producto para la colitis, QG5. Los síntomas de la colitis se pasan con QG5. ¿Pietro inflamado? En QG5 se te pasa. ¿Dolor de estómago? En QG5 se te pasa. ¿Gases? En QG5 se te pasa. ¿En 5? Sí, en QG5. Su fórmula con extracto de sirium guajaba alivia desde la primera toma. Por eso en QG5 se te pasa. De la familia Genoprasol. QG5 para la colitis. Buen día, oigan. Entre más pasan los partidos, más me convenzo de que a Monterrey le picaron los ojos con canales. 15 millones de euros por un jugador así. No los vale, señores. Les picaron los ojos igual que con Maxi Mesa. Buenas tardes a todo el elenco de fútbol del día. Mira, mi nombre es Víctor Reyes. Solo quiero hacerles un comentario. Yo soy tigre de corazón, ¿verdad? Soy tigre de corazón y sé reconocer cuando un equipo está bien y cuando un equipo está mal. Yo lo único que les comento es un comentario a toda la afición rayada. Hay jugadores en el equipo que no están sudando la camiseta y que se ve prácticamente que no les interesa. Hay tres jugadores que les están jugando el dedo en la boca. Maxi Mesa, Andrada y Estefan Medina. Son de los tres que creo yo que se deben de ir. No aportan nada, absolutamente nada. No puede ser que la gente de pantalones largos no vea ese tipo de acciones y que aún no sigan consintiendo. Funes Mori, Andrada y Estefan Medina no deben seguir más en el Monterrey. Saludos arriba incomparables. Buenas tardes. Yo te apoyo, Aldo. Yo estoy rayada y todos sabemos que muchos jugadores no quieren a Altán Ortiz por su forma de entrenarlos. Y qué mejor partido para dejarlo en mal con toda la afición si no fue en un clásico y a dejar a todas sus bombas también en mal. Muy mal, muy mal. Regístrate en RushBet.mx y recibe gratis 200 pesos. Además, duplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que apuestes. RushBet. En Walmart tienes la confianza de encontrar precios bajos, frescura y calidad todos los días. Cereal Kellogg, sucaritas a solo 2 por ciento 20 pesos. Descubre lo que hay detrás de los cementos Ecoplanet de Holcim. Cementos con un excelente desempeño que tienen hasta 50 por ciento menos emisiones de CO2. La familia de cementos Ecoplanet asegura un futuro más verde, manteniendo su rendimiento y calidad. Elige progreso para las personas y el planeta Holcim. Pero el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Terell. Raíces grasosas y puntas secas, un problema tan común, por fin tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas, con provitaminas, salgas marinas y aceite de baobab. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Adiós raíces grasosas y puntas secas. Pantene. Atrívete a experimentar las artes a la calle. Festival Internacional de Santa Lucía del 23 de septiembre al 5 de noviembre. Disfruta en 44 días, 399 eventos. Música, danza, teatro, cine, diálogos y mucho más. Consulta la programación en www.festivalsantalucía.gov.mx y vive la pasión de las artes. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Tener el cabello delgadito es molesto, porque cuando te peinas se ven como huecos. Con Tío Nacho Engrosador, para mí es un antes y un después. El poder de la jalea real con extractos de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33 mil cabellos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador, para un cabello realmente saludable. ¡Cumplimos 45 años! Siempre preparados para todo lo que necesites. Por solo 62 pesos, llévate tres deliciosos taquitos de O Sabor. Biscada, asado de puerco y de cebrada, más una Coca-Cola de 600 mililitros. ¡Búscanos en tu O Sabor más cercano! Oxxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Mi trabajo es que tú tengas trabajo. Por eso hay más inversión, porque nos tienen confianza. Y donde hay confianza hay paz, bienestar y esperanza. Un escobedo más moderno, más justo y más próspero. Una nueva ilusión, un mejor futuro, una nueva razón para ser felices. Soy Andrés Víjez. Soy tu alcalde. ¡Felices conmigo! Atención, un día más. Las 10 horas más baratas del año, con descuentos adicionales en Supercolchones. Esta oportunidad no se repetirá. Las 10 horas más baratas del año, con todo aún más rebajado. ¡Cerramos hasta las 10! Otra vez lo mismo. Mejor come algo nuevo. ¡Delicioso! Salchichas de pavo plenio. Mira, un día te haces una torta de salchichas con frijoles y queso fundido. Y para el chisme, te va a encantar esto. Salchichas agridulces. Lala trae para ti su nueva línea Lala Plenio. ¡Mmm! Sabor increíble y nada más. Hazle caso al sabor. Renuncia a ser solo un espectador. Y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año. Y los mejores eventos en vivo. Descárgala. Regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Mi amor, este lugar ya no me da paz. Necesitamos cambiarlo. Quiero algo para remodelar este espacio. Estoy corta de presupuesto, la verdad. Ven, te ayudo. Con la calculadora de pintura puedes saber cuánto necesitas sin gastar de más. ¿Qué bien quedó? Ah, echaba en el cajón. Para que no se ensucie. Home Depot. Haces más. Logras más. La primera arruga puede llegar a los 20, o a los 30, o a los 40. Pero se puede reducir con Cicatricure antiarrugas. Sus ingredientes regeneradores penetran las capas más profundas del epidermis, rellenando arrugas y desvaneciendo marcas de expresión. Cicatricure crema antiarrugas. De Cicatricure. Soluciones más profundas. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Aquí es donde empiezan los sueños. Que sí se hace en realidad. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Teletón. Tú también puedes tener una melena, Medicasp. Medicasp es un tratamiento con ketoconazol al 1% que elimina el hongo que causa la caspa. Dejando el cuero cabelludo sano y limpio. Para que el cabello crezca fuerte y sano. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. Bueno, ahí está Rudeza Innecesaria. Pasaron 72 horas. Se acaba, ¿no? El día de hoy. ¿Qué te parece, Aldo? Diablo bailando esas en la noche. ¿Te gusta, Aldo? La verdad no, no estoy de mucho este... No, de güey que no. Sé que el güey es muy popular. No. Claudio es de Sandro. Es Sandro. Sandro América. Sandro América. No. But you all blessed me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't know why, I won't run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, cause I wanna stay. Nueva Tecate 00, 0% alcohol, 0 pretextos para darle más sabor a tus comidas. Presentó. Home Depot, grandes ahorros para tu hogar. Presentó. Este programa fue presentado por Rochebet.mx Pero el exgrin con su nueva fórmula antiviral que le da color a tus espacios y los protege. Pinta con confianza, pinta con Beryl. Canal 6, cerca de ti. Después les voy a contar algo, Shakira, que por muchas cosas yo ya le perdí el respeto. Yo, aunque él no sea mi amigo, yo tengo respeto. Paloma Cuevas, que está encantada, feliz, le ha dicho que no. Me tiran caguamazos y me empiezan a golpear entre toda su banda. Pues nos meten una puñalada por atrás. Pues fue un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces él decía que él era el productor y que pues él tenía que decidir. Se llamó para pedir que se nos bajara. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos al Chismorreo porque es martes de mucha, mucha información y huele molerío. Estamos... ¡Otra vez! ¡Ay! ¿No que nos caemos mal? Quedamos que al aire no. ¡Gimelita! ¡Bienvenida, Jimena! Al aire nos caemos bien todos. Todos. Así como, ¡ay, qué lindo! ¡Tantito! ¡El novio, el amor hay un paso! Nos queremos tanto que el corazón me... ¡Pum, pum, pum! Pero bueno, vámonos ya con el... ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Bienvenida! Porque tú ahí es... ¡Tú también! ¡Oye, bienvenida, Marta! No, se estaba en la excursión, me contaron que tú fuiste de Boy Scout, ¿a dónde? Por ahí. ¿Y subiste la montaña? Aquí, cerquita. ¿Subiste la montaña? A todos lados. ¡Ay, qué rico! Subí, bajé, subí, bajé. Pero bueno, vámonos con la información. Vámonos con la información. Fíjense nada más que sigue el pleitazo entre la familia de José José. Porque, ¿qué creen? En exclusiva nuestros compañeros de Siéntese a quien pueda, y que le logren en cuenta en silla, a Né le pide a su hija Marisol, pero a grito pelado, la deje ver a sus nietos, y que abre las puertas para una reconciliación, y para que sus corazones sanen. Vamos a ver qué nos cuentan él. ¡Ay, Janel, no es la manera! Mis nietos. Y a través de los micrófonos siempre le pido a Marisol que me los deje ver, que los traiga, que lo que haya pasado, bueno, pues que se limen las esterezas, porque tampoco nadie se murió. Lo que pasó, pasó, y lo pasado, pasado, te repito, pero yo necesito ver a los niños. ¿Qué mensaje le mandas? Pues, ahora sí que a tus nietos que no ves a Marisol, porque sabemos que con José Joel, pues tienes una gran relación. Tengo mi vida realizada con mi hijo, la verdad, gracias a Dios. Y a Marisol, pues, repetirle, yo tuve dos hijos, una niña para papá y un niño para mamá, así se leía la frase americana, ¿no? A boy for you and a girl for me, decíamos llorale, llorale. Y me está fallando la niña. ¿Cómo puede ser, mi hijita? No hay nada que una buena palabra no arregle. ¿Estás de acuerdo? ¡Guau! Antes que todo, yo siempre he respetado a Anel y le tengo un gran cariño. Yo siento, compañeros, que no es la forma de llegarle a una hija a través de las cámaras de televisión, con todo el respeto que me mereces a Anel, porque sí, de verdad que te quiero y mucho. Pero imagínate el pleitazo que han de haber tenido, que no lo sabemos más que ustedes, pero tú a través de las cámaras le pides que quieras ver a tus nietos, cuando sería mucho más fácil hacerlo en privado, porque creo que a Marisol lo que la saca mucho de onda es todo el escándalo que se echó alrededor. Y ella quisiera que también tú vieras a sus nietos, pero háganlo en privado. No, está terrible que haga estas declaraciones desafortunadas, a mi manera de parecer, porque yo tuve una niña para papá y un niño para mamá. De verdad, esa frase, con todo el respeto, no queda, no va, ni al caso, ni al caso, hoy por hoy, de verdad, porque los dos son sus hijos. Para mamá, para papá, para los dos son sus hijos. Obviamente, bueno, José José ya no está, y ella, pues, es la madre de ellos dos. Entonces, sabe, ay, mi hijo, y hasta le hace así casi mi hijo, el hijo de mami. Y con ella, incluso dice, con ella estoy realizado. Incluso dice eso a Anel. ¿Cómo mal? Esto, ¿sabes qué denota? Sí. Que además, desafortunadamente, tampoco es que conscientemente sea culpa de Anel. Es culpa de esa manera de pensar, en la que fue educada, de hace muchos años, que me parece es lo que lleva, irremediablemente, a este pleito que tiene con su hija. O sea, ¿cuántas mamás de la edad de Anel no tenían problemas con sus hijas, precisamente por esa manera de educarlas, en donde el varón llevaba mano, en donde ellas eran educadas a casa, en donde me imagino que el respeto, pues, casi casi a la mamá tenía que ser, no sé, impoluto. Pero ese no es el tema. Me parece que sí se equivocan él totalmente. Yo con puras hermanas, pues, no tuve esa bronca. Y yo con puros hombres, tampoco tuve esa bronca. Nos supimos que eras nada más de mamá y nosotros éramos de papá. Exacto. Cinco de papá. Y no había. Cinco para papá. Y esos cuatro para mamá. Pero aquí el tema no es ese. O sea, no hay manera. Aquí el problema no es ese. De que si la hija o el hijo. Aquí el problema es que el esposo, y lo dijo, es más, hace tres semanas, la señora Anel estaba dando declaraciones bien feas en contra de Marisol. Marisol, decirle que no era tanto Marisol, sino su yerno. Que porque el yerno y la suegra, o sea, la suegra de Marisol, siempre estaban metidos en su casa y le metían con Marisol. La consuegra de ella, de Anel Noreña, siempre estaban metidos en su casa y que además como que la manipulaban muchísimo. Eso lo dijo Anel. Y además también decía, es que ¿saben qué? Para mí Marisol, pues que venga y que me ofrezca yo una disculpa. No le va, no, no es que, mira, Fabián, si va ella a su casa, no le van a abrir la puerta. O Marisol, Marisol está bien enojada. Eso, mamá, pero eso, mamá. Marisol está súper molesta. Yo sé que son grisos. Pero tiene razón. Y que tienen que, para secar el perdón. Tiene razón para estar, Luibón. Tiene razón para estar enojada. A ver, pero estos pensamientos justos tan, tan antiguos. Exacto. No, nada más que, pues acuérdense que ya tampoco las mujeres, si tenemos un pleito, mamás e hijas, depende, ya vemos a quién le vamos a dar la razón. Tampoco estamos obligados como hijas ya a pedir perdón si fue al revés. O sea, si la culpa... O sea, mi mamá me está insultando en televisión, me está dejando mal. ¿Por qué ella le tendría que pedir perdón a su mamá? Aparte, no le parece mi marido. ¿Quién es la que está casada con ese hombre? O sea, Marisol, es para el esposo. Es más, peor aún, deja que no le parezca el marido. No le parece la mamá del marido. O sea, imagínate. Y así quiere ver a sus nietos, tus homos. Es casa también del marido de Marisol. Claro, los dos. Y entonces, si, ay, no, me cae gordo tu marido y su mamá, no puede... Pero tienes que venir a mí porque soy tu mamá. Ya es un hombre. Ya no, señor. En principio, los cuatro tienen toda la razón. Que es un asunto que se debe de arreglar y ya... En privado. Y Anel tiene una educación. Horrible. Bien lo dijiste, Esteban. De la antigua. Donde la palabra de la mamá no había que refutarla. Hijo. Me parece difícil. Bueno, yo como hija de papi... ¡Ah! Una de las cinco nomás. Una de las cinco, la última. De hecho, ya me tocó así como ser autoritaria y sin vestir. Bueno, fíjense que Jenny García recordó lo mal que la pasó al trabajar junto a Shakira. Ven lo que declaró. Vamos a escuchar. Jenny García, quien se lanzó a la fama luego de formar parte por más de 13 años de las filas de TV Azteca y su paso por Televisa al integrarse a proyectos como Guerreros y el programa Hoy, la bailarina, quien ahora forma parte del programa de YouTube La Saga, hizo polémicas declaraciones sobre su experiencia al trabajar junto a Shakira. Hice 12 fechas con ella. ¿No te pagó? No, amiga. Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubieran pagado. Pero la forma en la que nos trató a todas las bailarinas, yo he trabajado con gente muy exitosa. Y todos eran de bailarinas a los bailarines, chicos, gracias, chicos, bienvenidos, chicos, lo que sea. Y ella no fue para decirnos un gracias, nos volteaba la cara. Incluso acusó a la intérprete de haberla sacado de su propio camerino junto a otras bailarinas para que usara el baño. Me sacó de mi camerino, estaba yo en toples, en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió. Ni un gracias, ni un disculpen, chicas. Aparte, yo le decía a los de seguridad, oigan, o sea, si quiere que no le hablemos, no le vamos a hablar, pero déjenos pasar así. Imagínate, mi amiga en tanga y yo en chichis así y pasaron los de seguridad, pasaron los de la prensa. Recordemos que desde hace una semana Shakira está en medio de la polémica por apoyar a su exniñera y lanzarse en contra de su exsuegro en la canción El Jefe, la cual tiene a dueto con fuerza regida. Para Chismorreo, Ángel Álvarez. Pues ahí están las declaraciones y precisamente para ampliar la información, nos da mucho gusto recibir aquí en el Chismorreo a Jenny. Jenny García, Leona querida, ¿cómo estás, mi Jenny? Mi Esteban de amor, ¿cómo estás? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Chicos, todos en el foro, y vos, Marta, Jimena, Fabián, besos, besos. Pues muy contentos de verte. Y nada más, antes de entrar como en materia, a mí me gustaría que nos recordaras en qué gira o en qué época, hace cuántos años estamos hablando en particular, de esto que contaste cuando fuiste parte del cuerpo de bailarinas de Shakira. Fíjate, hace 15 años, de hecho, tengo hate en todo mi Instagram porque me dicen que por qué ahora yo quiero destapar y ser el meollo y llamar la atención. No, señores, yo nada más lo dije porque lo conté como experiencia y obviamente mis amigos de la saga empezaron, a ver, cuéntanos, cuéntanos, yo no quiero fama, ni quiero en ningún momento llamar la atención, ni repudiar, ni hacer nada con la carrera de la señora, es una gran artista, pero yo les voy a hablar de punto de vista como trabajadora, una simple trabajadora, una simple bailarina de ellas, por eso fue mi experiencia. Jenny, te saluda Ivonne Chávez, ¿por qué en ese entonces, hace 15 años, te mando un abrazote, ¿por qué en ese entonces, hace 15 años, pues no levantaste alguna denuncia porque finalmente te contrataron y no te pagaron? Y dos, es muy terrible eso de que te hayan sacado prácticamente, pues desnuda de tu camerino y paseando tanta gente, ¿por qué hasta ahora decides contarlo? Pues mira, Ivonne, de hecho, hace 15 años sí se habló, de hecho, me buscaron de varios programas, pero bueno, yo estaba muy chica, yo tenía 24, 23, yo tenía como mucho miedo, es una gran estrella, es una gran artista que dice, bueno, pues si yo hablo, pues obviamente nadie me va a escuchar, va, es de dirección, y aparte no había los medios y las redes sociales que hay ahora, y te digo, esta vez se destafó todo el rollo porque les conté a mis amigos de experiencia, no es porque yo quería llamar la atención de señalar a la señora, ¿me explico? Y Jenny, te saluda Marta Guzmán, ¿cómo estás? Martita, mi amor, ¿cómo estás? Sí, oye, ¿se ha oído una situación similar, por ejemplo, con J-Lo, que tiene súper mala actitud con la gente? No sé si en especial con la gente que está como parte de sus bailarines, pero está más o menos comparado con lo de Shakira, no se había escuchado como que la gente estuviera inconforme con ella, sí con J-Lo, ¿has escuchado algo de esto? La verdad que con J-Lo no, tengo dos amigos que trabajan con ella, y la verdad que siempre han dicho que es una tipaza, que es guau, o sea, en sus shows siempre les agradece a los bailarines, ¿por qué? Porque ella viene desde abajo, y Shakira me imagino que casi ella nunca trae bailarines, más que si no es en el Super Bowl o así, pero cuando se presentó con nosotros, te digo que a nosotros nos hicieron casting aquí, hicimos 12 fechas y nada más bailamos una canción, y te digo, eso del camerino nos hizo muchas más cosas, como de, nos decía la coreafa, por favor, no se metan al tiro de cámara de ella porque no le gusta que se vean en las pantallas las bailarinas, digo, pero sí, como si somos un pico, formábamos una pirámide, éramos seis bailarinas, aparte éramos seis niñitas, y era como, aparte ella nos decía, es que lo hacen muy mal, es que ese no es el baile de Barranquilla, o sea, la verdad sí fue como grosera para mi punto de vista, porque te digo, he trabajado con el Buki, con Lupita D'Alessio, con Emanuel, que son personalidades que, chicas, gracias, bienvenidas, o sea, digo, somos parte del show, como mínimo un, gracias, no sé, éxito. así es. Hola, mi Jenny, ¿cómo estás, güera? ¿Cómo estás? Uy, ahora cayó entrevistándote, mano. Oye, pero esto ya fue hace mucho tiempo, y ahorita que está justo el boom de Shakira, ¿le volverías a dar una oportunidad? O sea, ¿te gustaría volver a trabajar con ella? O facturar, como llamamos ahora. Yo te voy a decir, ¿cómo va a facturar? O sea, la respeto, porque es una mega artista, canta, compone, o sea, hace de todo, pero te digo, como persona, a mí me dejó mucho de qué decir, independientemente que dicen que no nos pagaron, no nos pagaron, pero bueno, eso es producción aparte, porque ella no creo que esté al tanto de los pagos de la gente con la que trabaja, pero, híjole, no sé, creo que ya tengo en mi currículum 12 balancios de deporte, entonces, como que mi currículum dice, bailando con Shakira, la, la, creo que no lo volvería a hacer, no sé, me dejó un muy mal sabor de boca, pero nunca digo nunca, porque bueno, no sé, ¿no? A lo mejor la gente no cambió. Oye, mi Jenny, más o menos haciendo cuentas, platicabas que hace como 15 años, es decir, estamos hablando por ahí del 2008, venía del éxito de Hipston Live, en el Mundial de Alemania, todavía no le daban el Waka Waka del 2010, evidentemente siguió creciendo como estrella, pero yo mi pregunta en particular, así como tienes, y el grupo o el mundo de los bailarines es muy pequeño, como en general el medio del entretenimiento, y de esas que tienes amigos con J-Lo, ¿será que de tus amigos, de tus conocidos, de gente cercana, algunos otros sí tuvieron buenas experiencias? Por ejemplo, los del Super Bowl, los que estuvieron precisamente ahí, en el Super Bowl, en donde compartió show con J-Lo, que fue un espacio para bailarinas, y bailarines muy grande, no lo sé, ¿alguna vez de tus conocidos hubo otra impresión? ¿Sabes qué? O sea, de platicar, de oye, ¿cómo te he ido con este? ¿Cómo te...? Como que no somos muchos, sino simplemente platicamos la experiencia, fregona, que es pararte con un gran artista en el escenario, y como que el otro queda como en el olvido, me explico, pero esto sí me marcó mucho a mí. Nunca he platicado con otros, con otros colegas, y si, pues no les voy a decir, chicos, yo hablo por mí, para que le sea por mí, porque luego, híjole, es que dijo que él también dijo, y que habló, entonces yo hablo como me fue a mí en la fe. Claro, Oye, Jenny, ¿has escuchado la nueva canción de Shakira con Fuerza Régida? Y obviamente habla y aboga por los derechos de los más vulnerables, ¿no? Como si ella fuera su defensora, ¿no se te hace un poco incongruente? ¿Y tú qué le dirías? ¿Qué le contestarías a esta canción? Ay, pues mira, la verdad, me encanta, porque me encanta el género, me encanta lo que dice, pero ahí yo ya no me voy a meter, yo ya no me voy a meter en esos temas, porque como te digo, la respeto como artista, y eso es punto, y aparte de lo que pasó hace mucho con nosotros. Pues mi Jenny, muchísimas, muchísimas gracias, qué gusto verte, qué gusto saludarte, y nada, ahí si vienes Shakira, te vamos a buscar para que te eches un palazón, lo más o con. Pero que le pague, que le pague por adelantado. Oye, ya, o sea, bueno, ya me hablaron medios hasta de España, entonces dije, uno, esto se volvió, yo por decir algo en mi programa, dije, ya se volvió una locura, pues ojalá, imagínate que me pidió una disculpa de, ay, porque también nos hablaba en inglés, entonces imagínate que nos dice, ay, yo, bla, bla, no, no, esto sería una revolución, pero chicos, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, les mando muchos, muchos besos, y bueno, qué más les puedo decir, ya la canción del perdón, la vas a bailar con Shakira, ya, 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 I'm sorry for everybody, I'm sorry for everybody, Jenny, no, 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 y que quede bien, o sea, que quede bien plasmado, que yo no la estoy criticando, que es una gran artista, eso no le pica a la gran artista, pero bueno, como persona, o sea, una gran artista, dice que es bien mamila, mi Jenny, pues también tú, o sea, y no te pagó, y también fuera, o sea, le mando bendiciones, como dice Marta, gracias Jenny, benditos, Analdo y a Luca, muchísimas gracias, los quiero a cada uno, besos, bye, qué simpática, es que es como cada quien le va en la feria, porque, a mí me da cuenta, a lo mejor tuvo un mal momento, y estaba de, a lo mejor quiso entrar a su baño, porque tenía chorrillo, no sabemos, algo, no sabemos, yo con chorrillo, quítense el que sea, y me vale que estés encuerada, o sea, camas de camerino, o sea, y encuerada, a mí se me hace que sí, con un malestar, cuando tú te marcas del estómago, te gusta que estén escuchando, no, pero sacarlas encueradas, como sacarlas encueradas, no, es la urgencia, en eso les doy el punto, pero a ver, ¿por qué no le pagó? eso es muy interesante, ella no se encarga de eso, ella no contrata, y lo hizo Jenny, ella no se encargaba, pero ahora, les hicieron un casting, les hicieron un casting, y que todas aprobaron, y Shakira, lo hacen muy mal, bailan muy mal, así no es el baile de Barranquilla, yo siento que entonces, ahí también, como bien dices, a lo mejor estaba pasando un mal momento, no sé si fue cuando tronó, con Antonio de la Rúa, o algo así, puede ser, pero no sé, sí, fíjate, era como la época, pero Marta, Marta se lleva un gran punto, a la hora del sudor, lo que sea, en el que despido, y en el que no también, es que el sorrón, es antes que nada, pero a quien sea del baile, bueno, yo me salgo corriendo, porque imagínate, pero bueno, oigan, más adelante tenemos, precisamente lo que pasó, con este fan, que habla, no solo del cuerpo de seguridad, sino también del propio Santa Fe Clan, golpeado, y le echa la culpa, justamente, a este cantante, miren, más adelante, por lo pronto esto, ay no, Santa Fe Clan, en medio de la polémica, al ser acusado, de agredir, a un fan, me tiran caguamazos, y me empiezan a golpear, entre toda su banda, la historia, más adelante, más adelante, que es lo que dice este fan, y también lo que contestas, oye, me urge ver, si lo golpearon, o qué pasó, oye, pero mientras, otra, otra que está muy enojada, con el nuevo libro, de Anabel Hernández, Pati Navidad, ya hubo reacciones, que en el supuesto, en todo mundo dice, porque el supuesto, en el supuesto, de que yo me esté involucrada, en el supuesto, todo es supuesto, todo, y pues esto dice, a ti Navidad, es verdad, pero no voy a aceptar, lo que es mentira, y esto es una mentira, señores, si tanto esta señora, habla de que hay un catálogo, de Televisa, donde las actrices, nos prostituimos, o nos ofrecemos, como damas de compañía, o como acompañantes, de desayunos, o comidas, o lo que sea, que lo comprueben, porque es muy fácil hablar, Luis, es muy fácil hablar, de verdad, pero la señora, no es dueña, de la verdad, la señora, no tiene por qué juzgar, así de fácil, a todo mundo, sin tener las pruebas, y ella se jacta mucho, de tener pruebas, pues yo la voy a retar, a que me las enseñe, porque de mí, no va a estar hablando, cosas que no son, lo que yo puedo decir, de usted también, es que usted me parece, una mujer misógina, usted ataca mucho, a las mujeres, usted escribe, libros, hablando de, n cosas, temas, que a mí no me interesan, ni me importan, pero casualmente, se centra, en destruir, y atacar, a las mujeres, sobre, se le va, pero pues, todo mundo, está muy enojado, todo mundo, está indignado, todo mundo, quiere defenderse, pero pues, nadie puede, meter legalmente, así es, que había contactado, a dos espléndidos abogados, así lo dijo Pati Navidad, y que los abogados, vieron y que le dijeron, no va a proceder, no nos contrates, y no gastes, en realidad, no dice nada de Pati, lo que dice, bueno, si la menciona, pero dice que, estuvo muy incómoda, porque la invitaron, pero que no pasó nada, o sea, ¿cuál sería la denuncia? Pues nada, porque al contrario, la dejó como una mujer, con principios, con valores, porque la llevaron a una, después de la presentación, la llevaron así como vendada, a un cuarto oscuro, con muchísimo dinero, y ella que dijo, no, saben que yo no puedo, no puedo aceptar esto, y con un carro de lujo, no puedo aceptar esto, páguenme mi presentación, y ahí nos vemos, y me voy, es decir, ella fue de las que se negó, entonces, ¿para qué está hablando? ¿Sabes dónde se equivoca muy, pero muy fuerte Pati Navidad, y de verdad, esto sería para que también lo escuche, mucha gente en la sociedad, en donde Pati acusa de misógina, a la periodista, que porque habla de otras mujeres, eso no es misoginia, hablar de otras mujeres, es misoginia, y más cuando una periodista, hace una investigación, y te recuerdo Pati, ¿cómo se llama el libro? Otras mujeres del narco, las mujeres del narco, está centrándose, en la figura femenina, alrededor de las fiestas, y del mundo del narcotráfico, está utilizando, como una, un cerrojo, como asomarse a través del cerrojo, de una puerta, la figura femenina, para involucrarse, en el mundo del narco, entonces eso no es misoginia, Pati Navidad, hablar mal de una mujer, no es misoginia, hablar en particular, de una mujer con pruebas, es solamente hablar de los hechos, bien o mal, atacar a una mujer, sin ninguna, ningún sustento, eso es misoginia, pero, atacarla por ser mujer, simplemente, no, solamente por ser mujer, ahí sí es misoginia, y es horrible, pero en lo que está diciendo Anabel, no es, no es, no se considera misoginia, porque hay una investigación, de por medio, y como bien lo dijo Jimena, no ha habido, una sola denuncia, una sola, dice Carla Panini, que va a denunciar, hay otra cosa importante, Pati Navidad, a Pati Navidad también, cuando la menciona, como dijo, también es supuesto, no está afirmando, porque dijo, dice Anabel, yo no estaba, pero las fuentes que tengo, y que no las tiene que remover, me lo dijeron completamente, Anabel está súper bien preparada, para recibir lo que sea, porque no se hubiera expuesto, a nombrar, a tanta gente, de la farándula, de la política, a lo tonto, punto, ella se va a hacer, vamos a corte rapidísimo, y no se va, porque ven, los despapalles, que armó, Fantasiclan, que horror, los despapalles, los integrantes, de GV5, exponen a Sergio Mayer, pues nos meten, una puñalada por atrás, fue un golpe muy fuerte, me llamó, para pedir, que se nos bajara, los detalles, más adelante, Atún Dolores, a tu lado, en la sobremesa, tu rivalidad, con el señor, de las noticias, al mediodía, actualmente, con Luis Carlos, porque, te tocó una transición, donde tú sales del noticiero, con la licenciada María Julia, y entra Luis Carlos, y todos los enemistaron, a ustedes, todos en redes sociales, y donde sea, no, es que esto se traen, ¿qué pasa con Luis Carlos? No, es todo lo contrario, Luis Carlos y yo, somos súper brothers, somos compadres, nos llevamos súper bien, dentro y fuera de cámara, desde antes de eso, el señor Luis Carlos, lo conozco mucho antes, de que él estudiaba con María Julia, este, incluso, llegó a unos cumpleaños míos, y todo, fue a la casa, o sea, nos llevamos súper bien, muy cercanos, sí, nos llevamos súper bien, a lo mejor, no nos juntamos tan seguido, o sea, por las diferentes, pero nos encontramos en el canal, no es un cuate que salude, es nada más de lejos, no, 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 nos encontramos muy seguido en el canal, digo, no que nos juntemos para ir a todos lados, pero sí, sí nos saludamos muy seguido, y siempre ha habido un trato súper cordial, esa rivalidad, fue un invento de las redes sociales. Atún Dolores, siempre a tu lado. Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites, encuentra el delicioso sabor de O Sabor, en Didi con servicio a domicilio, para que no tengas que salir de casa, haz tu pedido en Didi, y disfruta de los deliciosos tacos, burritos, tortas, y guisos de medio litro, ¿qué esperas? Oxxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Cuando me cambié a Nómina Banorte, entré con beneficios por delante, te abre cancha con un crédito, y adelanto de nómina, tarjeta de crédito, sin anualidad de por vida, nunca están fuera de juego, no necesito ninguna tarjeta, porque ya tengo la mejor. Nómina Banorte es la nómina que le va a México, cámbiate ya. Banorte, el banco fuerte de México. Menos tráfico, más vida, a veces menos, es más, como pan cero cero bimbo, con cero por ciento azúcar y grasa añadidas, con cero cero bimbo, menos es más. Marucha en Rame, para cuando necesitas ser chef. GenopraSol presenta su producto para la colitis, QG5. Los síntomas de la colitis se pasan con QG5. ¿Pietro inflamado? En QG5 se te pasa. ¿Dolor de estómago? En QG5 se te pasa. ¿Gases? En QG5 se te pasa. ¿En 5? Sí, en QG5. Su fórmula con extracto de sidium guajaba, alivia desde la primera toma. Por eso, en QG5 se te pasa. De la familia GenopraSol, QG5 para la colitis. Hola, te saluda Erick Solheim Rocha, y te invito a correr 5, 3 y 1K, y además, porque todos nuestros runners lo querían, sumamos el 10K. Diversión más ejercicio. A correr familia Multimedios 2023. Ven con toda tu familia y trae a tu mascota. También participa. Domingo 1 de octubre en el Estadio Móvil Super. Asiste e inscríbete en trotime.com y todas las sucursales de Innova Sport. No faltes, te esperamos. Atención, gente bonita, amantes de la cocina, y los que no también. Quiero compartirles el mejor tip para que su arroz ya no se les pegue, que incluso les quede batido. Con mi arroz de nor, eso jamás volverá a pasar, ya que en 10 minutos y con solo un sobrecito basta para que su arroz les quede esponjocito, riquísimo y con el sabor casero que a todos nos encanta. Créanme, créanme, no se van a arrepentir y además lo podemos encontrar en sus dos presentaciones que es mi arroz rojo y mi arroz blanco. Y recuerden, si buscan algo sencillo y con sabor enorme arroz, tu arroz rico, fácil y esponjocito con solo un sobrecito. No me queden bien este arroz, cómo me quedo. Mmm. 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 Reaparece el hermano menor de Luis Miguel tras años de ausencia. Yo no soy personaje público, ¿sí? Y este, les pido que simplemente me dejen en paz. Los detalles más adelante. Déjame robarte un beso que me llegaste al alma. Ay, yo me he quedado. Es un vallenato. Vamos de regreso a este martes con los besos en el alma y en donde caigan. Ándele. ¿Qué caigan? Vallenato. Qué cariñoso. A mí me encantan los besos donde caigan, ¿sabes? Qué mentiroso eres. Los besos en tus compañeros, no, así. Te vamos a saludar y... ¡Ahhh! ¿Sabes por qué? Ah, yo siempre me decimos así. Y nos caemos gordos. Pues yo no sé por qué, porque así nos hace así que nos le vamos a pegar. Me gustan los besos que me provocan. La nueva base para el comer. Me gustan los besos que me provocan como esa pastillita que se disuelve en agua. Efervescencia. ¡Ahhh! Esa hecha la tina para que parezca yacuzzi. Como calenturaito. Que hoy es martes ya por el viernes. señor Lavalle. Le compuso bien, le compuso bien. Puro cuento. Igual, Ana. Bueno, el que no le compone bien, porque la verdad que ya dijo, yo estoy enojado con él porque es una mala persona, como artista lo admiro, pero es pésima persona. Me refiero a Luis Miguel. Roberto Palazuelos, quien creció con él, porque crecieron todos juntos, con Andrés García, en fin. Habla en exclusiva con la revista Clás y revela cómo se encuentra su relación con El Sol actualmente. Yo estaba enojado con él porque me difamó en la serie. Cosas como que yo había estado en la boda de Yuri, yo le había dicho a nuestro amigo, el productor de cine ahora en Hollywood, Alejandro González Iñárritu, que lo había visto platicando con Mariana, también amiga mía, la fotógrafa, que andaba con Luis Miguel, que antes fue novia de él y que estaban coqueteando y que los vi agarrándose la mano y yo voy y le digo supuestamente a Luis Miguel. Pues de entrada yo ni a la boda fui. ¿Cómo le pude haber dicho eso a Luis Miguel? Y luego yo estaba haciendo una serie en España y me llegaban cosas de que pinche traicionero, pinche chismoso. Entonces me molestó, ¿no? que inventaron cosas. A mí me da mucho gusto que esté delgado, que esté enamorado, que esté contento. Nunca me metería yo con una novia de él. Yo, aunque él no sea mi amigo, yo tengo respeto y tengo una relación ahí medio familiar también. Entonces, olvídate. Pues no olvida, el diamante negro no olvida. Ay, pues qué rincoroso, oye, me... No, 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 tienes razón. Y en la serie es fixi. Les voy a decir porque tiene razón. Pero se sintió aquí, porque Miguel en un momento dado de su vida, él decidió aislarse de todo mundo y de sus amigos, de los que eran sus amigos y los que lo apoyaban en este momento, como el burro Van Ranking, como Alejandro González. Pero no eran, oye, no eran sus amigos, si eran amigos de verdad. Y Andresito García. Como hermano. Sí, eran así. Pero era con el burro, no con para la suelda. También para la suelda. Oye, pero no así. Claro. Así. Con para la suelda. No. Con para el hielo. Con para el hielo. Así de... Y ahora solo se quedó con Miguel Alemán, ¿no? Ahora se quedó con Miguel Alemán porque nos salvó. No, espérame. Se quedó con Miguel Alemán y conmigo. Somos dos únicos amigos. Usted no creció ahí, señor Lavallé. Somos dos. Usted ya trabajaba con la tigresa cuando él estaba en la privada. Gracias a Dios yo estaba con el rey Salomón en esa época. Pero... En el cabaret rey Salomón o en cuál. En el condominio. Lo conocí. Fuera de ese condominio, él y yo, él. No, pero eran súper cuates todos y la verdad es que... Pues sí. Mira, se vale también, aunque les duela, que él haya cambiado de amistades. O que no quiera. O sea, ni modo. Son chicos. Oye, pero además que no se le olvide al señor Palazuelos que bueno, esto era una serie de Netflix, ¿no? Y que tiene que haber drama. Es una... Claro. Y que tiene que haber drama. Sí, pero lo pusieron. Y escogieron el personaje de Palazuelos para que fuera el chismoso, pero pues bueno. Es una ficción. No lo busco. No lo busco. No lo busco, no creo. Escojale a hablar de él. No le busco. Ya nada más un dato que dio Palazuelos que se me hace importante revelar. Dice que él es el único... Que del único sobrino de Luis Miguel, él es también tío. ¿Por qué? Porque Alejandro Basteri está casado con una Palazuelos. Sí, sí. Lomit Palazuelos. No, que todavía... Bueno, no sé. No, ya no, ya no. Pero que entonces él es tío, tío de sangre del único sobrino de Luis Miguel. Eso sí. Luis Miguel, aunque quiera huir de mí, es mi familia. Y además tiene que ver conmigo. Que él dijo, no, no. O sea, y él dice que ahí Acapulco... O sea, yo soy... Yo no soy de Acapulco. Claro, no es que di un señor. Porque dijo Luis Miguel, solo tiene una casita por ahí. Pero mi familia sí es dueña de Acapulco. Pero Luis Miguel, si quieres habla de mí en la serie y si quieres ponme... No, yo no me voy a dejar conmigo. Como tu amante, tú. Ponme clave. Como tú que quieras. A la próxima te prometo que voy a hablar con él y te voy a decir. Te va a regañar, Chayán. ¿Qué me quieres hacer tuya? Una y otra y otra. Alma, te muestra. Te va a regañar, Chayán. Ay, la maestra. Es que está algo como el corte. Bueno, vamos con nuestro infiltrado, infiltrada, infiltrade. ¿Cómo? Tenemos una infiltrada, fíjense. ¿Dónde? Pues en los ensayos. ¿De qué o qué? De GV5. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luisa Fernanda? Ay, compañeres. Hola. No soy ninguna infiltrada, al contrario. Soy parte de esta grana y lengua. Claro. Pero del chismorreo, sí. Eres nuestra infiltrada. Sí, lo tiene que quitar, miren. Ay, flaca, tápate. Sí, donde estamos ensayando. Pero vengan, miren, les voy a enseñar porque estamos acá platicando y todo y yo sé que ustedes tenían muchas gracias para platicar con todos mis compañeros. Ahí los tienen. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El cambio de nombre. Porque yo he dicho a mi pati que el nombre es horroroso, es como antigripal. Yo lo digo abiertamente. Pero a ver, platícame del nombre. ¿Verdad que sí, Katia? Ahí está. ¿Por qué no cambiaron? Bueno, mira, pues nos vimos un poco obligados porque cuando Sergio salió de la casa, nosotros estábamos esperando que nos llamaran para arreglar las cosas como era nuestra intención y lo primero que hizo fue llamar a la Arena Ciudad de México pidiendo que no se presentara Garibaldi, que se bajara Garibaldi, argumentando de una manera incorrecta que tenía una licencia del nombre y podía demandar. Entonces, pues obviamente nosotros afectaba directamente a la Arena Ciudad de México, a los empresarios y pues nosotros dijimos ¿cómo hacemos? Porque quiero aclarar que aunque el nombre y la denominación de marca Garibaldi en la categoría 41 que es Espectáculos en Vivo se había hecho una petición con anterioridad de las personas que la habían hecho se les fue negada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Esto es público y la gente lo puede coborar y la marca estaba básicamente desprotegida y nosotros metimos una solicitud porque pues hemos tenido el uso de la marca desde hace pues más de 30 años entonces tenemos una solicitud que está en trámite según las solicitudes que todavía no se ve. GB5 soy Ivonne Chávez y les mando un abrazo y estamos listos para verlos el 29 de septiembre en la Arena y es verdad yo quiero preguntarle sobre todo a las mujeres si es verdad que hubo maltratos, humillaciones palabras no muy correctas hacia las mujeres en la agrupación de parte de Sergio Mayer. Pues la realidad es que sí empezando digo a mí me cuesta mucho trabajo hablar de ello ayer me hicieron la entrevista y no me salían ni las palabras ahorita a mí me siento como que más suelta porque la realidad es que sí ha sido doloroso comenzó con Patti descalificándola a mí me dijo literal que mi nombre no valía nada que yo no era nadie y que por eso y que su nombre valía más y después pues también me amenazó y ahí Kisi tengo testigos que lo hizo tres veces además. Wow oigan los saludo también con mucho cariño y les pregunto rapidísimo dos cosas rápidas hola hola a todos oye ¿cómo fue el trato con los hombres? contigo Víctor con Charly sobre todo contigo Víctor de parte de Sergio Mayer y dos ¿qué opinan de la solución la resolución que tomó Lapio Quijano de no querer cantar con ustedes que por serle leal a Sergio Mayer esas dos preguntas? Bueno yo mira me quedé hasta hasta el último en el proyecto que se fue en lo que fue derivando Garibaldi que habíamos tenido muchísimo éxito a partir de que nos reunimos en nos reunieron en la primera arena Ciudad de México que hicimos y que vimos la respuesta tan positiva de la gente la energía que la gente tenía hacia nosotros y quisimos seguir extendiendo la oportunidad de hacer varios compromisos con la con con la con la Bobo Producciones en el 90's Pop Tour y fuimos a varias ciudadanas increíble se fueron dando estos conflictos precisamente porque porque pues si toma uno de nosotros la banduta de la agrupación empieza a imponerse de una forma es bastante duro yo estuve hasta el final la exigencia el nivel de exigencia de exigencia o sea de exigir cosas que se cumplan a racatabla como a su capricho entonces uno aguanta uno aguanta y yo aguanté pero la verdad sí fui testigo de todo lo que pasaron mis compañeros y mis compañeras porque una cosa Fabiancito yo siento esta exigencia para ser profesional y trabajar y ensayar eso que quede claro todos estamos cometidos estamos aquí desde las 9 10 de la mañana ensayando y hemos estado desde que empezó este año por eso no estoy ahí por eso Luisa no está aquí en el chismorreo lo sabemos muy bien pero quería preguntarle soy Marta Guzmán saludos a todos Charlie ¿por qué? ¿qué pasó? era tu hermano lo defendías ahí nos vas a contar qué pasó pero ¿qué opinan de que Sergio Mayer esté incitando a la gente a ir a gritarles al 90 Sport Tour Team Infierno? ¿qué opinión les merece esto? mi opinión es una que merecen que es muy inmadora la situación que está haciendo desde que salió de la casa de los famosos yo creo que pensó que iba a entregar las llaves de la empresa y decirle Sergio fuimos unos tontos pues creemos que entonces tiene que manejar la empresa yo creo que salió de una manera incorrecta nosotros estuvimos esperando de alguna manera en que llamara porque pues todos de alguna manera Sergio ustedes saben que yo siempre lo defendía capa y espada toda la vida pero hay un punto en la gente las personas van cambiando y yo en diciembre tuve un problema muy grave poner por teléfono me dijo hasta de lo que me iba a morir y yo también y en ese momento terminó la mitad de tantos años tanto que lo defendía pero no fue por mí fue porque las personas cambian yo entiendo que las personas pueden cambiar para bien o para mal y a mi punto de vista muy personal él lo ha cambiado para bien él cree que es una persona que realmente no es él cree que es político él cree que es esto él puede pensar lo que él quiera y está muy bien pero acepte creer a ti que tu trabajo lo minimiza y todo lo que tú haces es espelusa pero lo que él hace está bien lo que ahí no está no es correcto y esa fue la situación por la que yo me me separé de Sergio y dicen es que tú eres muy amigo yo apoyé a ti mi infierno lo olvido con mucha honra desde el primer día porque apoyé conozco muy bien a Poncho conozco a Wendy conozco muy bien a Apio a Sergio lo apoyé y me dicen es que tú lo apoyas y lo apoyaba pero yo no sabía que iba a cambiar tanto a salir de la casa y dije bueno nos peleamos duro pero no va a pasar nada es que no oigan ahorita que mencionaron al Apio ya vi que se están saliendo por la tangente no se hagan que tranza con el Apio que no quiere bailar la verdad la verdad y honestamente te lo decimos nosotros quisimos mucho a Apio yo lo quiero muchísimo para todo el escenario no lo estamos tomando personal nosotros creemos que es algo inmaduro y la verdad es que sentimos que la arena ciudad de México el público que paga un boleto a veces con muchísimo esfuerzo se merece el profesionalismo de todo claro yo espero que recapacite yo conozco a Apio espero que son de sí es divino y que pues bueno le gane más el profesionalismo que cualquier otra cosa y definitivamente incitar a la gente al odio pues no deja nada bueno no deja nada bueno y sobre todo siento yo que hay que respetar al público que está pagando ese boleto oigan pues a la otra a la otra mejor ustedes van en la calle de las sirenas y entonces así ya se va a poner está más fácil oigan y solo el Apio solo el Apio o todo Cabá está con que no y ¿saben? ¿saben? solo el Apio o todos los de Cabá están con esta postura solo Apio de alguna forma pues nos está afectando es lo que yo necesito es una arena de cuántas 25 mil personas como que no se oye bien entonces y un par decir apoyar lo importante muchachos es que ustedes están trabajando en lo suyo y están concentrados en lo suyo y les va a ir increíble les mandamos muchísimos besos y toda la mejor vibra aquí está el rindo el sangarro flaca tú no te preocupes los amo ya sabes los extraño aquí estoy aquí los esperamos aquí los esperamos saludos Charlie a todos ahora sí que se ocultaron pero lo que tenían que soltar muy mal Sergio Mayer vamos a la vuelta rapidísimo porque el escándalo está que arde no y porque ya nos alargamos ahora sí sándwich con sabritas el dueto perfecto porque cumplimos 45 años compro tu topos del hogar 2 por 65 pesos oxo 45 años a la vuelta de tu vida qué orgullo chino gracias a mi crédito compartamos me va mejor que nunca en compartamos los jóvenes también emprenden compruébalo qué bien se come en el norte y qué rico saben sus platillos con Hellman's por un lado los deliciosos dogos y sus burgers a carbón por otro sus tacos de pescado y por todos lados Hellman's deliciosa cremosa ideal para acompañar la comida norteña el norte es delicioso y Hellman's es deliciosamente rica todavía usas un maquillaje común cicatricure color inteligente quita arrugas maquilla adaptándose al tono de piel difumina arrugas con efecto instantáneo y las trata progresivamente color inteligente quita arrugas cicatricure soluciones más profundas hola te saluda Erick Solheim Rocha y te invito a correr 5, 3 y 1K y además porque todos nuestros runners lo querían sumamos el 10K diversión más ejercicio a correr familia multimedios 2023 ven con toda tu familia y trae a tu mascota también participa domingo 1 de octubre en el estadio móvil super asiste e inscríbete en trothime.com y todas las sucursales de Innova Sport no faltes te esperamos uy, a ese coche se lo llevó el agua en temporada de lluvias hay que tomar precauciones nunca cruzar la corriente en una inundación tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional ten una mochila de emergencia agua potable protege tus documentos y hazle caso a las alertas de protección civil esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad gobierno de México Fundación IMSS te invita a participar en la carrera con causa mi lucha es rosa apoya la causa contra el cáncer de mama el domingo 22 de octubre a las 7 de la mañana frente a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma tienes hasta el 21 de octubre para registrarte recuerda que tu donativo es con causa para más información ingresa a la página www.meta.mx y en todas las redes sociales como Fundación IMSS reaparece el hermano menor de Luis Miguel tras años de ausencia yo no soy personaje público ¿sí? y este les pido que simplemente me dejen en paz los detalles más adelante el guapo es la calle ¿de quién? del hermano Luis ah mira pero yo no lo he tan parecido vamos de regreso hay que traer a los lentes pero si si tiene uno si lo que pasa es que él es moreno y apiñonado claro pero es guapo así es pero bueno fíjate Jimena que nos encanta ya por fin ¿qué pasó con Santa Fe Clan? pues un fan lo está acusando de que lo mandó golpear en el concierto vean por favor como lo dejamos me llamo Cristian soy de León, Guanajuato el día viernes 22 de septiembre asistí al baile que realizó Santa Fe Clan me acerqué a tomarme una foto a la cual el guardia me dio acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería se los entregué y cuando se lo pasan a Santa Fe se porta de una manera agresiva al decirme que ya le cayera a la ver me sacó de onda su reacción pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel a lo que contestó con maldiciones que no me regresaría nada me enojé y le contesté en cuanto me volteo él grita sobres de él me tiran caguamazos y me empiezan a golpear entre toda su banda como pude salir de ahí eso sí con la cabeza abierta todo golpeado y sin celular ay Dios mío cabe aclarar que no hay imágenes de la golpista pero Santa Fe Clan no se quedó callado ante las acusaciones del fan y así respondió yo estaba dando fotos a todos los fans pero ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón yo por eso mejor me retiré del barrio que según el fan estaban en un concierto en León bueno después de un concierto y que la seguridad de Santa Fe Clan les permitió a varios fans acercarse para tomarse fotografías efectivamente hasta ahí vamos bien según Santa Fe Clan vio un machete en el pantalón de este fan y que por eso le dijo las sobres de él hasta ahorita no ha soltado las imágenes no ha dado conocer las imágenes de la golpista y según este fan no que este fan dijo que al contrario que él se acercó de manera muy tranquila a pedirle una fotografía y que de pronto él lo empezó a golpear y que ya no le quería regresar su celular ahora te voy a decir yo algo estaba la seguridad ahí cómo va a estar con un machete adelante de la seguridad no te dejan ni entrar con cigarros ni encendedor a los lugares menos con machete o con cuchillo ni siquiera con cuchillo pero no sé si lo que trató o entendió Santa Fe es que quizá abajo del pantalón abajo del pantalón se veía yo lo sé está muy extremo miren la única manera de solucionar esto porque es una palabra contra la palabra del señor si hubiese video estaría bien y si no pues monten una denuncia y que las autoridades se encarguen de resolverlo porque así si este chavo fue golpeado por la seguridad sin razón alguna tiene todas las de ganar en una denuncia ahora en esos lugares tiene que haber cámaras a ver dónde está el machete del chavo y cómo te vas a meter un machetón adentro del pantalón no dijo dijo Santa Fe Clan que había cámaras en su resina y prometió las imágenes pero hasta el momento no ha soltado no ha bajado un cortaquesos exactamente no sabemos no importa un cuchillo también me asusta pero se le hace rarísimo está muy raro está muy raro de ambas partes pues si traía un buen guamazo además traía bermudas ajá y que para pantalón ni machetón a lo mejor a lo mejor se refería a Santa Fe Clan a otro tipo de machete no al que no al casucina el machete es el machete o sea no hay tipos de machete no hay otros machetes a lo mejor uno así y otro más recto pero no hay de que claro también hay así el machete es el machete no también hay así y también hay macho acá ya le vio espada de Saladín muy rara una catana tratar de encontrarle la cosa ahí de discusión oigan nuestros compañeros de Despierta América que se encuentran a Serginho Serginho como le dice Checo Papá Checo Papá le dice Serginho porque dice que son muy acá pero bueno no lo encontramos él no quiere hablar con el doc estaba si es su papá es su papá es su papá el señor Luis Miguel le ha pedido patrimonio a señora Paloma Macuevas y ella que le ha dicho Paloma Cuevas que está encantada feliz le ha dicho que no de momento de momento a ver nos queremos saber con las frases así que luego se malinterpretan nos queremos saber que es de tu vida Sergio si has hecho las paces con Luis Miguel a ver señorita por favor él no es personaje público pero quiero saber que es de su vida usted nos puede platicar ¿a usted ha tenido contacto con Luis Miguel? señorita nosotros somos personas normales usted ha salido en la televisión ha dado entrevistas nada más queremos saber si ha tenido contacto con Luis Miguel no no ha tenido contacto no 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 me agreda no me agreda entonces déjenos en paz ya nada más quiero saber déjenos en paz no no mi corazón solo quiero ver si estás contento con la vida que llevas ahorita nada más dame un sí no o sea mira yo no soy personaje público ¿sí? y este les pido que simplemente me dejen en paz pero has tenido contacto con tu hermano ya está bien ya está bien gracias has tenido nada más dime si has tenido contacto con él y ya te dejo en paz ¿has tenido contacto con él? me gusta verte ¿sabes? yo tenía mucho carácter es marreo mira hace mucho que no veíamos a don Sergio porque ya es todo un adulto es un adulto y saben que le doy la razón pues él qué él tiene todo el derecho a no estar hablando e incluso se siente que le estaba hostigando la repuchera en algún momento yo sí creo que no es que no el diario te lo encuentran y con una notación se va como si no amiga pero es que no de verdad él o sea Sergio Basteri nunca aparece entre las cámaras es muy raro es más se decía que estaba en Estados Unidos y bajo el cuidado de este doctor del doctor que cuando desaparece Marcela Basteri ni Luis Miguel se pudo hacer cargo de él porque era muy chiquito ni Alejandro Basteri te lo dejan al doc pero la verdad es que el doc muy grosero no discúlpame no Ivo tiene toda la razón discúlpame a mí me pareció grosero nada más le dice que no que por favor no y le dice ay no me agreda y no la está agrediendo dice bueno déjanos en paz pero en realidad nada más le dice no, no, no todo el tiempo ahí está y le pone el micrófono y si se lo se lo retira pero tampoco es como que la aventó tampoco la golpeó o sea no y es su papá cuidando a su hijo ahora sabes sabes que me queda claro no es su papá no, no, no es como su papá siempre me queda claro que gracias a esto gracias a esto Sergio no quiere saber nada de Luis Miguel esto es lo que yo leo entre líneas si realmente hubiera una cercana pequeña relación entre Sergio y Luis Miguel quizá no sería tan osco tan serio pero está tan peleado con el hecho de ser hermano de Luis Miguel que no quiere saber nada y además hay otra cosa hace años el doctor declaró no, no, es que el hermano no lo quiera ni él quiere saber nada bueno, hace años el doctor declaró que tiene una enfermedad que es como pánico no me acuerdo como se denomina esa enfermedad porque quedó aterrado de cómo eran los tatos con Luis Miguel la poca cercanía que tuvo con su familia desde muy pequeño y que tiene una enfermedad al ver una cámara se pone mal entonces a lo mejor exactamente pues yo no lo vi no lo vi apanicado lo vi tranquilo nada más diciendo pues yo no soy figura pública la nomina te digo eso no lo digo yo lo dijo el doctor sí el timbre de voz es igual el cantará igual o mejor vámonos a fuerte raro no sky piensa en ti con increíbles promociones contrata dos equipos con paquete sky silver o sky gold y paga uno durante tres meses además vix premium incluido en tu paquete para que disfrutes de reality shows las mejores series películas originales y más y por si fuera poco emocionate con los goles del mejor fútbol mexicano de la liga MX ¿quieres más? del 25 de agosto al 31 de octubre si contratas sky silver tendrás acceso al mejor fútbol español con la liga EA Sports aprovecha cero pesos de instalación te presentamos el totalmente eléctrico Jack EBSX energía para tu vida menos tráfico más vida a veces menos es más como pan 00 bimbo con 0% azúcar y grasa añadidas con 00 bimbo menos es más porque el tiempo de ser niños jamás termine nuevo tajín dulce una papacho de sabor tú también puedes tener una melena Medicasp Medicasp es un tratamiento con ketoconazol al 1% que elimina el hongo que causa la caspa dejando el cuero cabelludo sano y limpio para que el cabello crezca fuerte y sano tengo caspa voy a la farmacia y pido Medicasp hola te saluda Erick Solheim Rocha y te invito a correr 5, 3 y 1K y además porque todos nuestros runners lo pedían sumamos el 10K diversión más ejercicio a correr familia multimedia 2023 ven con toda tu familia y trae a tu mascota también participa domingo 1 de octubre en el estadio móvil super asiste e inscríbete en trotime.com y todas las sucursales de Innova Sport no faltes te esperamos ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! igualita dale Gime ¡Eso! ¡Qué guapa! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Más o menos! ¡Más o menos! se mueve más el pelo que el cachete pero bien 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 ¡Un helenón ¡Qué bárbara! ¡Venga! ¡Tú también se le mueve! ¡Ya! ¡Tú también! ¡No quiero un escete tan bonito como este! ¡Tú toquenlo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Vas o menos! ¡A ver Marta! ¡Imagínate estar ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Así! ¡Sí! ¡Vuelven el cachete! ¡La boca a todos! ¡Ya es un barrua! ¡De pelos! ¡De pelos te quedó! ¡Es que si te relajas! ¡Háganlo en su casa y nos van a ver el video! ¡No! ¡Te quedó muy bien! ¡Sí! ¡Hay que hacer el reto de pavo! ¡No! 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 ¡No, Marta! ¡De verdad que es así! ¡Y también se mueve! ¡Ah! ¡Tienes toda la razón! ¡Tienes toda la razón! ¡Marta Guzmán! ¡Ay, Marta! ¡Marta Guzmán! ¡Mira tiene mucha melena! ¡Mira volotea! ¡Mira volotea! ¡No! ¡Yo no! ¡Aquí me la... ¡Ah! ¡Oigan! ¡Nada más vimos... ¡Todo está correcto! Vimos fugazmente antes de la nota de Sergio Serginio Basteri de esta señora amiga de Paloma Codas que decía que no se va a casar Luis Miguel y Paloma... Ahorita no, por lo pronto no, pero ahorita no. ¿Se crearon al sol? No, pues... No, mañana, mañana, mañana. ¿Tú le crees a esa señora? Digo, es una reportera, una periodista, pero... Gracias, y quiero que vengas también mañana, pasado y pasado. ¡Ya nos vamos! ¡Todo el día! Nos quedamos con el video que usted pide y quiere. ¿Cómo de que no? ¡No! ¡Vengas! Eh, eh, eh. ¡Venga! Quiero desayarte esta noche Canal 6, cerca de ti El abogado de una familia dio a conocer este video Pero presta mucha atención Donde una empleada de un restaurante dispara a través de esta ventanilla contra un cliente Ante esto, la persona agredida presentó una demanda contra la empresa Dos años después del altercado En la grabación se observa como esta mujer arroja bolsas de ketchup y hielos al cliente Y poco después, el conductor lanza un batido a la cara de la trabajadora Esto fue lo que desencadenó dicha agresión Y por esta razón, toma un arma Y es ahí donde le propina estos disparos Ahí está el momento exacto Y por supuesto que este cliente huye inmediatamente Así iniciamos Telediario del 6 Acompáñenos a los titulares Por nada violenta se vivió este martes en Nuevo León Luego del hallazgo de restos humanos en al menos 6 municipios del área metropolitana Nosotros compartíamos y visualizábamos Era una purga al interior de un grupo del crimen organizado Que tiene su principal residencia en Tamaulipas En virtud de algunas deslealtades al interior de su organización Estos hechos autoridades de Nuevo León Atribuyeron como la principal línea de investigación A una purga al interior de un grupo delictivo Automovilista capta el video como un trailer Arrastra un auto en la carretera nacional En el municipio de Montemorelos Momentos de angustia, pánico, terror Vivió una familia cuando un oso se acercó a la mesa Donde comían en el parque ecológico Chipín Qué miedo los detalles más adelante Norma García, buenas tardes Una punta del pronóstico del tiempo Dani Martín, ¿cómo están? Este martes se mantiene todavía caluroso en Monterrey Tenemos 33 grados por ahora 30 ya durante la noche Se pone más agradable Pero qué viene durante la semana Yo les cuento, Dani, más adelante Iniciamos ¡Gracias! Como están, muy buenas tardes Les saluda Dani Martín Qué bonita postal, de verdad Se la vamos a repetir para que se inspire Para que pase una bonita tarde Ahí vemos el Paseo Santa Lucía Pero iniciamos también con el Cerro de la Silla Como que esta imagen hace ver la ciudad Que se ve así como muy nítida Como muy clara El día de hoy con 33 grados Ya nos decía Norma Que eso puede ir cambiando con el paso de las horas Lo invitamos a que se quede con nosotros También en transmisión simultánea En YouTube, Telediario Monterrey Vamos a estar leyendo sus comentarios También denuncias, reportes Que nos haga a través del WhatsApp 8193-520606 Y por supuesto a través de las redes sociales Una hora de información rápida Oiga, hoy tengo casa sola ¿Dónde está Yari? Pues le cuento Que Yari fue a una misión especial A compartirnos una historia Y eso será más adelante Que nos podamos enlazar con él Que nos comparta las imágenes Testimonios Y por lo pronto lo invitamos Y así iniciamos Telediario del 6 Cinco de la tarde Con cinco minutos Mucha precaución Para los automovilistas También vecinos De la carretera nacional A la altura del barrial Nos están reportando Movilización policiaca La información por supuesto Está en desarrollo Más adelante Le tendremos el reporte completo E incluso imágenes del dron O de nuestros compañeros Que lleguen hasta este punto Para poder explicarles Y compartirles Lo que está sucediendo Por lo pronto A extremar precauciones Hay movilización policiaca Ahí en la carretera nacional A la altura del barrial Para que lo tome a consideración Y de preferencia Evitar la zona Iniciamos con la información Aquí en Telediario del 6 Un despliegue policiaco Se presentó también En la autopista del aeropuerto Es en el municipio de Apodaca Tras el hallazgo De restos humanos Al interior de bolsas de plástico La autopista al aeropuerto Fue el escenario De un macabro hallazgo La mañana de este martes En el municipio de Apodaca Casi de manera simultánea A otros hechos violentos Agentes ministeriales Y policía de Apodaca Se movilizaron Tras el reporte De restos humanos En una brecha cercana A la vía de cuota De acuerdo a un informe De la Fiscalía General de Justicia Se trataba de los restos De cinco personas Abandonados En bolsas negras Que pusieron en alerta A la comunidad Y a las autoridades locales Según las primeras indagatorias Los restos fueron acompañados Por un cartel Con una leyenda Aparentemente atribuida A un grupo delincuencial Las bolsas negras Fueron encontradas En el cruce De la autopista Al aeropuerto Y la avenida Ruiz Cortines En el mencionado municipio En el lugar Se movilizaron Agentes de servicios Periciales Y agentes ministeriales Para iniciar las labores Y las investigaciones Correspondientes Este hecho Se suma a una serie De sucesos similares En distintos puntos Del área metropolitana Donde se han encontrado Restos humanos Arrojados en bolsas negras Y en hieleras Particularmente En los municipios De Santa Catarina San Nicolás Juárez García Y Apodaca Trascendió Que aparentemente Las víctimas Fueron asesinados En otro sitio Para posteriormente Abandonar los restos En la brecha De la autopista Horas más tarde La Fiscalía General De Justicia Del Estado De Nuevo León Reveló Que la principal Línea de investigación Es una furga Entre grupos De la delincuencia Organizada Con imágenes De Santos Ramírez Telediario Marcela Cuevas Preocupante situación Gracias Marcela Cuevas Por la información Y precisamente El descubrimiento De hieleras Que contienen Restos humanos Llevó a varias fuerzas Policiales A tomar acción En la carretera Libre Saltillo Monterrey En el municipio De Santa Catarina Los cuerpos Mutilados De por lo menos Dos personas Fueron localizados Dentro de hieleras Y envueltos En una colcha El martes En la mañana En Santa Catarina Estos hechos Formaron parte De la racha violenta Que abarcó Diversos municipios Dentro y fuera De la zona Metropolitana De Monterrey El hallazgo Trascendió A través de redes Sociales En el kilómetro 60 De la carretera Libre Saltillo Monterrey En la acera Sur Frente a una Conocida Empresa Transportista De mensajería Y paquetería Los cuerpos Desmembrados Habrían sido Abandonados En el sitio Durante la madrugada Junto a unos Tráileres Estacionados Y cuyos Operadores No se percataron De la acción Debido a que Estaban descansando Uno de los Tráileros Comentó que Él se estacionó Como a las Cuatro de la mañana Durmió Aproximadamente Una hora Y se levantó Para satisfacer Una necesidad Fisiológica Como a eso De las cinco Se percató De las dos Hieleras Pero no le dio Importancia Pues creyó Que les pertenecían A sus compañeros Momentos después Del reporte En medios Informativos Y redes sociales Arribaron al lugar Elementos De la policía Municipal De Santa Catarina De la agencia Estatal de Investigaciones Y de servicios Periciales Para hacerse cargo De las indagatorias Con imágenes De Jesús Boca Negra Telediario Agustín Martínez Gracias Agustín Esto en Santa Catarina Y Monterrey No fue ajeno A esta ola De cuerpos Abandonados En plena calle Pues al menos Uno fue dejado En calles De la colonia Hogares Ferrocarrileros A poca distancia De la avenida Fidel Velázquez Donde varios vecinos Llamaron al 911 Para reportar Que un vehículo Había dejado Un bulto Envuelto En una bolsa negra Al acudir Al sitio A los elementos Policíacos Confirmaron Que se trataba De un hallazgo Similar A los que ocurrieron Durante la mañana De este martes En diversos municipios De la zona Metropolitana No solo Monterrey También en San Nicolás Se reportó Se reportó El hallazgo De arrestos Humanos En distintos puntos Del municipio Lo que parecieron Dos bolsas De basura Abandonadas Sobre una rotonda De la colonia Anáhuac En San Nicolás Resultó ser Dos cuerpos Desmembrados Y comprobaron Que se trataba De dos cadáveres Y al revisar Notaron que los cuerpos Fueron cortados En pedazos Seguramente En otro lugar La avenida Sojuanines de la Cruz Es muy requerida Por quienes hacen deporte Porque tiene un camión Que permite correr O caminar Y desemboca En el parque hundido El hecho Causó estupor Entre los habitantes Del sector Que en su mayoría Son personas De la tercera edad Y nunca habían visto Su colonia Afectada Por hechos similares Todavía no retiraban Los cuerpos Cuando se recibió El reporte Que sobre la avenida Múnich Casi llegando a Nogalar Estaba otra bolsa negra Con un cuerpo más Esta fue abandonada Sobre la acera Del lado sur Y de acuerdo A la versión De los testigos Fue bajada De un automóvil Que se detuvo Apenas unos pocos segundos En el lugar Y que tras abandonar El cuerpo Huyeron con rumbo desconocido Este último hallazgo Obligó a cerrar La citada arteria aviar Lo que impidió La salida De múltiples tráileres Cargados en las empresas Cercanas Que bloquearon la salida Y entrada De cientos de vehículos Que circulaban Por el sector Y que ya no Encontraron salida Las características De las envolturas Fueron similares Pues los cuerpos Estaban envueltos En bolsas negras Con imágenes De Iván Salazar Telediario Francisco Zúñiga Esquivel Gracias Francisco Zúñiga Y la movilización Policía Camatutina Este martes Debido a esta ola De violencia También se extendió Hasta el municipio De García Donde fue encontrado Un cuerpo Dentro de una bolsa De plástico Este hallazgo Fue reportado En el kilómetro 2 Del libramiento noroeste En una zona despoblada Cercana A los límites Con Santa Catarina Debido a las condiciones En las que fue dejado El cadáver Las autoridades No pudieron determinar En el sitio Las características O rasgos De la víctima Asimismo En el municipio De Juárez Fueron Descubiertos Más restos humanos Fueron abandonados Ahí en la colonia Valle de Santa Isabel Afuera de un fraccionamiento En construcción En el municipio De Juárez Fueron localizados Más restos humanos Envueltos en bolsas De basura Y una hielera Fue al exterior Del sector Barcelona En la colonia Valles de Santa Isabel Donde los restos Fueron abandonados Durante la madrugada Junto a una cartulina Con un mensaje Que no era visible Por parte De un grupo delictivo En el lugar A unos centímetros De una hielera En color azul Quedó el torso Del cuerpo De un hombre Sin sus extremidades Y evidente Huellas de tortura A un costado Había al menos Tres envoltorios En color negro Aparentemente Con más restos humanos Al lugar Arribaron En primera instancia Elementos De la policía De Juárez Posteriormente Fuerza civil Y agentes ministeriales Para resguardar el lugar Tras un par de horas El Instituto de Criminalística Y Servicios Periciales Inició las labores Para abrir Los envoltorios Y la hielera Así como para hacer El levantamiento De los restos Hasta ahora Las autoridades No han esclarecido A cuantas personas Corresponden los restos Así como sus géneros E identidades Con imágenes Con imágenes de Julio César Lozano Telediario Víctor González Garza Gracias Víctor González Garza Esta situación Preocupa a todos los habitantes De Nuevo León Porque la presencia De estos cuerpos Pues fue en varios municipios Aquí le vamos a presentar Este recuento En Monterrey Restos humanos En la colonia Hogares Ferrocarrileros Este fue el primer hallazgo Luego en San Nicolás En la avenida Múnich Y Nogalar Fueron dos cuerpos humanos Mutilados En la colonia Anahuac Por su parte En el municipio De Apodaca Cinco personas sin vida En la autopista Al aeropuerto También en el municipio De García Allí encontraron Unas bolsas Con restos humanos En el libramiento Noroeste En el kilómetro Dos En Santa Catarina Abandonaron Dos hieleras Con restos humanos En la carretera A Saltillo Todo esto ha provocado Movilización En los distintos puntos También En el municipio De Juárez Restos humanos En la colonia Valle De Santa Isabel Situación De verdad Que está Muy muy preocupante De este martes Que inició Con esta Ola de violencia Y que mantiene Con la preocupación Y la alerta A los habitantes Ante esto Ya hubo reacciones Se lo adelantamos En los titulares En siete lugares Del área metropolitana De Monterrey Donde sellaron Estos restos Pues ya la Fiscalía General De Justicia De Nuevo León Y la Secretaría De Seguridad Pública Del Estado Lo atribuyeron A una purga Entre un grupo delictivo Que tiene su base En Tamaulipas Al concluir la reunión En Palacio de Gobierno El Secretario de Seguridad Gerardo Palacios Pámanes Y el encargado Del despacho De la Fiscalía Pedro Arce Jardón Afirmaron Que los mensajes Que aparecieron Junto a los restos Apuntan A presuntas Deslealtades Compartíamos Y visualizábamos Era una purga Al interior De un grupo Del crimen organizado Que tiene su principal Residencia En Tamaulipas En virtud de algunas Deslealtades Al interior De su organización Hasta el momento No lo tenemos determinado Lo único que te puedo comentar Es que por los mensajes Que han dejado Bueno, hay una correlación Pero no podemos determinar 100% Si hay una relación Permanente entre ellos A esto por supuesto En la 2 de mayo A ver que nos dice la autoridad Al respecto Ya escuchábamos A Palacios Pámanes Que decían Lo atribuían A una purga Sin embargo Pues nosotros Como ciudadanos Ya no queremos Que esto suceda No queremos Repetir la historia Volver A aquellos años De temor De ni siquiera Cruzar la calle De ir a la esquina De salir A trabajar Por miedo A que este tipo De hechos Sigan sucediendo A plena luz Del día Sin duda Mucha movilización El día de hoy Si usted tiene Algún comentario Algún reporte Alguna denuncia Con muchísimo gusto Puede hacerla Al Whatsapp De Telediario 8123 520606 Y también Atentos A la estrategia Que va a implementar El gobierno Del estado Para que esto No siga Ocurriendo 5 de la tarde Con 17 minutos Momento De ir a una breve Pausa No le cambie Porque Al regresarle Tenemos Vean nada más Estas imágenes Donde un trailer Arrastra un vehículo En la carretera Nacional Presa tropi 27.99 Platan y contento 15.99 Tomatito de ensalada 18.99 Menos tráfico Más vida A veces menos Es más Como Pan Cero Cero Bimbo Con Cero Por Ciento Azúcar y Grasa Añadidas Con Cero Cero Bimbo Menos es más Si el auto te lo permite Tienes que avanzar ¿Qué esperas? Compra un Kavac Con enganche Desde el 15% Y llévatelo Hasta en 60 meses Ven a la tienda Kavac Reciba atención Personalizada En todo el proceso Elige tu favorito Tenemos miles de autos De todas las marcas Hay una tienda Cerca de ti Nos vemos en Kavac Bienvenido a lo nuevo El plan celular Que te da más deportes En tu servicio Sky Bienvenido a Sky Celular Bienvenido al doble De gigas Y más deportes De los que ya tienes Está padre ¿no? Gol 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 Bienvenidas tus redes sociales Favoritas para usar Sin límite Y también la Bundesliga Y más deportes Cámbiate con tu mismo número Desde 169 pesos al mes Sky Celular Bienvenido a lo nuevo Atención Un día más Las 10 horas más baratas del año Con descuentos adicionales En super colchones Esta oportunidad No se repetirá Las 10 horas más baratas del año Con todo aún más rebajado Cerramos hasta las 10 Solo el super colchones Para usted Esto es C4 En Argentina Yo soy C4 ¿Cómo? En C4 Evidenciamos Y exponemos a la rata Es la C4 señal Usted ya la conoce Me la puede enviar Desde cualquier parte del país Aquí defendemos A las mujeres Le vamos a tener Las imágenes En exclusiva La mejor información En materia policial Córtese muy bien Para que usted no esté Ya de regreso Aquí en Telediario del 6 Antes de ir a la pausa Le compartíamos estas Impresionantes imágenes Donde un trailer Arrastró un vehículo En la carretera nacional Fue a la altura Del municipio de Montemorelos Claro que hasta este sitio Se trasladaron elementos De protección civil Del municipio Quienes encontraron A los dos ocupantes De las unidades participantes A orilla de la carretera De acuerdo al reporte De las autoridades Los ocupantes Del autocompacto Resultaron ilesos Pese a ser arrastrados Por varios metros Por el trailer Mismo Y el mismo conductor De la unidad pesada Pues se negaron A recibir atención médica Alegando que no había ocurrido Nada Al parecer todo quedó En daños materiales Y sobre todo En un gran susto En otros accidentes Un hombre resultó Con lesiones Al chocar por alcance De su vehículo Contra un camión De transporte De personal Cuando circulaba Por calles De la colonia Bellavista El conductor Identificado Como Fernando Orozco Gutiérrez Refirió Que los frenos No funcionaron Por lo que no pudo Evitar el golpe El hombre fue atendido Por paramédicos De la Cruz Roja Y elementos De protección civil De Monterrey Pudo pasar a mayores Y la camioneta Quedó volcada En el cruce De la avenida Bernardo Reyes Y la calle Pedro María Naya Esto en la colonia Industrial Monterrey Luego de chocar En contra De un taxi Por lo que Los dos conductores Alegaron tener El semáforo en verde Ambos conductores Resultaron solo Con golpes En espera De que tránsito De Monterrey Ya deslindaran Responsabilidades Vamos a cambiar Completamente De información Ya son las 5 con 22 Alumnos De la secundaria Técnica Número 41 Profesor José Juan Villarreal Villarreal Están afectados Ante la falta De energía eléctrica En este plantel Que está ubicado En el municipio De Monterrey Aquí los detalles Ardos de que las autoridades No hagan nada Al respecto Padres de familia Bloquearon la entrada De la secundaria Técnica 41 Profesor José Juan Villarreal Villarreal Por falta de luz Desde hace un mes Desde temprana Ahora decenas De padres de familia Evitaron que los alumnos Entraran al plantel educativo Para pedir a la Secretaría De educación Repongan el cableado Eléctrico robado No tenemos luz Por vandalismo Se han hecho Unas peticiones A las cuales Aquí tengo los oficios Están firmados Por algunos padres De familia Miren si se fijan Hay un sello De recibido El cual ahora Resulta que están perdidos No los conocen Ahí donde se hizo La petición Entonces Queremos saber Dónde están las autoridades Competentes Para arreglar este problema Secretaría No ha hecho presencia No ha hecho presencia Comisión No se soluciona nada Ya es mucho tiempo Para que los alumnos Estén sin luz Los calores Usted sabe Que están muy fuertes Por separado Una madre de familia Señaló que han tenido Que recortar el horario De clases Debido al calor Que tienen que soportar Los estudiantes Donde incluso Hay quienes han sufrido En su salud A consecuencia del calor Que hay niños Que se han desmayado En las aulas de clases Son 40, 45 alumnos Por salón Entonces Pues pedimos Alguna solución ¿Verdad? Para este caso Ya van casi para el mes Y por parte de la SEP No ha habido presencia No son las condiciones ¿No? No, así es Pues batallar de agua De la luz También Forzar la vista Para que puedan ver Los niños ¿Verdad? Mientras tanto Los alumnos pidieron La reposición del cableado Ya que estudiar Bajo esas condiciones Les afecta en su desempeño Sude y sude Bien feo Sudamos muy feo Oye, ¿qué tal están Las condiciones ahorita? Muy feos En los baños Están todos cochinos Sobre todo las mujeres Hay unas mujeres Que están malas Y pues las dejan así Pero hoy Sin duda no son las condiciones No necesarias para ustedes No ¿Qué han pasado ahí en tu salón O aquí en la secundaria Con los alumnos por el calor? Pues hay algunos que se desmayan En caso de que la Secretaría de Educación No haga caso a este reporte Hecho por los padres de familia Aseguraron que iniciarían Con una serie de bloqueos En avenidas como Aztlán Telediario Fabricio Gallegos Gracias Fabricio Gallegos Por supuesto no son las condiciones Para este plantel educativo Escuchamos a esta jovencita Decir que algunos se desmayan Y claro Con estas temperaturas tan altas Es imposible estar dentro del plantel Tomar clases Prestar atención Estar concentrado Así no se puede Y dicen que ya tienen Un mes Sin la energía eléctrica Ojalá que se pueda hacer algo No solamente en este plantel Sino en todos Los reportes Que recibimos diariamente A través del WhatsApp De Telediario 8193-520606 Oigan las imágenes Que le vamos a presentar A continuación Pues son muy recurrentes Los avistamientos de osos Pero este Está Que se te pone la piel chinita Por la cercanía del oso A esta familia Porque vivieron momentos De angustia De pánico Este oso dijo Con permiso Están comiendo ¿Y por qué no me invitan? Estaban comiendo Como unos taquitos O antojitos mexicanos Y el oso la verdad Tenía mucha hambre Mírenlo nada más Se lo devoró Fue en el parque ecológico Chipinque Ahí se puede ver Como en todo momento La señora Sobre todo Mantiene la calma Porque El temple Que tiene esta mujer Definitivamente Es de admirarse Ahí se ve Como está tapando A este joven Precisamente Pues para que no No se asuste Ante la presencia del oso Porque recuerde Que un mal movimiento Una mala reacción Puede hacer Que este oso Pues se vuelva Muy violento Y ocasione Una tragedia Incluso Hay otra mujer Que hasta toma un plato Con comida Y se lo pone En el hocico Para que lo huela Y así como tirarlo Y que el oso Se vaya detrás De este plato Y así es como Al final Logran que El oso Pues baje De la mesa Y poco a poco Se vaya alejando Para que los pacientes Se pudieran Resguardar En el baño Pero si Fueron varios minutos De tensión Véanlo En todo lo que Le estoy yo Narrando Describiendo Lo que está sucediendo Ahí en el parque Ecológico Chipinque Pues todavía El oso sigue Encima de la mesa Comiendo deliciosamente Pues ellos estaban En una convivencia Familiar Dijeron Vamos a traernos Aquí nuestra comidita Bien rico A gusto En la naturaleza Y el oso Dice Con permiso Que este es mi hábitat Y que me trajiste Pero impresionante El temple de la señora Y como pues tiene ahí A su niño A este menor Que le tapa los ojos Para que no se vaya a asustar Ante la presencia del oso Uy La otra también Dice Yo mira Mejor le juego a la estatua Hasta que el oso Se vaya Así fue como se marchó No les hizo nada Solo Pues se les comió la comida Da miedo Da miedo Si usted tiene algún video De osos Algo que le haya sucedido En su casa En su colonia 8193-520606 Este es el whatsapp De todos los reportes Allí les damos lectura E incluso también A los comentarios Que tenemos en vivo En la cuenta de youtube Que ahí también puede seguir Esta transmisión Jesús Dávila Victoria González Valeria Contreras Que ahí están escribiendo Carlos Lozano Pues todos los comentarios Claro que si les damos Lectura 5 de la tarde Con 28 minutos Con esta información Nos vamos a la pausa Y ya al regresar El pronóstico del tiempo Con Norma García Un aplauso a María Que todos los días va Trae, recoge Y lleva a sus hijos A donde quieran Pero como María Paga su gasolina En Oxo Gas Con puntos Spin Premia Se ahorra una lana Tú también ve por tu tarjeta Spin Premia Tienda Soxo Y empieza a cargar Ganar Y ahorrar Como María Atención Un día más Las 10 horas más baratas Del año Con descuentos adicionales En Supercolchones Esta oportunidad No se repetirá Las 10 horas más baratas Del año Con todo aún más rebajado Cerramos hasta las 10 Monterrey siempre está cambiando Cambiar no es fácil Pero es lo que nos impulsa Hacia adelante Seguimos cambiando Para lograr la paz Y proteger Hoy Seguimos cambiando Para ser una ciudad Más verde Sigamos trabajando Por amor a Monterrey Hola Te saluda Marilu Kaufman Y te invito a correr 5, 3 y 1K Y además Porque todos nuestros runners Lo pedían Sumamos el 10K Diversión Más ejercicio A correr familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo 1 de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete Entrotime.com Y todas las sucursales De Innova Sport No faltes Te esperamos ¿Tienes hemorroides? Yo no Pero el primo de un amigo Dice que va en comezón ¿Tienes hemorroides? No Pero el primo de un amigo Las tuvo Dicen que duele Ah, Nixon Para esas hemorroides No, no Es para el primo de un amigo Tabletas masticables Que alivian las varices hemorroidales Desde la primera toma Con Nixon Me siento en las nubes Como siempre Como siempre un gusto acompañarlos Este martes Con información meteorológica Para seguir disfrutando Del resto de la semana Sin que nada Lo tome por sorpresa Y es que en el territorio mexicano Siguen siendo escasas Las nubes En gran parte Y esto también Aunado con las precipitaciones Que se presentan En la región Este sistema de alta presión Sigue siendo de las suyas Mayormente en el centro Oriente Y también algunos puntos Del noreste Donde las temperaturas Se van elevando Durante las siguientes jornadas Incluso se extiende En gran parte De la semana A diferencia de puntos Del noroeste Así como en la Sierra Madre Occidental Sur y sureste Donde vemos la lluvia Se mantiene en gran parte Del territorio Durante las siguientes 48 horas Vámonos a esta noche Donde ya alcanzamos Los 30 grados Algunas nubes Completamente descartada La lluvia Durante esta jornada Para concluir Pero durante el día Miércoles Ya llegan esos cambios Que le comentábamos Hace unos momentos Salga precavido de casa Tenemos una mañana Que arranca Con 24 grados Se mantiene soleado Pues tornoso El ambiente La sensación térmica Puede ser superior Y ya durante la tarde Los 35 grados Nos acompañan Como una máxima 10 de la mañana A 5 de la tarde Hay que estar preparado Con esa ropa cómoda Hidratándonos Pero por supuesto También prepara Ese paraguas En caso de que llegue Ese chubasco En un 30% Es muy aislado Pero hay que salir Siempre listo También durante la noche En un 30% 28 grados Así concluye La jornada De mitad de semana Y persiste Durante los siguientes días Estas temperaturas Altas de 36 grados Jueves y viernes Nada de precipitaciones En el panorama Pero si estamos hablando Del día sábado Y domingo Ya llega ese 20% Nuevamente algo muy aislado Nada de que preocuparse Pero hay que tenerlo en mente Al salir de casa Ya durante los siguientes días El descenso en la temperatura Llega de 35 Hasta los 33 grados Nuevamente El inicio de semana Nos recibe con un 30% De probabilidad de lluvia Inestable Durante los siguientes días Es por eso que es importante Estar atento con los detalles Del pronóstico del tiempo Aquí les estaremos actualizando Cada detalle De cada jornada Vámonos ahora Con la fase lunar Actualmente disfrutamos De una luna creciente Y persiste Hasta este viernes 29 de septiembre Ya dándole la bienvenida A una luna llena Que comienza A las 3 de la mañana Con 57 minutos Es cuando vamos A poder apreciarla Nos vamos con el dato Meteorológico Del día de hoy Este video viral Es que sabemos Que la Antártida Solamente tiene Dos estaciones El verano Y el invierno Y astronómicamente Como es de esperarse Duran 6 meses Cada una de estas estaciones Delimitadas Por los equinoccios Y durante el verano Antártico El sol rodea El horizonte Sin ocultarse Y Robert Squares Capturó Este fenómeno En este fascinante Vida de tiempo Y vemos Como sucede Con los atardeceres Por estos meses Esta es la información Meteorológica De este martes Y continuamos Con mucho más Aquí en Teletiac De última hora A movilización En la carretera nacional A la altura del barrial Leyda Estrada Con los detalles ¿Qué es lo que sucede? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Dani Me da gusto saludarte A ti y a todo el auditorio Nos encontramos Específicamente En el municipio De Santiago Nuevo León Donde se reportó Que elementos De la policía municipal Sufrieron ataque A balazos Específicamente En el sector Conocido Como Los Rodríguez Está justo a un costado Del barrial Aquí en este municipio Nos encontramos En la avenida Cuatro Caminos A la altura De la calle Los Pinos A unos metros De la carretera nacional Donde ya se encuentra El despliegue De los elementos policíacos Vemos el área Ya acordonada Varias patrullas De la policía municipal Que se encuentran En este sitio Y que Pues ya está Realizándose La investigación Correspondiente Agentes ministeriales Van arribando Hasta este punto En donde Se reportó Este ataque A balazos En contra de los policías Del municipio De Santiago Nuevo León Esto ocurre Hace algunos minutos Por lo tanto Ya se encuentran Las autoridades En este sitio Precaución A los conductores Que circulan Por la zona Hay desviación Para aquellos Que están Transitando Sobre la avenida Cuatro Caminos Esta se encuentra A algunos metros De la carretera nacional Y este Es en el sentido Que dirige Hacia el municipio De Cadereita Para aquellos Que van a Circular por la zona Hay que utilizar La desviación Que ya está implementando La autoridad En este sitio Estaremos atentos En torno A la investigación Que se dé En cuanto A este Ataque a balazos Que nos informan Pues se da Hacia algunos minutos En el que Presuntamente Tripulantes a bordo De camionetas Dispararon Contra los elementos De la policía Municipal Según el primer Reporte que se da En este sitio Te repetimos La dirección Es la avenida Cuatro Caminos A la altura De la calle Los Pinos Aquí en la colonia O el sector De Los Rodríguez Ubicado en El municipio De Santiago Nuevo León Justo a un costado Del barrial Es prácticamente Divide La calle Esta zona De Los Rodríguez Y del barrial En donde Ocurren estos hechos La tarde De este martes Ahí vemos El acordonamiento Y estas imágenes En vivo En la avenida Cuatro Caminos Preguntarte ¿Hay lesionados O detenidos Por estos hechos Hasta el momento? Aún no se ha confirmado Si hay personas Lesionadas Trasciende Que hay un elemento Lesionados Sin embargo Serán ya Las autoridades Quienes Confirmen Este hecho Y hasta el momento Tampoco se ha informado Si hay personas detenidas Según el reporte Es que huyeron A bordo De estas camionetas Sin embargo Estaremos atentos A la información Que puedan brindar Las propias autoridades Municipales En torno A este ataque Que se da Justo En este punto Del municipio De Santiago Nuevo León Ya por último Y de esta zona Leida De lo que puedas Apreciar Vemos ahí Algunos terrenos O bien Que pueda haber Cámaras de vigilancia Que le permita A las autoridades Dar con los responsables Hay algunas quintas Dani Que se encuentran Justo ahí En el área Donde está Acordonada La patrulla La unidad Vemos una quinta Que está ahí En esa zona Y pues bueno Serán ya las autoridades Quienes comiencen Con esta investigación Te repito Van llegando Los elementos De la agencia estatal De investigaciones Mientras tanto Los automovilistas Las conductoras Que pasan por aquí Los conductores Preguntándole A los propios Policías Que se encuentran Aquí en el lugar Que fue lo que ocurrió Y debido pues A que está cerrado Esta zona De la avenida En donde observamos Ahí Se están desviando Hacia la calle Los pinos Los automovilistas Ante este cierre Por el ataque Que se registró Hace algunos minutos Gracias por la información Leida Estrada Nos mantenemos atentos Y cualquier novedad Regresamos contigo Inmediatamente Buenas tardes Muy buenas tardes Cinco de la tarde Con treinta y siete minutos Le decía Que mi compañero Yari Fue atender Una misión especial Y es que Hay una persona Que nos escribió Al whatsapp De telediario Y nos dijo Que tenía Un sueño De que se trata Mi querido Yari Con quien estás Buenas tardes No te escuchamos Vamos a ir al municipio De Apodaca Específicamente A la colonia Hacienda Las Margaritas En el municipio De Apodaca Donde como bien comentas Nos llegó a través De nuestra línea De contacto De telediario Del seis Esta historia De la señora Edna Raquel González Martínez A quien tenemos Aquí con nosotros Aquí en Telediario del seis Para conocer un poco En relación a su historia Porque entre muchos sueños Que ella tiene Le vamos a presentar Uno específicamente Pero nos encontramos Aquí con ella ¿Cómo estás señora Edna Raquel? Muy buenas tardes Gracias por recibirnos Aquí en su hogar ¿Cuál es la situación? Sabemos que desde hace Algunos años Tiene una enfermedad Que la ha Pues ya ha impedido Prácticamente de realizar Sus actividades Cotidianas Esclerosis Multimulina Y fibromialgia Muchas cosas El poder seguir trabajando El poder seguir Teniendo Este Una vida Normal Sin necesidad De Ayuda De Silla Este Pero Igual La vida Sigue Yo sigo Haciendo Lo más posible Que se pueda Mi vida Porque pues Sigo aquí Y hay que seguir Adelante ¿Hace cuánto tiempo Le diagnosticaron a usted Esta enfermedad? 27 años 27 años ya Este No ha sido nada fácil Ha sido muy difícil Pero Agarrada en la mano De Dios Con fe Y Por amor Hacia a mí Y hacia los demás He logrado Mantenerme Fuerte He logrado Poder salir De cada recaída De cada Vez Que Hay que volver A empezar Su hijo Y su esposo También son Un gran Aliento Para usted Si Este Así es Mi hijo Este Ya es Un adulto De 20 años Está ya En la universidad Y Él Costea Sus Sus propios Gastos De estudio De todo Entonces Este ¿Por qué? Porque Mis cosas Pues a veces Son muy caras Y Él O costea una cosa U otra Entonces Él Que es mi apoyo Pues viene siendo Mi esposo Y obviamente Cada que pasa El tiempo Es más complicado Para usted En cuestión De la movilidad ¿Cierto? Sí Mucho Muy complicado O sea Hay días En que No puedo Realmente No Levantarme O sea No tengo que estar En cama Tengo que estar Este Con ayuda Porque no No logro Ni siquiera Estar Despierta Hay muchos sueños Que la señora Etna Raquel Tiene por cumplir ¿Cuáles son Algunos de ellos? Bueno Principalmente Algún día Poder Volver a tener Un poquito Más de salud Este Ver a mi hijo Realizarse Poder ver Un día Cerca Así Así Cerca O Estar Lo más cerca Posible De Ricky Martin O sea Es como que Es mi artista Desde toda la vida Desde los 13 años Que Este Que lo vi Pues Me enamoré Así Me encanta Me encanta Me encanta Él Su música Obvio Me encanta Como es Como persona Creo que eso es Lo que lo ha llevado A mantenerse En donde está Por su sencillez Por su Porque sigue En piso No ha perdido piso O sea Él sigue Lo máximo Lo máximo Platíqueme Que es lo que tiene Aquí con usted En sus manos Mira Amigos del teleauditorio Dani Compañeros Allá en el estudio Esta taza Cuánto creen que tiene Con ella Aproximadamente Cuánto tiene Diez años Más Un poco más De diez años Se está desgastada Porque Todos los días Yo me ponía A desayunar Con él Y entonces Yo le decía A él Vamos a desayunar Y me tomaba El café Por eso se fue Desgastando Este Pero real Ahí es la imagen De Ricky Martin Vamos a ver Si se puede apreciar Todavía un poquito Pero ahí Mandamos una fotografía Para que ustedes La puedan apreciar Cuando estaba bien En su momento Sí Tenía muchísimos objetos Recortes Revistas Playeras Pero por una situación Pues No No pude continuar Teniéndolas conmigo Pero Revistas Donde salían Donde salían portadas Así fuese Una foto pequeña Yo la compraba Yo recortaba Yo ponía todo Porque Era Ricky Martin Entonces yo Quería Tener algo Tenía Querer Tener todo lo que fuera Y todo lo que pudiera Respecto a él Acerca de él Artículos Entrevistas Todo O sea Divago Yo creo ¿Cómo le dice Usted a Ricky Martin Cuando lo ve en la televisión? En los comerciales Oh mi precioso O sea Real Es que O sea Lo veo Y tiene una sonrisa Que a cualquiera puede Memorar O sea Un hombre alegre Un hombre Que Transmite mucho Transmite Muchísimas cosas Me encanta Su forma de pensar Su forma de ser Me encanta La forma en que Habla acerca de las mujeres Como respeta A las mujeres Eso le da a usted Mucha energía Pero está muy nerviosa ¿Verdad? La veo que está muy nerviosa Sí Es la primera vez Que Que pasa esto O sea Que salgo en televisión Este Sí estoy nerviosa Pero también Muy emocionada Pero Pues por cuestiones De salud Por cuestiones De gastos Este O es Un boleto O es Un medicamento Realmente No los puedo costear Este Yo Yo quisiera Yo quiero Pero Pues ahorita Si estoy en En un Este En una En una circunstancia En la que Pues ahorita Si Mis medicamentos Son muy Muy prioritarios Y He recibido Ayuda De personas Que me han apoyado Que Que me han cooperado Que Pero Esto no acaba O sea Esto es Diario 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 Hay que Medicarse Diario Hay que Estar Con medicación Desde en la mañana Hasta en la noche Entonces Se termina pronto Se termina pronto El medicamento Y Y ahora Y ahora Que viene Pues Ricky Marti Aquí a Monterrey Con este Renovado Show Sinfónico Que la verdad Ya nos han comentado A través De Las redes sociales Hemos visto Algunos videos Nuestros compañeros De espectáculos Que es un gran evento Le gustaría Obviamente Estar ahí En ese concierto Claro que sí O sea Es un espectáculo Que yo me imagino Que debe estar hermoso Escuchar Este Y sobre todo En el modo En el que viene O sea Yo Pues sí O sea Sí me emociono Muchísimo Con su música Todas sus canciones Fuego de noche Nieve de día O sea Todo 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 Oigan La están escuchando Allá mis compañeros Dani Marti También allá Todos los compañeros De producción ¿Qué les quiere decir? ¿Qué les quiere pedir? Una oportunidad Para ver al precioso Me gustaría mucho Poder tener la oportunidad De poderlo Ver poder este Estar ahí Disfrutando De ese evento Porque Pues sí Para mí es Lo máximo Él es Guau Vamos Vamos a tratar Nosotros Obviamente De poder realizar Este sueño Es complicado Porque los boletos Están súper Mira Tenemos una visita Sorpresa para ti Mucho gusto Qué gusto Conocerte Y saludarte Me voy a poner De este lado Es que estaba Escuchando Que mi querido Yari Pues te estaba Entrevistando Que eres súper Fan de Ricky Martin Lo amo Lo amo O sea Lo amo O sea Muchísimo Oye Si sabes que Cuando yo parezco Es porque Hay muchas sorpresas Oye Te quiero decir Que en Telediario Creemos que Eres muy valiente Con esta lucha Que has hecho Eres el orgullo De tu familia Y pues nos encantaría Poder alegrarte Un poquito El corazón ¿Qué sientes En este momento? Mucha emoción Así como Que el corazón A mil Muy emocionada Oye yo quiero decirte Que Telediario El 6 Te va a llevar A ver a Ricky Martin Si ahí están Tus boletos Feliz Yo pensé Juan Gracias Ay no hombre Gracias a ti Por vernos Gracias Bueno pues ¿Qué significa Esto para ti? O sea Todo O sea Ya quiero que sea Si Quiero que sea el día Ya quiero que sea la hora ¿Es este viernes? Si ya lo sé ¿Cuál es tu canción favorita? Fuego de noche La nueva versión Ya la escuché Hinchate un pedacito Ay está súper emocionada Estás temblando Ay es en serio Si es real Son muy buenos lugares Si son reales Son reales nada más Mira aquí los vamos a enseñar A la cámara para que lo vea Vamos a tapar los códigos Ahí está Está Además en muy buena Estás en muy buena posición Es un pase doble Es un pase doble O sea que lo voy a poder ver cerca Si cerquita Wow Ahí está mi querida Yari ¿Cómo ves la sorpresa? Claro que sí Pues Telediario del 6 Le cumple el sueño A la señora Edna Raquel Estamos muy orgullosos Y contentos también por presentarles esta historia Volvemos con ustedes al estudio compañeros Que increíble ver esa reacción Yari de Edna Que va a cumplir su sueño Gracias a Telediario del 6 De eso se trata De sonreír De vivir Y de que ya pueda cambiar Esa taza Porque seguramente Ahí afuera del concierto Van a vender Playeras Gorras Y una taza Para que ahora disfrute Ese cafecito Hay muchos mensajes También aquí a través del Whatsapp Del Youtube Que están muy contentos Y orgullosos De Edna Raquel De que es muy trabajadora Que es una guerrera Y de que La alegría Que le embarga El día de hoy Por ver a Ricky Martin Pues ya la cumplió Telediario del 6 Así que Ahí nos vemos Claro que si Dani Martin Volvemos con ustedes Al estudio Y estamos muy contentos De presentarles Esta historia Que la verdad Edna Nos llena De mucha alegría También a nosotros Aquí estando con ella Claro que si Gracias Yari Gracias Luis Felicidades Edna Y así con estas imágenes Desde la casa De una fiel televidente De Telediario del 6 Que hoy cumple su sueño Con estos boletos De Ricky Martin Nos vamos a la pausa Menos tráfico Más vida A veces menos Es más Como pan 00 bimbo Con 0% azúcar Y grasa añadidas Con 00 bimbo Menos es más Atención Un día más Las 10 horas más baratas Del año Con descuentos adicionales En super colchones Esta oportunidad No se repetirá Las 10 horas más baratas Del año Con todo aún más rebajado Cerramos hasta las 10 Solo en super colchones Para usted ¿Listos para el ensayo? Cuando la tos empieza a sonar Tuquel infantil Su fórmula con herdera Helix Desinflama las vías respiratorias Alivia la tos Y expulsa las flemas Quizá me rico Ahora todos Menos la tos Tuquel infantil Expulsa las flemas De manera natural Vamos Dijo que será algo Que nunca antes vimos Tenemos que empezar A trabajar con esta casa El lugar se salió Por completo Eso lo podemos arreglar Lo que más me gusta Es ayudar a los dueños Con su casa Ok Sala de estar No puede ser Al intentar transformarla En la casa de sus sueños ¿Estás listo Para ver tu casa renovada? Remodelación en pareja Un nuevo hogar Episodio estreno Miércoles a las 8.40 Más de 1700 juezas Jueces Magistradas Y magistrados federales Quienes junto con secretarias Y secretarios Actuarias y actuarios Oficiales judiciales Abogadas y abogados Sumando esfuerzos Para que Al acudir a los juzgados Y tribunales federales En todo el país Recibas una justicia Pronta Completa E imparcial Consejo de la Judicatura Federal Somos Lo que hacemos para ti Para que las vacaciones Sean un periodo De descanso efectivo Y buena experiencia En la Cámara de Diputados Reformamos la ley A fin de que las ofertas De servicios Todo incluidos Sean claras En sus costos Y beneficios Con esta adición A la Ley Federal De protección al consumidor Los proveedores De este tipo de paquetes Deberán informar Debida y oportunamente Los componentes Tarifas Impuestos Y adicionales aplicables Sin engaños Ni sorpresas Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad El fentanilo te engancha Desde la primera vez Esclaviza tu mente Y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Gobierno de México Hace unos momentos Le presentábamos Estas imágenes Del Parque Ecológico Chipinque Donde esta familia Pues vivió el susto De su vida Edgar Plata Conversaste Con la señora Cuéntanos ¿Qué te dijo? Buenas tardes ¿Qué tal Dani? Muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto A ti y a todo El auditorio De Telediario del 6 Y como tú lo mencionas Nos encontramos hace algunos momentos Con la señora Silvia Quien fue la protagonista De este video Del día de ayer Que se registró Aquí en el Parque Ecológico Chipinque En donde un oso Pues llegó prácticamente A comerse sus enchiladas Pero ¿Qué te parece Si escuchamos Lo que nos dijeron Hace algunos momentos La señora Silvia De esta situación Que vivió El día de ayer Hacer un picnic A estar en un lugar Más fresco ¿Sabes? Hacía muchísimo calor Entonces se nos ocurrió Pues ir a comer A pasárnosla bien En la tarde Y bueno Pues hasta que llegó el oso ¿Y cómo fue que llegó? ¿Cómo se dieron cuenta? Natalia fue la que lo vio primero Estábamos comiendo Teníamos muy poquito De haber llegado Y de repente Cuando íbamos subiendo Vimos letreos de osos Y entonces les dije ¿Cómo? Aquí hay osos Sí, pero no te preocupes No suben Ellos están ahorita dormidos Salen en la noche O salen en la mañana Pero esta hora no Era la hora de la comida Volteamos y lo vimos Pero no se veía tan cerca ¿Sabes? Entonces agarré a Santiago Y en lo que lo agarré Y volteé Ya estaba el oso encima El oso Fueron minutos de terror Que vivieron prácticamente Sí, sí Fue muy fuerte Muy fuerte Porque estaba muy cerquitita El oso Bien Y ahorita en estos momentos Nos encontramos Con Lorena Vázquez Quien es la directora general Del Parque Ecológico Chipinque Quien nos va a dar Algunas recomendaciones De qué debemos hacer Y qué cosas no debemos hacer Cuando acudimos A esta importante Reserva natural Muy buenas tardes Lorena ¿Alguna recomendación Para los televidentes En dado caso Que deseen acudir Al Parque Ecológico Chipinque Y que no suceda Lo que pasó el día de ayer? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muchas gracias Por el espacio Definitivamente no queremos Que lo que pasó ayer Vuelva a suceder Por lo cual Les pedimos A las personas Que visitan Al Parque Ecológico Chipinque Que visiten Nuestra página de internet Nuestras redes sociales Antes de visitar a Chipinque Para que se preparen Ahí van a encontrar Toda la información Que necesitan Y lo más importante Ahorita para recordarles Es que no traigan Alimentos Que tengan Unos olores Muy fuertes Que no sea comida caliente Que hagan sus picnics De manera Mucho más breve Hay que recordar Que esta es una reserva Natural En la que hay Una biodiversidad Tremenda En la que existe La fauna silvestre Así como el oso negro Y hay que Si en dado caso En nuestro recorrido O cuando estemos Haciendo el picnic Pues estar siempre alertas Esa es la primera Y la segunda Y la segunda Es que si vemos Que el oso negro Se está aproximando El oso negro No va a correr Hacia nosotros El oso negro Va a caminar despacio Nosotros tenemos Que rápidamente actuar En mantener la calma Alejarnos Y ahuyentarlos Podemos levantar Los brazos fuerte Aplaudir Gritar Lo que sea Para que el oso Se aleje Lo más grave De las situaciones Que hemos visto En varios videos Recurrentes Es dejar Que se acerquen Ya cuando se acercan Pues no es que sea muy tarde Pero ya permitimos eso Entonces hay que Si logramos que se acerquen Es no quedarse inmóviles No estar como estatuas Sino seguir gritando Y lentamente alejarse Porque no hay que correr Ni apanicarnos Es tomar una respiración No queremos activar Que ese instinto cazador Del oso Si corremos El oso va a decir Ah una pesa Ahí si va a ser Pero si no va a decir Esta cosa extraña Que es esta figura No sé qué es Y lo voy a alejar Entonces otra vez repito La doble A Que es alejarse Y ahuyentarlo Ahuyentarlo Mientras me alejo Ok Muchas gracias Lorena Bien Dani Pues ahí quedaron las palabras Por parte de Lorena Vázquez Quien es la directora general Del Parque Ecológico Chipín Quedando estas recomendaciones Y manténganse informados A través de Telediario Ya que el día de mañana Vamos a tener una nota Muy completa De qué cosas debemos hacer Y qué no Cuando acudamos A esta reserva Natural Claro que sí Gracias Edgar A tomar en cuenta Estas recomendaciones Porque todos estamos expuestos Ya hemos visto Estos avistamientos De manera muy recurrente Gracias Edgar Y buenas tardes Muy buenas tardes Con esa información Nos vamos a la pausa Y ya volvemos Rico suave 14.99 Si confías en Oxo Gas Tienes más litros completos Más destinos Más kilómetros Más parabrisas impecables Más puntos para ti Y para él también Más vueltas al karate Al food y al ballet Al food y al ballet Oxo Gas Carga más Recibe más Atención Un día más Las 10 horas más baratas del año Con descuentos adicionales En super colchones Esta oportunidad No se repetirá Las 10 horas más baratas del año Con todo aún más rebajado Cerramos hasta las 10 Solo en super colchones Para usted Tú también puedes tener Una melena Medicasp Medicasp es un tratamiento Con quetoconazol al 1% Que elimina el hongo Que causa la caspa Dejando el cuero cabelludo Sano y limpio Para que el cabello Crezca fuerte y sano Tengo caspa Voy a la farmacia Y pido Medicasp Bien, aquí vamos El desafío Es superar sus propios límites Así es Todo o nada Los obstáculos Motivación Para seguir adelante ¡Uy! ¡Qué increíble recuperación! Y la victoria El único camino Para convertirse En el mejor American Ninja Warrior Episodio estreno Miércoles A las 8 y 50 de la noche Solo en Discovery La primera arruga Puede llegar a los 20 O a los 30 O a los 40 Pero se puede reducir Con Cicatricure Antiarrugas Sus ingredientes Regeneradores Penetran las capas Más profundas Del epidermis Rellenando arrugas Y desvaneciendo Marcas de expresión Cicatricure Crema antiarrugas De Cicatricure Soluciones más profundas Y ya con eso Llegamos al final De este espacio Lo invito a que se quede Por supuesto Con toda la programación De Canal 6 Y mañana Tiene una cita Aquí en punto De las 5 De la tarde Por lo pronto A disfrutar Lo que queda De este día Paseo Santa Lucy Canal 6 Cerca de ti ¡Suscríbete al canal! Muy buena tarde Esto es C4 En alerta Yo soy C4 C4 Jiménez Y en la próxima hora Le voy a tener aquí La información En materia policial Más importante De la ciudad Y por supuesto De todo el país Información exclusiva Las imágenes Los rostros Los motivos Y el para qué Quédese aquí Esto es C4 En alerta Los mandan al tambo Encierran al novio Y al suegro De Montserrat La fiscalía Aún no los acusa Del feminicidio Los acrimillaron Los acrimillaron Se meten a robar Y se meten a robar a la chava A la chava de la tienda Chocolates De Canal 6 De Canal 6 En Estados Unidos Aparentemente Aparentemente producidas En la cerca de la chava 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 Ya están investigando ¿Qué pasó con este hombre Que fue hallado sin vida? Observe por favor A esta rata gorda Se llama Freddy Araujo Y es originario de Caracas, Venezuela y llegó aquí a Ciudad de México para andar de mañoso rato. Este sujeto, mírelo, dígame si no está Méndigo Gordo Pansón Tonel, Tinaco Total, el señor, se dedicaba a robar relojes de alta gama. Era parte de una banda que opera en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Siguen a sus víctimas desde el aeropuerto, se van avisando por dónde van y así les roban. El sujeto fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí lo tiene usted. Si lo reconoce, si lo identifica, que va a ser muy fácil identificar ese tonel. Ayúdenos a denunciarlo para que no regrese a las calles. Quiero que vea este video y seguramente usted va a recordarlo. Es de un miserable huevonazo. Vea usted que asaltó, hace unos días se lo presenté, asaltó así, a un repartidor de quesos al interior del mercado de San Lorenzo en la peligrosa alcaldía de Estapalapá. ¿Se acuerda que le presenté este video? Que le dije que era un méndigo miserable. ¿Cómo es posible? Vea este chavo acababa de repartir sus quesos, acababa de cobrar, llevaba el dinero de su ganancia, el dinero de su inversión. Y este méndigo manchado, ahí lo ve, quitándole el poco dinero que había reunido a este méndigo mugroso, a este pobre trabajador. Pues, ¿qué cree? Que aquí se lo mostramos, aquí lo exhibimos y yo se lo he dicho. Los buenos somos más. Con los datos que usted nos dio, con esta exhibición, con esto, todo esto que tuvimos. La policía capitalina ya ubicó a la rata y ahí la tiene del lado derecho de su pantalla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo atoraron, ahí está. Mírelo, ahí ya está todo mansito, todo dobladito. Se llama Edgar Julio Zárate Hernández. Tiene 40 años de edad y así acabó detenido por los agentes del sector Santa Cruz de la policía capitalina. Muy bien, por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mañana le voy a mostrar más videos de cómo operaba este méndigo ratero huevonazo. Pero bien, por la policía, que yo a lo atoro. Es momento de ver los rostros de esos malvivientes que no aprenden la lección ni a la mala y que salen a las calles solo para delinquir pensando que van a salirse con la suya. Ya lo saben, me gusta contarle dos historias. La primera, un trío de mugrosos le echaron un montón a un pobre diablero. La segunda, un delincuente acabó su paseo en carro ajeno. Ese paseíto que se estaba dando acabó de forma inesperada. Ya lo saben, en ambos casos la policía de la ciudad ubicó a la rata, la persiguió y al final los atraparon. ¡Con las manos de la masa! Ahora nos vamos a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde el personal de videovigilancia localizó el momento en el que un trabajador fue interceptado por tres sujetos. Dos de ellos se lo llevan obligándolo a soltar su diablito. Mientras tanto, un tercero se lo lleva con la mercancía. Así parece que es un trabajador más que caminaba entre la gente. Pensó que se iba a salir con la suya, pero no contaba con que las cámaras de seguridad le seguían el paso. Mientras la víctima recibió el apoyo de los policías capitalinos, en otra calle otros agentes le dieron alcance a esta méndiga rata y la detuvieron. Todavía hasta se hizo el menso queriendo justificar que la mercancía era de él. Pero los oficiales no se dejaron engañar y ahora le va directito al Ministerio Público para definir su situación jurídica. Además, el afectado acudió a presentar la denuncia formal con la que se espera que este infeliz no regrese a las calles. Ahora nos vamos a las inmediaciones de la Central de Abasto de la Ciudad de México, en donde personal de videovigilancia localizó un vehículo con reporte de robo, por lo que se le dio aviso a los oficiales en campo quienes iniciaron con la persecución. Metros más adelante, el vehículo fue interceptado. Los oficiales realizaron la inspección correspondiente y debido a que el conductor no pudo acreditar la propiedad de la nave, fue llevado al Ministerio Público en donde se definirá su situación jurídica. Además, el auto quedó asegurado mientras se inician las investigaciones pertinentes. C4 en alerta. Recuerde que aquí en C4 nunca, nunca vamos a tolerar la violencia contra las mujeres. Siempre, siempre vamos a ver por ellas. Y por eso no vamos a dejar de presionar ni de hablar del caso de Montserrat. El feminicidio de Montserrat Juárez. Aquí le contamos esta historia y estas terribles imágenes que le mostramos. Montserrat era una joven de 25 años que vivía violencia en su casa, con su novio, con su suegro, en un departamento de la colonia Anáhuac y que fue asesinada el viernes pasado. Seguramente usted recuerda este caso. Luego del crimen, ¿se acuerda? Sean Alejandro Valdés y su papá César Bernardo Valdés. Estos dos que tiene en pantalla, el novio y el suegro, le dijeron a la policía que se desvaneció, que murió por causa natural. La policía capitalina, el ERUM y el Ministerio Público de la Alcaldía Miguel Hidalgo aceptaron la versión y les regresaron el cuerpo. ¿Se acuerda que ayer le conté que incluso estos tipos ya habían pagado a una funeraria para que cremaran el cuerpo de Montserrat? Y que gracias a que se aplicó la policía capitalina los detuvo y gracias a eso lograron rescatar el cuerpo y que no fuera incinerado. Hoy, hoy le puedo decir que estos dos ya están en la cárcel. Esta mañana, la Fiscalía de Justicia los mandó al reclusorio norte. Sin embargo, no están hasta esta hora. Seis de la tarde con diez minutos no los han acusado del feminicidio. Los dos están acusados del delito de narcomenudeo porque los atraparon con algunas dosis de marihuana. Gracias a eso es que están hoy todavía en la cárcel. Le esperemos y seguramente así será que la Fiscalía de Justicia se ponga a trabajar rápidamente para obtener la orden de aprehensión por el feminicidio y se queden encerrados. Eso que estábamos viendo, gracias mi querido Robert, son las imágenes del sepelio, de la despedida, del momento en que fue sepultada Montserrat. Así, así sus familiares, así sus amigos, su papá y su mamá no pudieron estar porque la Fiscalía de Justicia los citó para las investigaciones del caso. No entiendo si la Fiscalía no se pudo haber hecho otro espacio para atenderlos en algún otro horario, si no les puedo decir vengan después. Pero no, la Fiscalía los recibió a la hora que estaban en el sepelio, en el entierro. Su papá y su mamá no pudieron estar con ella para despedirse. Pero así, así las imágenes del último adiós a Montserrat. Hoy, hoy también el Secretario de Seguridad Ciudadana dio a conocer que dos funcionarios, el personal que estuvo ese día en el operativo, bueno, más bien en el lugar donde les avisaron que había muerto Montserrat, fueron suspendidos el personal del ERUM y los policías que estuvieron ahí los suspendieron para una investigación. El secretario Pablo Vázquez dijo que esos oficiales, los que usted vio en el video y los paramédicos que llegaron, están fuera de sus labores mientras se da la investigación. A quien no han suspendido, o al menos eso no lo ha informado la Fiscalía, es al Ministerio Público que supuestamente dio el cuerpo. Tampoco al fiscal Noé Camacho, ¿se acuerdan de Noé Camacho? Es el fiscal de Miguel Hidalgo, es el encargado de supervisar esa zona de la ciudad para la Fiscalía. Noé Camacho, el que le mostra aquí que le encanta andar de tiktokero y haciéndole al payaso ridículo en TikTok. Ese señor, ese señor sigue en su chamba hace mucho que ya lo tendrían que haber tumbado de ahí. Pero bueno, que siga riéndose el señor, así tiene el tiradero de la Fiscalía. Y eso es lo que hoy, hoy tiene a la fiscal tratando de dar explicaciones por este caso que ya lo estaban dejando en la impunidad. Agentes de inteligencia de la Policía Capitalina realizaron distintos operativos en la zona oriente de la ciudad. Detuvieron a ocho miembros del cártel de Tláhuac. ¿Sabe por qué? Por el atentado en contra del jefe de custodios del reclusorio norte que le informé aquí la semana pasada. Descubrieron que dos reos fueron los que organizaron todo, gente del cártel de Tláhuac. Y eso, eso provocó toda una movilización. Usted va a ver, se metieron a casas, detuvieron a gente, todo un golpe al cártel de Tláhuac. Por la estupidez de esos dos reos del reclusorio norte del cártel de Tláhuac está a nada de irse al carajo. Vamos a verlo. Es el primero de una serie de operativos ejecutados de madrugada en distintos puntos de la Ciudad de México a fin de terminar con lo poco que aún queda del cártel de Tláhuac. Agentes de inteligencia y de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ingresaron a tres inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. La movilización se desató luego de este ataque. Es el momento justo en el que el director de seguridad y jefe de custodio del reclusorio norte, Agustín Hormigo Aguilar, fue baleado en la alcaldía Gustavo Amadero. Sucedió la mañana del viernes. Dentro de esa camioneta blanca iba el mando penitenciario y en el carro rojo los sicarios que lo atacaron. Observe cómo tirotean a la pareja sin siquiera bajarse. Las personas que van caminando por la banqueta tienen que arrojarse al piso para evitar que las balas los lesionen. Tras la agresión, los sujetos escaparon del lugar. Pero calles adelante, elementos de la policía detuvieron a este sujeto. Se llama Jonathan. Confesó que la orden de atacar al jefe Hormigo provino desde el interior del reclusorio norte en el que labora. Este hombre fue quien presuntamente se encargó de asesinar al mando penitenciario. Se llama Alfonso Benítez Ortiz, detenido hace algunos años por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo atraparon con Josué Ramírez Gatica. Su fallido atentado provocó toda la movilización de agentes capitalinos. Esa misma noche fueron sacados así del reclusorio norte. Los llevaban en este vehículo blindado, escoltados por todas esas camionetas. Su destino, el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Y así, mientras a ellos se los llevaban, los agentes de inteligencia continuaron con los operativos para detener a todos los implicados en el ataque. Son estas cuatro mujeres y estos cuatro hombres que tiene en pantalla. Obsérvelos. Así fue como cada uno de ellos acabó sometido, esposado y presentado en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Esta señora los ayudaba a cobrar extorsiones y hasta se quejaba de que la apretaban. Escúchela. Me está apretando, me estás apretando. No le estoy apretando, señora. Este otro come cuando hay, volteaba para todos lados como buscando a alguien que lo ayudara. Pero al final, nadie los ayudó. Todos acabaron así, en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia y de ahí fueron a parar a prisión. La agresión al jefe de custodios que ordenó el poncho fue quizá uno de los últimos errores cometidos por los miembros del cártel de Tláhuac. El Ojos acabó muerto, sus hijos están en prisión y lo poco que queda en las calles cada día está más destruido. Por acciones como esta, de la Policía de la Ciudad de México. C4 en alerta. Vamos a un corte, no le cambien. Esto es C4. C4 en alerta. Al regresar, lo cachetean por mal hora. Atoran a Mugroso robando en la tiendita y le dan su castigo. Y además, la sacan de su cochetril. Mujer vende drogas y se esconde en su casa. La policía se mete para atorarla. Y también, los acrimillaron en segundos. Sicarios aprovechan el tráfico para matar a un expresidiario. Aquí le tenemos las imágenes del crimen. Hola, ¿cómo estás? Estás mucho más linda en persona, ¿eh? Lo bueno es que existe lo sabroso. Con Saba Buenas Noches duerme toda la noche a tu manera y elige la presentación que mejor va contigo. La que te da más cobertura en la parte de atrás. La ultra cómoda y discreta. O la que da protección 360. Porque tu periodo no duerme, pero tú sí. Saba, libertad de sentirte cómoda. Si el auto te lo permite, tienes que avanzar. ¿Qué esperas? Compra un Kavak con enganche desde el 15% y llévatelo hasta en 60 meses. Ven a la tienda Kavak. Reciba atención personalizada en todo el proceso y elige tu favorito. Tenemos miles de autos de todas las marcas. Hay una tienda cerca de ti. Nos vemos en Kavak. Las mujeres vivimos intensamente. Amamos, reímos y celebramos juntas los momentos que llenan nuestro mundo de color. Por eso, elegimos Palette, que deja nuestro cabello de color intenso y duradero, haciéndonos sentir radiantes. Palette, de color vivo. Prueba la nueva colección chocolates deluxe de Palette. Castaños intensos hasta por 10 semanas. Mientras tú tiras comida, 230.000 personas de Nuevo León viven con hambre. Ayúdanos a eliminar el desperdicio de alimentos. Comparte. Sé parte de Hambre Cero. El gobierno del nuevo Nuevo León. ¿Pasas mucho tiempo tallando? Para sacar la grasa se necesita una gota de salvo. Siempre salvo me salva unas talladitas y la grasa se quita. La poderosa espuma de salvo ahora saca la grasa difícil más rápido. Así pasas menos tiempo tallando y más disfrutando. Salvo me salvo. Veanlo por donde usted quiera, pero escúchenlo por RG. La deportiva. Hace 90 años tuvimos un sueño. Don Jesús quería que nuestro canal fuera un canal con noticias. Caminar y evolucionar a tu lado. Gracias por tu confianza. Porque nuestra historia es tu historia. Multimedios. 90 años contigo. Lo que sentís que cae en tu piel con Cicatricure Go Lift puede cambiar. Sube la comisura alrededor de tu boca renovando tu expresión. Sube el contorno facial por su efecto tensor. Se re-densifica tu piel favoreciendo la firmeza. Fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio que reduce arrugas gravitacionales en dos semanas. Cicatricure Go Lift. El desafío es superar sus propios límites. Así es, todo o nada. Los obstáculos. Motivación para seguir adelante. ¡Qué increíble recuperación! Y la victoria. El único camino para convertirse en el mejor. American Ninja Warrior. Episodio estreno. Miércoles a las 8 y 50 de la noche. Solo en Discovery. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con información nacional. Ayer le platiqué del caso del joven Yeshua Aaron Jirón Ruiz. A quien a sus 18 años, ahí lo tiene usted, está luchando por su vida. Un joven que andaba en motocicleta la noche del viernes y que un irresponsable, un méndigo cafre, lo arrolló en ese vehículo que usted tiene en pantalla. Que ahí están las placas W14BBV. Y que después de arrollarlo por calles de Coautilán, Iscali, se largó. Lo dejó ahí abandonado. Y se acuerda que le conté que la policía municipal de Coautilán, Iscali, ni sus luces, nunca se apareció. Pero hoy tengo que decirle que sigue grave de salud. Los médicos están tratando de bajarle un poco la inflamación que tiene en el cráneo, pero no lo han logrado. No está respondiendo del todo a los medicamentos. Y se lo dije ayer. Su familia cada vez se queda más y más endeudada porque los gastos crecen y crecen. No tenían seguro. Por supuesto, el irresponsable que lo arrolló se largó y no pagó. Y entonces están tratando de conseguir cómo pagar todos los servicios médicos. La alcaldesa, la alcaldesa Carla Fiesco, que ahí la tiene usted en pantalla, ni sus luces para apoyar a esta gente. Ya le dije, su policía no llegó ese día. Su policía andaba, sepa Dios dónde, extorsionando, robando o en otra cosa, pero no llegó para ayudar. No llegó para detener al irresponsable tipejo ese, se largó. Y hoy, esto fue el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y la alcaldesa, la alcaldesa Carla Fiesco, en sus nubes, en su luna, sepa Dios qué está haciendo, pero no ayudando a la gente que la necesita. Ni una llamada para la familia de este joven. Nada de apoyo. De verdad, alcaldesa, una vergüenza lo que hace por su municipio. Ya la semana pasada le mostré a su policía cómo no sirve. Y ahora le estoy mostrando cómo usted ni siquiera puede ayudar a alguien que tuvo un accidente y que su policía, otra vez, no llegó para apoyar. Aquí le voy a volver a dar el número de cuenta de esta familia. Le pido de favor que si usted tiene forma de echarle la manita, le haga un depósito. 30, 50, 100 pesitos, lo que usted quiera. Ahí está, para ayudar a pagar la cuenta de todo lo que se debe para este pobre chavo. Que hoy, hoy está luchando por su vida. Muchas gracias por todo su apoyo. Ahora vea estas imágenes. Escucha, por favor, vamos a escucharlas. Son imágenes de un par de ratas que se metieron, así lo ve usted, a una tienda a saltarla en Oaxaca. La chava encargada de la tienda los vio, se tiró al piso y empezó a gritar de tal forma que vea a los estos dijeron, ay, güey, nos van a escuchar, van a escuchar, alguien va a oír mejor, vámonos patitas para atrás. ¿Ya los vio? Mire, los van muy malos con su cubrebocas, embosados, tapaditos, ahí van para adentro y la chava, usted la escuchó. Soltó unos gritos que la han de haber escuchado dos cuadras a la redonda y estos tipejos dijeron, ay, en la madre, antes de que alguien nos escuche, vámonos de aquí. Y bien por esa chava que los asustó, qué bueno, qué bueno que la rata se acobardó y que no pasó a mayores. ¿Cómo vio? ¿A poco no se ve bien chulo? Qué buenas cachetadas le están metiendo a este tipo ahí en Chetumal, ahí en Quintana Roo. Ese tipo que usted ve ahí amarrado y que se lo están tupiendo, se metió a asaltar una tienda, estaba robando, estaba amenazando a la gente de ahí de la tienda. Cuando llegaron estos vecinos, y usted lo ve, traía el palo, el jeso, ah, es un bat, el bat ahí en la mano, y con ese que me lo paran de cabeza al ratero y tómala que le dan sus guajoloteras. Ahí ya le dije, le dijeron al señor, acuérdate del séptimo mandamiento, no robarás, la mano de Dios te va a caer encima. Y en este caso, le cayeron sus cachetadas. Vamos a un corte, usted ya me conoce. Yo soy C4. C4 Jiménez. Al regresar, la sacan de su cochitril, mujer vende drogas y se esconde en su casa, la policía se mete pa' atorarla. Y además... Y hoy, C4 no olvida, son crímenes sin castigo. Y también... Los acribillaron en segundos. Sicarios aprovechan el tráfico para matar a un expresidiario. Aquí le tenemos las imágenes del crimen. Ya estuvo. No podemos seguir viniendo porque el internet en casa está lentísimo. Deberíamos estar viendo Invasión Secreta en Disney+. ¡Júntalos! En Easy, si está bueno el internet, está bueno el streaming. Si está bueno el streaming, están buenos los canales. Y si están buenos los canales, está bueno el combo. Con Easy Combos, júntalos y ahorra. Llévatela fácil, llévatela easy. En el Nuevo Nuevo León, trabajamos día y noche para que tengas agua. Avanzamos la Presa Libertad y cerramos sus compuertas para poder captar el agua de las lluvias. Estamos por terminar el Cuchillo 2 para llevar más agua a la ciudad. Y seguimos con nuestro proyecto de maduración de presiones para que el agua llegue para todos. Ahora, solo hace falta que llueva y que tú hagas tu parte. Porque no hay presa ni ducto que aguante si tú no cuidas el agua. Ahora, más que nunca, sea un ciudadano de 100 litros. El Gobierno del Nuevo Nuevo León. Porque el tiempo de ser niños jamás termine. Nuevo Tajín Dulce, un apapacho de sabor. Un aplauso a Iván. Que siempre le da una ventona a sus compas de la oficina. Pero como usa Spin Premia, Iván gana puntos cada que carga gasolina en Oxo Gas. Ve por tu tarjeta Spin Premia a tiendas Oxo y empieza a cargar, ganar y ahorrar como Iván. ¿Tu ropa se destiña con el paso del tiempo? El mejor cuidado para tu ropa con el nuevo Más Color. Que reduce pelusas y bolitas, cuidando las fibras y manteniendo los colores vivos hasta cinco veces más. Tu ropa como nueva, una vez más, con Más Color. Cuando la caída de cabello ya te hace mucho ruido, redúcela con Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula combina jalea real con ingredientes anticaída como chile y jojoba. Fortalece el cabello disminuyendo la caída. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Cabello realmente saludable. Hola, te saluda Erick Solheim Rocha. Y te invito a correr 5, 3 y 1K. Y además, porque todos nuestros runners lo querían, sumamos el 10K. Diversión más ejercicio. A correr familia Multimedios 2023. Ven con toda tu familia y trae a tu mascota. También participa. Domingo primero de octubre en el Estadio Móvil Super. Asiste e inscríbete en trothime.com y todas las sucursales de InnovaSport. No faltes. Te esperamos. Los expertos de Oral-B crearon la dupla perfecta. Los cepillos Oral-B Power y la pasta dental Oral-B Encías Detox. Dándote una sensación de limpieza profesional en apenas 2 minutos. ¿Quieres probar? Pruébalo por 21 días. Si no te gusta, te garantizamos la devolución de tu dinero. Oral-B. Vamos. Dijo que será algo que nunca antes vimos. Tenemos que empezar a trabajar con esta casa. ¿La puerta se salió por completo? Eso lo podemos arreglar. Lo que más me gusta es ayudar a los dueños con su casa. Ok, sala de estar. Oh, no puede ser. Al intentar transformarla en la casa de sus sueños. ¿Estás listo para ver tu casa renovada? Remodelación en pareja, un nuevo hogar. Episodio estreno, miércoles a las 8.40. Gracias por continuar con nosotros. Vea, por favor, la forma en que agentes de inteligencia de la Policía Capitalina se metieron por una mujer vendedora de drogas. Usted va a ver, se quiso esconder en su casa al norte de Ciudad de México y hasta ahí se metieron los agentes para sacarla casi, casi de las greñas. Son imágenes del operativo que agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutaron en la Gustavo Amadero. Van vestidos de civil y con sus armas en la mano. Caminan a paso veloz para evitar la fuga de su objetivo. Ahí están los estrechos pasillos de la colonia Villa de Aragón. Observe, ha llegado el momento. Inrumpen en una casa y de inmediato se dividen por todo el lugar. Unos suben al segundo piso, abren las puertas de las habitaciones y no hay nada. Otros más revisan la sala donde la televisión está encendida y donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe colgando en la pared. Cualquiera pensaría que se equivocaron del lugar porque todo está en orden, los trastes están limpios, no hay basura acumulada ni comida en la mesa. Pero cuando parecía que no habría éxito, parece un elemento con una mujer caminando delante de él. Véala bien, ella va con una playera guinda y unos leggings gris. Parece una ama de casa como millones que hay en el país. Sin embargo, esta mujer era buscada desde hace tiempo por las autoridades. Su nombre es Sandra Luz Gomorra Mojica, una narcomenudista que trabajaba para un sujeto apodado en Lalo. Líder de un grupo delictivo que opera en los límites de la ciudad y Estado de México y que está vinculado en todo tipo de delito. ¡Ariete! Cuando llegó el momento, los agentes no dudaron en actuar. ¡Ariete! Ahí los tienen, irrumpiendo en otro cuarto independiente que hay en el predio. Es tan pequeño que apenas abren la puerta con el mazo, se observa todo lo que hay dentro. Un refrigerador, una pequeña mesa de madera y otros artículos de cocina. Luego de una extensa búsqueda, a Sandra Luz Gomorra Mojica le incautaron 332 dosis con cocaína listas para su venta en las calles. Otra bolsa con más de 12 gramos de perico, un arma de fuego con cargador y balas y más de mil pesos en efectivo obtenido luego de vender sus cochinadas. Así fue como un agente la esposó y se la llevó directo a la patrulla y una vez terminada la misión, todos regresaron por los mismos pasillos estrechos a sus vehículos. Ahora cheque cómo llegó Sandra Luz a la fiscalía, bien custodiada y a veces con una ligera sonrisa en el rostro, como si sospechara que se va a librar de la cárcel. Pero está tan lejos de la realidad, porque con las pruebas que hay en su contra, el juez tendrá elementos suficientes para dejarla, tras las rejas, unos buenos años. Con información de Jonathan Loyo, C4 en alerta. La C4 señala usted, ya la conoce, me la puede enviar desde cualquier parte del país, donde usted me necesite, lance la C4 señal y C4. C4 va a estar ahí para usted, va a estar ahí para ayudarlo, pero también recuerde que siempre, siempre tiene que portarse bien. ¿Por qué? Porque siempre hay una cámara vigilando. Tenga mucho cuidado, pórtese muy bien para que usted no esté en el ojo de C4. Vamos al norte de Ciudad de México, la colonia San Felipe de Jesús, donde una donita mañosa se metió a una barbería a pedir unos informes. Pero véala, se hace pato unos segundos, se queda marada, muy sonriente, así como que cuénteme, cuénteme. ¿Vio? Manita presta para acá, se peló, así se llevó un teléfono celular y todavía se hace güey, se rey, se larga. ¿Ya la vio? Véala de nueva cuenta. Como el chavo del ocho subiendo una patita, subiendo la otra, se para con su cara de mensa, de que yo no hago nada, yo no hago nada. Y mírela, uno, dos, tres, presta para acá, vámonos, así en segundos. Todavía se voltea para que no la vayan a ver. Ya, y así se larga muy quitada, muy tranquila de la pena. ¿Ya la vio? Ahí la tienen. Véale el bello rostro de esta fina dama robándose el celular. Dígale que C4 ya la hizo famosa. Y esto que va a ver son imágenes del momento justo en que un apestoso delincuente se roba una bicicleta, así de lacroso ese señor. Véalo, va directamente hacia su botín, le corta el candado y en menos de un minuto, así. Se metió primero a ese edificio, quién sabe cómo, ahí en la colonia Roma, la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí está, quitándole el candado y ahí está. En segundos, llevándose la bicicleta. ¿Vio? Así de fácil, así de tranquilo. Es la mañita robándose las bicis en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en Ciudad de México. Y una cámara de seguridad captó a una, pero de verdad, ya no sé ni cómo llamar a esta señora. Véala, pidiendo según precios, pidiendo cosas y vio qué hizo. Se robó el bote de los chocolates. ¿Cómo la ve? Mírenlo. No, qué cosa. Ya me la imagino llegando a la casa. Miren, chamacos, qué les traje. Si se portan bien, les voy a dar un chocolate. Yo no me porto bien, yo me los robé, pero ustedes hay que portarse bien para que se los den. Ojalá que si se los va a comer ella, se ponga más panzona de lo que ya está y se llene de barros por andar de rateraza. Esto sucedió en la colonia Ampliación, el Fresnoest, Tultitlán, el Estado de México. Y es la donita ratona de chocolates. Vamos a un corte, pero antes no olvide mandarme sus mensajes, sus denuncias, sus videos, su información, lo que me quiera contar, lo que me quiera denunciar. Ya lo sabe que aquí exhibimos el rostro de la rata mugrosa. Aquí presionamos a la autoridad, pero también trabajamos con ellos para usted. Aquí, aquí C4. C4 sigue y sigue y seguirá estando para meter el pecho por las mujeres violentadas. Las vamos a defender, vamos a ver por ellas. A los hombres que sufran violencia también los vamos a apoyar, también hay que apoyarlos a ellos. A los niños, a los niños que sufran algún tipo de abuso, los vamos a cuidar, los vamos a proteger, vamos a defenderlos. A los animalitos maltratados, vamos a ver por ellos, les vamos a buscar un hogar, vamos a buscar cómo cuidarlos, los vamos a buscar que los rescaten. Cualquiera que sufra una injusticia, me puede escribir al número del C4CHAT 5526-854444. Se lo repito, 5526-854444. Mis redes sociales en Instagram, en Instagram soy arroba C4Giménez1. En Twitter, en Twitter soy arroba C4Giménez. Ya lo sabe, usted le da click a la campanita, mis tweets le llegan a cualquier hora del día. Yo tuiteo siete días a la semana, 24 horas al día. ¿Sabe qué estaba haciendo hoy como a mediodía? Hoy fui a grabar al norte de la ciudad, gracias a todos los que anduvieron por allá. Les mando un abrazo, muchas gracias por sus bendiciones. Después me puse a tuitear, no le cambie, esto es C4. C4 en alerta. Al regresar. Y hoy, C4 no olvida. Son crímenes sin castigo. Y además, los acribillaron en segundos. Sicarios aprovechan el tráfico para matar a un expresidiario. Aquí le tenemos las imágenes del crimen. El paciente con dolor de espalda. Pase, por favor. Ese dolor de espalda es causado por mala postura y estrés. Para eso le recomiendo Dolo Neurobion. Que con su fórmula de diclofenaco y vitaminas B, alivia el dolor dos veces más rápido en músculos y fibras nerviosas. Dolo Neurobion. 50 años celebrando juntos historias de alivio en México. Se acerca el especial más terrorífico del año. La fiesta del terror. Próximamente. Ja, 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 ja. En todo momento, puedes dar tu mejor impresión con tan solo frotar tu ropa. Liberas una fragancia que sorprende a todos. Siéntete confiada siempre con Downy. Fragancia que dura 50% más. Sale la tos, pero la flema no. Expúlsala con tu col de miel. Su fórmula con miel de abeja 100% natural expulsa las flemas y descongestiona el pecho, aliviando además la irritación de garganta. La flema se va. Tu tos también. Tu col de miel. Expulsa las flemas. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal. Sean pastillas coloridas o pequeños cristales. Todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte. Porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En la CNDH no solo emitimos recomendaciones, también trabajamos en la prevención de violaciones de derechos humanos. Mediante el Sistema Nacional de Alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH, defendemos al pueblo. México es un universo en sí mismo. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo, su gente. De este México venimos. A este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del ejército, y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Ponga atención a esta sección donde le presento esos casos, esos delitos, esos crímenes que no se han resuelto en nuestro país. Esos que seguramente la autoridad ya tiene votados o en el archivo del olvido. Pero nosotros, nosotros aquí en C4 no olvidamos. Aquí C4 no olvida. Y esto, esto es crimen sin castigo. Vamos a arrancar con el caso de Blanca Paulina Gutiérrez Esquivel. Tenía 41 años de edad cuando fue asesinada a balazos afuera de su casa en la Alcaldía Escapotzalco, aquí en Ciudad de México. Blanca Paulina, no, esta no es Blanca Paulina. Esta es una funcionaria y esta es otra funcionaria. Ellas dos son funcionarias de la Fiscalía de Delitos Sexuales que supuestamente tenían que cuidarla. Ella sí, esta que tiene en pantalla, esta sí es Blanca. Blanca les pidió ayuda a esas funcionarias que usted está viendo en pantalla. Y ellas no la ayudaron. Blanca Paulina fue asesinada. Antes de morir, denunció que su suegro, Rodolfo Rodríguez Cháires, la estaba acosando. Le había dicho que la iba a asesinar. Esto, luego de que ella señalara que cuando era atendida por paramédicos, le dijo a su familia, le dijo a las personas que la estaban atendiendo, que estaba amenazada, que la querían asesinar. Que ya había pedido apoyo a la autoridad, pero la autoridad no la ayudó. Blanca ya había presentado diferentes denuncias en contra de su suegro, Rodolfo Rodríguez. Lo acusó de abuso, de abuso sexual, de acoso. Pero funcionarias como esta que tiene en pantalla, ahora sí, funcionarias como la Fiscal de Delitos Sexuales, Ana Casillas, no hicieron nada por cuidarla. No pidieron la orden de aprehensión contra el esposo. No detuvieron al esposo. De hecho, una de las funcionarias se fue de vacaciones y dejó guardado el caso ahí en su archivo. Así, dijo, ahora que regrese de vacaciones, me pongo a ver qué pasa, me pongo a revisar el asunto. Ya cuando regrese de vacaciones, yo sabré cómo se pone la cosa. Pues cuando regresó de vacaciones, ya habían asesinado a Blanca Paulina. Esta mujer que tiene en pantalla es la Fiscal Ana Casillas. Esta, ella es la Fiscal de Delitos Sexuales, Ana Casillas. Es quien precisamente falló. La otra funcionaria, la que tenía colgadito, usted lo vio, el cafete de la Fiscalía, esa es Berenice Juárez, es la jefa de judicialización de la Fiscalía. Son dos de las funcionarias que no hicieron su trabajo para cuidar a Blanca Paulina. Blanca Paulina les pidió ayuda y ellas no la protegieron. Blanca acabó asesinada. Hoy, hoy el hombre que ordenó su asesinato, su suegro, está libre. Ella, ahí está, ahí está su foto. Ahora sí, ahora sí, ya pidieron la orden de aprehensión en su contra. Ahora sí, ya quieren detenerlo. Detenerlo cuando Blanca Paulina fue asesinada. No hay mucho que hacer. Ya no hay nada que hacer por ella. Lo único que queda es detener a este tipo y hacerle justicia. Pero no, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad no lo ubica. No lo ha detenido. Y por eso, por eso el caso de Blanca Paulina sigue siendo un crimen sin castigo. Tampoco olvidamos el caso de Christopher Tadeo Segovia. Un joven de 19 años de edad que fue embestido mientras transitaba en su motocicleta por la colonia Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc. Aquí le dimos a conocer esta historia. Christopher manejaba su moto. Ahí tiene la imagen y el conductor de un automóvil lo impactó, le dio con todo. Ahí está, él es Christopher. El vehículo que iba detrás de Christopher no hizo nada por esquivarlo o frenar. Lo embistió con toda la intención. El conductor al darse cuenta de la magnitud del impacto, después de llevarse arrastrando por varios metros la motocicleta, se pudo librar y se escapó. Christopher se encuentra por hasta hoy tendido en una cama de un hospital que pusieron dentro de su casa. Tiene lesiones en la cabeza, en la cara, en la espalda, en las piernas. Tiene una recuperación muy, muy lenta, muy tardía, dolorosa. Tiene la posibilidad y es probable que quede con daño neurológico irreparable. El culpable de este accidente sigue en las calles. Ahí están las imágenes. Ahí está la denuncia. Ahí está el video. Y la Fiscalía de Justicia en Cuauhtémoc no detiene al tipo que ocasionó este accidente. No va por él, no sé si no quiere, no sé si no puede, no sé si no tienen la capacidad. Dicen que trabajan mucho, que se esfuerzan por todo, por sacar las cosas, que quieren que quede la Fiscalía muy bonita, pero los casos, los casos se les acumulan. La gente exige justicia. La gente está cansada de impunidad. Y este es un caso de un accidente, de un accidente en auto. Un accidente en el que un tipo se pudo detener y no lo hizo. Un accidente en el que están los datos, están las imágenes, está todo. Y aún así no lo detienen. ¿Qué podemos esperar de otros casos más complicados, de otros crímenes más complicados? No. La Fiscalía en Cuauhtémoc en este caso lo tiene ahí tirado, abandonado. No lo resuelve. Mírelo. Es este joven. Así era él. Se reía, jugaba, le posaba su cámara. Véalo. Tomándose un refresco con su novia. Jugando, como cualquier otro joven. Otro joven que simplemente está jugando y está tranquilo en la Ciudad de México y de pronto lo arrollan, cambia su vida. Y la autoridad no detiene al responsable. Por eso, por eso este sigue siendo un crimen sin castigo. Es tiempo de irnos alrededor del mundo en materia policial. Aquí le dejo las acciones internacionales más sorprendentes e impactantes del momento. Arrancamos en Estados Unidos, donde una familia que pretendía comprar comida recibió varios disparos. Así fue como una trabajadora reaccionó contra una familia que le reclamó la falta de papas fritas en su orden. La exigencia de los clientes desató la ira de esa desquiciada, quien les arrojó katsu, bielo y varios plomazos. En España, un toro invistió a dos hombres durante una fiesta patronal en Valencia. Uno de los dos lesionados murió en el hospital, pues el animal le perforó un pulmón y el hígado. El otro sujeto sufrió lesiones en ambas piernas, pero logró sobrevivir. Tras el incidente, las autoridades cancelaron los festejos. Mientras tanto, en Colombia, un par de ratas motorizadas fueron atropelladas por el conductor al que iban a atracar. El par de mañosos se fueron directito hacia la ventana del chofer, quien anticipó sus negras intenciones y se echó de reversa y les aventó la nave. El ciudadano huyó del sitio en reversa, dejando a la parejita de lacras como babosos. En Brasil, una mujer resultó gravemente herida tras caer de un juego mecánico. Las cadenas que sujetaban la silla de la víctima se rompieron, dejándola caer desde una altura de 12 metros. Para médicos, las trasladaron a un hospital con fracturas en el cuerpo, así como un traumatismo cráneo encefálico. C4 en alertas. Al regresar, los acribillaron en segundos. Sicarios aprovechan el tráfico para matar a un expresidiario. Aquí le tenemos las imágenes del crimen. El auto te lo permite, tienes que avanzar. ¿Qué esperas? Compra un Kavak con enganche desde el 15% y llévatelo hasta en 60 meses. Ven a la tienda Kavak. Recibe atención personalizada en todo el proceso y elige tu favorito. Tenemos miles de autos de todas las marcas. Hay una tienda cerca de ti. Nos vemos en Kavak. Nuevos tratamientos Herbal Essences con aloe puro y extractos naturales. Cabello 100% más nutrido, hidratado y revitalizado. Herbal Essences. Atrívete a experimentar las artes a la calle. Festival Internacional de Santa Lucía del 23 de septiembre al 5 de noviembre. Disfruta en 44 días 399 eventos, música, danza, teatro, cine, diálogos y mucho más. Consulta la programación en www.festivalsantalucía.gov.mx y vive la pasión de las artes. Las mujeres vivimos intensamente. Amamos, reímos y celebramos juntas los momentos que llenan nuestro mundo de color. Por eso elegimos Palette. Que deja nuestro cabello de color intenso y duradero, haciéndonos sentir radiantes. Palette, de color vivo. Prueba la nueva colección chocolates deluxe de Palette. Castaños intensos hasta por 10 semanas. Si tú conoces a alguien que anda desanimado, desanimada, que se le está rompiendo la tortilla de este frágil taco llamado Vida. No te pierdas el comentario de Vida. Ahí andas que no sales de la soltería ni haciéndote un giveaway. ¡Gobiérnate mamacita! Tú estás frentona, tú puedes enfrentar cualquier cosa. Acuérdate siempre de lo que vales y súmale los impuestos. Soy Jorge Lozano H, solo por Telediario. Y te quiero con la actitud como prueba de embarazo. Positiva. Salvo multiusos limón bicarbonato. Casa limpia y oliendo fresco. Deja tus pisos brillantes, arranca suciedad del baño. Y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. En salvo multiusos limón bicarbonato. Encuéntralo en tu tiendita. Tú también puedes tener una melena, Medicasp. Medicasp es un tratamiento con ketoconazol al 1% que elimina el hongo que causa la caspa. Dejando el cuero cabelludo sano y limpio. Para que el cabello crezca fuerte y sano. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. Gracias por continuar con nosotros. La semana pasada le presenté aquí el asesinato de un expresidiario en la alcaldía venustiano Carranza. Le conté incluso que era una venganza entre criminales. Seguramente usted lo recuerda. Hoy le tengo en exclusiva las imágenes de ese ataque. Va a ver usted la forma tan tranquila en que los sicarios aprovecharon el tráfico y ahí, en medio de todo, sin importarle que la gente los estaba viendo, sacan el arma y se ponen a matar a alguien. Usted va a ver la reacción de la gente que presionó el crimen. También la reacción de la víctima. Lo va a ver cómo maneja hasta que ya no puede más. Vamos a ver este caso. Son imágenes del momento en el que unos motosicarios acribillan a balazos a un conductor cuando circulaba sobre la avenida Canal Río Churubusco en la colonia Cuchilla de Pantitlán, en la alcaldía venustiano Carranza. Ocurrió la mañana del pasado 20 de septiembre. Una cámara de seguridad captó la secuencia de este crimen. Observe con atención. El cuarto auto es un bitle color blanco que espera incorporarse a la avenida. Pero en el fondo se aprecia a un par de sujetos a bordo de una motocicleta que llegan desde la calle de atrás. Ya tienen bien ubicada a su presa que espera que el semáforo cambie a verde para avanzar. En cuestión de segundos se emparejan. Uno de ellos baja de la unidad y desenfunda un arma de fuego. Le apunta al automovilista y le dispara en varias ocasiones. Su cómplice se adelanta unos metros para preparar su huida. El que ejecutó el ataque corre detrás de la moto y se sube para escapar ante la mirada de conductores y transeúntes. Vea como los carros y motociclistas que están al frente del bitle color blanco, al ver la ejecución, intentan escapar de la zona. Todos toman diferentes rumbos para no ser alcanzados por las balas. Los autos de atrás se quedan inmóviles. Prefieren no avanzar. Ahora preste atención. Luego del ataque, el conductor está muerto en el asiento. Evidentemente se pierde el control del vehículo y se mantiene en movimiento. Golpea al auto negro que tiene adelante. Avanza varios metros hasta que el bitle choca contra otros dos volardos que detienen su marcha. La víctima fue identificada como Francisco Luna Salazar, alias El Paquito. Era un ex reo que había salido de la cárcel luego de ser vinculado con varios delitos. Robo, secuestro, extorsión y venta de droga en la zona. Llegó a su barrio para ser ejecutado a balazos por la banda rival. Así quedó su cuerpo y el carro en el que viajaba, rodeado de policías, quienes se coordinaron con monitoristas del C5 para dar con los motosicarios que huían hacia el Estado de México. Los oficiales se abocaron en la persecución y tras un cerco virtual, concretaron la captura. Estos son los responsables de acabar con la vida de El Paquito. Se llaman Ángel Ricardo y Pablo Alberto, quienes fueron interceptados en la quinta sección de la unidad San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero. Para finalmente ser trasladados a la Fiscalía de Homicidios en la alcaldía Azcapotzalco. Aquí, en C4 en alerta, se lo hemos dicho un sinfín de veces. La vida de un criminal solo tiene dos salidas, la cárcel o la muerte. Y en esta ocasión, no fue la excepción para este exreo, quien halló su tumba a días de haber salido del bote. C4 en alerta. Ahí están las imágenes y ahí está el destino de todos los que se meten a la maña. Uno muerto, los otros detenidos, seguramente van para las mismas. Dejen de meterse en la maña. Es la única salida. Hasta aquí llegamos con la información. Le agradezco mucho el favor de su atención. Le pido que nos acompañe el día de mañana a la misma hora. Hoy quédese en la programación de Canal 6. Y le encargo. Cuídese mucho. No quiero. No quiero que usted sea una nota de C4. Recuerde, somos más los buenos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Telediario Institucional. Telediario del arquitecto Héctor Benavides. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz. Sandra González, buenas noches. Luis Carlos Ortiz. Nosotros dijimos, sigo. Buenas tardes o noches. Es que veo por el ventanal y ya es de noche, ya está oscuro. Y entonces el cerebro me juega una jugarreta. Me hace una jugarreta. A las 7 son tardes. Sí, 7 pm, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Telediario. Fue un día difícil, fue un día de mucha información. Y aquí les tenemos todos los detalles de lo que ha acontecido. Un día difícil, de los más violentos que Nuevo León ha vivido en los últimos años. Agustín Martínez dice que en toda su carrera periodística no había vivido un día como el de hoy. Precisamente, comenzamos los titulares con él. Adelante, Agustín Martínez. Los cuerpos de por lo menos dos personas fueron encontrados dentro de hieleras y envueltos en una colcha a temprana hora del martes en el municipio de Santa Catarina. Jornada violenta para este martes se registró el hallazgo de cinco personas sin vida envueltas en bolsas negras en la autopista hacia el aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca. San Nicolás vivió un día de terror, dado que encontraron cuerpos en dos lugares diferentes. En total, tres cadáveres desmembrados. Tras el hallazgo de restos humanos en siete acontecimientos distintos, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía General señalan que se debe a la depuración de un grupo delictivo que opera en Tamaulipas y en el estado de Nuevo León. Ante los diferentes hechos violentos que se registraron el día de hoy, los diputados locales urgieron al gobierno estatal a coordinarse. En el pronóstico del tiempo esperamos una mitad de semana con ambiente caluroso aquí en la ciudad, aunque se abra la esperanza de que algún chubasco con tormenta eléctrica pueda reportarse en el área, en algún sector del área metropolitana, en parte de la tarde o durante la noche. Treinta y cinco va a ser la temperatura máxima con un cielo parcialmente soleado y veintiséis grados durante la noche. Un poco más adelante, todos los detalles del pronóstico del tiempo aquí en Telediario. Comenzamos. 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 Una jornada violenta en toda el área metropolitana de Monterrey, amaneciendo con una ola de violencia de las pocas veces vista. Tan solo en el municipio de Apodaca encontraron restos humanos de cinco personas adentro de bolsas, con un mensaje presuntamente de un grupo delictivo. La autopista al aeropuerto fue el escenario de un macabro hallazgo la mañana de este martes en el municipio de Apodaca. Casi de manera simultánea a otros hechos violentos, agentes ministeriales y policía de Apodaca se movilizaron tras el reporte de restos humanos en una brecha cercana a la vía de cuota. De acuerdo a un informe de la Fiscalía General de Justicia, se trataba de los restos de cinco personas abandonados en bolsas negras que pusieron en alerta a la comunidad y a las autoridades locales. Según las primeras indagatorias, los restos fueron acompañados por un cartel con una leyenda aparentemente atribuida a un grupo delincuencial. Las bolsas negras fueron encontradas en el cruce de la autopista al aeropuerto y la avenida Ruiz Cortines en el mencionado municipio. En el lugar, se movilizaron agentes de servicios periciales y agentes ministeriales para iniciar las labores y las investigaciones correspondientes. Este hecho se suma a una serie de sucesos similares en distintos puntos del área metropolitana, donde se han encontrado restos humanos arrojados en bolsas negras y en hieleras, particularmente en los municipios de Santa Catarina, San Nicolás, Juárez, García y Apodaca. Trascendió que aparentemente las víctimas fueron asesinados en otro sitio para posteriormente abandonar los restos en la brecha de la autopista. Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León reveló que la principal línea de investigación es una purga entre grupos de la delincuencia organizada. Con imágenes de Santos Ramírez, Telediario Marcela Cuevas. Y en total fueron siete eventos en donde encontraron restos humanos. Uno de estos ocurrió en el municipio de Santa Catarina. Ahí fueron localizados los restos de dos personas al interior de unas hieleras, esto en el kilómetro 60 de la carretera libre Saltillo-Monterrey. Los cuerpos mutilados de por lo menos dos personas fueron localizados dentro de hieleras y envueltos en una colcha el martes en la mañana en Santa Catarina. Estos hechos formaron parte de la racha violenta que abarcó diversos municipios dentro y fuera de la zona metropolitana de Monterrey. El hallazgo trascendió a través de redes sociales en el kilómetro 60 de la carretera libre Saltillo-Monterrey en la acera sur frente a una conocida empresa transportista de mensajería y paquetería. Los cuerpos desmembrados habrían sido abandonados en el sitio durante la madrugada junto a unos tráileres estacionados y cuyos operadores no se percataron de la acción debido a que estaban descansando. Uno de los traileros comentó que él se estacionó como a las cuatro de la mañana, durmió aproximadamente una hora y se levantó para satisfacer una necesidad fisiológica. Como a eso de las cinco se percató de las dos hieleras, pero no le dio importancia, pues creyó que les pertenecían a sus compañeros. Momentos después del reporte en medios informativos y redes sociales arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales para hacerse cargo de las indagatorias. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez. Bueno, y a cuatro kilómetros de ese punto que acabamos de ver, donde encontraron las dos hieleras, a cuatro kilómetros también se localizaron restos humanos en una bolsa de plástico. Fue en el kilómetro dos del libramiento noroeste, municipio de García. La movilización policíaca matutina del martes debido a la ola de violencia se extendió hasta el municipio de García, donde fue encontrado un cuerpo mutilado dentro de una bolsa de plástico. Junto a los restos, los responsables del crimen dejaron una cartulina blanca con un mensaje amenazante atribuido a un grupo de la delincuencia organizada. El hallazgo fue reportado alrededor de las siete horas en el kilómetro dos del libramiento noroeste, en una zona despoblada cercana a los límites con Santa Catarina. Debido a las condiciones a las que fue dejado el cadáver dentro de la bolsa de plástico de color negro, las autoridades no pudieron determinar en el sitio las características o rasgos de la víctima. Solo se dijo que era un masculino sin vestimenta, de edad y características no valorables, cuya identificación tendría que llevarse a cabo en el servicio médico forense por medio de estudios genéticos comparativos de ADN. A unos metros se ubica una vulcanizadora cuyos trabajadores dijeron no haber visto quién o quiénes arrojaron el cadáver. Este hallazgo se dio a unos cuatro kilómetros de donde fueron encontradas las dos hieleras, también con restos humanos, junto a unos tráileres estacionados en la carretera libre Saltillo-Monterrey, en territorio de Santa Catarina. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez. Y en otro hecho encontraron restos de dos personas al interior de dos bolsas de basura, estos sobre la avenida Múnich en el municipio de San Nicolás. Lo que parecían dos bolsas de basura abandonadas sobre una rotonda de la colonia Anáhuac en San Nicolás resultó ser dos cuerpos desmembrados, a los cuales se sumó otro tirado desde un vehículo en marcha sobre la avenida Múnich. En ambos casos encontraron mensajes en cartolina. En total, tres cadáveres que dejaron en tierra a Nicolaita y de los cuales no se tiene aún la mínima pista sobre su identidad. El primer hallazgo se dio sobre la avenida Sor Juan Inés de la Cruz, en su cruce con Juan de Dios Pesa, en la colonia Anáhuac. Vecinos que salen a hacer ejercicio antes del amanecer, reportaron que junto a la torre de agua de ese sector estaban los dos envoltorios negros. Elementos de la policía Nicolaita acudieron al lugar y comprobaron que se trataba de dos cadáveres y al revisar notaron que los cuerpos fueron cortados en pedazos, seguramente en otro lugar. La avenida Sor Juan Inés de la Cruz es muy requerida por quienes hacen deporte porque tiene un camión que permite correr o caminar y desemboca en el parque hundido. El hecho causó estupor entre los habitantes del sector, que en su mayoría son personas de la tercera edad y nunca habían visto su colonia afectada por hechos similares. Todavía no retiraban los cuerpos cuando se recibió el reporte que sobre la avenida Múnich, casi llegando a anugalar, estaba otra bolsa negra con un cuerpo más. Esta fue abandonada sobre la acera del lado sur y, de acuerdo a la versión de los testigos, fue bajada de un automóvil que se detuvo apenas unos pocos segundos en el lugar y que, tras abandonar el cuerpo, huyeron con rumbo desconocido. Este último hallazgo obligó a cerrar la citada arteria aviar, lo que impidió la salida de múltiples tráileres cargados en las empresas cercanas, que bloquearon la salida y entrada de cientos de vehículos que circulaban por el sector y que ya no encontraron salida. Las características de las envolturas fueron similares, pues los cuerpos estaban envueltos en bolsas negras. Con imágenes de Iván Salazar, telediario Francisco Zúñiga Esquivel. Restos humanos fueron localizados en bolsas de basura y en una hielera al exterior del sector Barcelona, en la colonia Valle de Santa Isabel, en Juárez, Nuevo León. Afuera de un fraccionamiento en construcción en el municipio de Juárez, fueron localizados más restos humanos envueltos en bolsas de basura y una hielera. Fue al exterior del sector Barcelona, en la colonia Valles de Santa Isabel, donde los restos fueron abandonados durante la madrugada, junto a una cartulina con un mensaje que no era visible, por parte de un grupo delictivo. En el lugar, a unos centímetros de una hielera en color azul, quedó el torso del cuerpo de un hombre sin sus extremidades y evidente huellas de tortura. A un costado, había al menos tres envoltorios en color negro, aparentemente con más restos humanos. Al lugar arribaron en primera instancia elementos de la policía de Juárez, posteriormente fuerza civil y agentes ministeriales para resguardar el lugar. Tras un par de horas, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales inició las labores para abrir los envoltorios y la hielera, así como para hacer el levantamiento de los restos. Hasta ahora, las autoridades no han esclarecido a cuántas personas corresponden los restos, así como sus géneros e identidades. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario, Víctor González Garza. Y por último, el hallazgo de un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico movilizó a las autoridades policíacas a pocos metros de la avenida Fidel Velásquez en Monterrey. Monterrey no fue ajeno a la obra de cadáveres desmembrados y abandonados en plena calle, pues al menos uno de ellos fue dejado en las calles de la provincia de Aguárez Ferrocarrileros, a poca distancia de la avenida Fidel Velásquez. Alrededor de las 9.30 de la mañana de este martes, varios vecinos llamaron a 911 para reportar que un vehículo dejó un bulto envuelto en una bolsa negra sobre la calle Clavelinas, en el lado norte de la citada Arteria Vial. Al acudir al sitio, los elementos policíacos confirmaron que se trataba de un hallazgo similar a los que ocurrieron durante la mañana de este martes en diversos municipios de la zona metropolitana. De inmediato fueron a entrevistar a la gente que vive en los alrededores del lugar donde se hizo el hallazgo, así como a ubicar las cámaras de seguridad de los negocios para ver si se grabó alguna imagen que pudiera ayudarles en la investigación. Lo que encontraron fue la versión de que un vehículo sedán se detuvo en el sitio y dos hombres bajaron los bultos, cargándolos para luego escapar. Hasta el momento se ha mantenido bajo reserva las características del coche que viajaban los sicarios. El cadáver fue cortado en varias partes, posiblemente con un instrumento quirúrgico o cuchillo de tablajero, dado que los cortes estaban con los bordes muy parejos. Al parecer es un hombre de unos 25 a 30 años de edad y se supone que fue asesinado luego de ser torturado para luego desmembrarlo y tirarlo en las calles de la colonia o garres perrocarrileros. Con imágenes de Iván Salazar, telediario Francisco Zúñiga Esquivel. Un día violento donde siete municipios se vieron involucrados con hallazgos de cuerpos humanos. San Nicolás, Juárez, Apodaca, García, Santa Catarina, San Nicolás y Monterrey, Sandra. Sí, en San Nicolás fueron dos eventos y de acuerdo a lo que nos comentaban nuestros compañeros reporteros, los restos humanos que se localizaron podrían ser más de 10 personas. Incluso se habla de un número de 12. Las autoridades de la Fiscalía de Justicia ni de la Secretaría de Seguridad han querido confirmar un número hasta que se realicen las pruebas correspondientes. Ya todo eso fue trasladado al servicio médico forense y están trabajando. Pero si se confirma que fueron 12, sería este el segundo día más violento en todo el 2023. El primero tenemos que fue en mayo 29 con 16 homicidios. Le seguiría este septiembre 26 con 12 y en abril 15 también se registraron 12 homicidios. ¿Y qué dicen las autoridades estatales a todo esto? ¿Qué dice el Secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes? Bueno, atribuyen los 12 cuerpos a una purga, es la palabra que mencionaron, una purga por parte de un grupo delictivo de Tamaulipas. Tras el hallazgo de restos humanos en siete lugares distintos del área metropolitana, autoridades estatales y federales se reunieron para analizar lo acontecido y aseguraron que la primera línea de investigación es una depuración por parte de un grupo delictivo de Tamaulipas que también tiene presencia en Nuevo León. Al concluir la reunión en Palacio de Gobierno, el Secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, y el encargado del despacho de la Fiscalía, Pedro Arce Jardón, afirmaron que los mensajes que aparecieron junto a los restos apuntan a presuntas deslealtades. Lo que nosotros compartíamos y visualizábamos era una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas en virtud de algunas deslealtades al interior de su organización. Hasta el momento no lo tenemos determinado. Lo único que te puedo comentar es que por los mensajes que han dejado, bueno, hay una correlación, pero no podemos determinar 100% si hay una relación permanente entre ellos. En total, las autoridades confirmaron siete acontecimientos violentos durante la mañana del martes. Dos en San Nicolás, uno en García, uno en Santa Catarina, uno en Apodaca, uno en Juárez y uno más en Monterrey. Ante esto, la Fiscalía General del Estado pedirá los videos a los municipios para incorporarlos a las respectivas carpetas de investigación. Tenemos siete registrados. Todavía se encuentra el personal de servicios periciales recabando los cuerpos y la evidencia en los lugares. Yo estimo que en el discurso de la tarde podamos ya precisar una vez que los peritos en la materia terminen de procesar la evidencia. Sí, es un punto que ya también se abordó ahorita en esta reunión. Se solicitará a los municipios que nos compartan los videos para que los peritos en la materia puedan analizar los momentos precisos en que se dejaron estos objetos ahí. En cuanto a si pedirán refuerzos a la Federación para combatir al crimen organizado, Palacios Pámanes indicó que recientemente acaban de llegar 600 militares a la entidad por lo que no es necesario. Además, agregó que para combatir a los grupos delictivos necesitan trabajar en conjunto todos los entes de gobierno Seguir dándole golpes al crimen organizado, redoblar la coordinación con los municipios y trabajar coordinadamente como siempre lo hacemos con la Fiscalía General de Justicia. El ciudadano debe estar atento, debe estar informado obviamente y debe estar sabedor de que nosotros estamos trabajando municipios, todo y federación juntos, que hace mucho no se les detenía a tantos miembros, hace mucho no se les decomisaba tanto armamento, tanto vehículo blindado. Tenemos un problema de seguridad importante en la República Mexicana, pero Nuevo León está dando la batalla y vamos a salir adelante. Pese a estos hechos de inseguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado declaró que no hay prisa para que llegue el helicóptero Black Hawk que recientemente adquirieron y que se encuentra varado en Estados Unidos a la espera de aprobación de diversos trámites. Telediario, Víctor González Garza. Pero el día todavía no termina, la violencia continúa en el municipio de Santiago, se registró movilización policíaca por presuntos disparos. Ley de Estrada nos tiene la información a detalle. Adelante, muy buenas tardes, Leyda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sandra, me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como bien lo señala, se da la movilización policíaca en el municipio de Santiago Nuevo León luego de que un policía de esta corporación de la policía del municipio de Santiago resultara lesionado luego de ser atacado a balazos cuando iba a bordo de su unidad. Según el reporte que brindan las autoridades es que esta unidad, esta patrulla iba circulando cuando observa a algunas camionetas sospechosas, les hacen el alto y estas los tripulantes de dichas camionetas comienzan a disparar contra esta unidad dejando lesionado a uno de los elementos específicamente en el área de la mano. Resultó herido por esquirla de bala en una de sus manos por lo que fue trasladado a un hospital de la localidad. Estos hechos ocurrieron específicamente en la comunidad de Los Rodríguez en la avenida Cuatro Caminos a la altura de la calle Los Finos a unos metros de la carretera nacional en donde se informó que luego del ataque arribaron al sitio algunas unidades policiacas quienes también comenzaron una persecución hacia algunos de los presuntos responsables que se estaría llevando a cabo en la carretera San Mateo en el municipio en el municipio de Santiago en búsqueda de los presuntos responsables Sin detenidos Leida en esta persecución Hasta el momento no se ha informado que haya detenidos únicamente se informó de la ubicación de estas camionetas sin embargo estaban en persecución de las mismas Gracias por la información Laida Estrada Buenas tardes Buenas tardes 7 con 18 minutos 31 grados Vamos a una pausa Regresamos Los partidos de Rayado son una experiencia con el nuevo bono de bienvenida de Codere.mx Regístrate y recibe hasta 5 mil pesos con tus primeros tres depósitos Así podrás llevar tu pasión al siguiente nivel y vivir una experiencia Codere Casa de Apuestas Oficial de Rayado Las mujeres vivimos intensamente Amamos reímos y celebramos juntas los momentos que llenan nuestro mundo de color Por eso elegimos Palette que deja nuestro cabello de color intenso y duradero haciéndonos sentir radiantes Palette de color vivo Prueba la nueva colección chocolates deluxe de Palette Castaños intensos hasta por 10 semanas Lo mejor de México está en Soriana Lleva papa blanca a 24.80 y manzana golden a solo 25.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Por ti García crece seguimos impulsando la educación y por eso implementamos el programa de movilidad estudiantil Cada semestre miles de jóvenes universitarios son trasladados de manera gratuita hasta sus planteles escolares y en apoyo a la economía familiar iniciamos la entrega de útiles escolares para nuestros niños niñas y jóvenes en familia García crece Bienvenidos a la gran venta ímper de Comex Estamos celebrando con 10 y 15% de descuento en atlantes térmicos e invernalizantes Roof Mastic Aprovecha 3, 6 y 9 meses sin intereses Protege tu casa del calor y la lluvia con la gran venta ímper de Comex Solo en tiendas Comex ¿Crees que este Wow Pocket te puede hacer olvidar el regreso a clases? Y eso que aún no viste el precio 229 pesos Sí Wow Pocket de Kentucky 8 crujientes y jugosas piezas de pollo cruji 2 purés y 2 ensaladas a solo 229 pesos Atención un día más las 10 horas más baratas del año con descuentos adicionales en Super Colchones esta oportunidad no se repetirá las 10 horas más baratas del año con todo aún más rebajado cerramos hasta las 10 Solo en Super Colchones para usted Otra vez lo mismo mejor come algo nuevo delicioso salchichas de pavo plenio mira un día te haces una torta de salchichas con frijoles y queso fundido y para el chisme te va a encantar esto salchichas agridulces Lana trae para ti su nueva línea Lala Plenio sabor increíble y nada más hazle caso al sabor En Codere.mx tu bienvenida es toda una experiencia regístrate para jugártela con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5 mil pesos descarga la app y disfruta de una experiencia Codere En esta edición podrás ganar esta hermosa residencia decorada y equipada en el fraccionamiento Puerta de Hierro Linces en Monterrey, Nuevo León cuenta además con una camioneta y un auto último modelo todo con un valor total de más de 15 millones de pesos con el sorteo de la siembra cultural tu destino es ganar Este año no hay puente pero con Grupo Modelo celebramos todos Este Más Patio se festeja en grande con los mejores precios en tus cervezas favoritas Nos hemos perdido en el camino pero siempre logramos reencontrarnos Algunas decisiones son difíciles de tomar pero el amor las hace más ligeras Descubrimos lugares que nos cambiaron la vida y creamos momentos irrepetibles Queremos ayudarte a llegar ahí En Datamóvil lo hacemos posible La primera arruga puede llegar a los 20 o a los 30 o a los 40 pero se puede reducir con Cicatricure Antiarrugas Sus ingredientes regeneradores penetran las capas más profundas del epidermis rellenando arrugas y desvaneciendo marcas de expresión Cicatricure Crema Antiarrugas De Cicatricure Soluciones Más Profundas Mientras tú tiras comida 230 mil personas de Nuevo León viven con hambre Ayúdanos a eliminar el desperdicio de alimentos Comparte Sé parte de Hambre Cero El gobierno del Nuevo Nuevo León Tú también puedes tener una melena Medicasp Medicasp es un tratamiento con ketoconazol al 1% que elimina el hongo que causa la caspa dejando el cuero cabelludo sano y limpio para que el cabello crezca fuerte y sano Tengo caspa Voy a la farmacia y pido Medicasp Martes de E-Show con Ernesto Chavana Presentamos a más chicas para el especial Señorita E-Show Curvy Plus Con el gran sabor de la música en vivo de Adrián Díaz Tic Tic Toc Tic Tic Toc Tic Toc Y Fantasías Dazi Martes 9.30 de la noche por Canal 6 Hola, te saluda Erick Solheim Rocha Y te invito a correr 5, 3 y 1K Y además, porque todos nuestros runners lo pedían Sumamos el 10K Diversión más ejercicio A correr familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia y trae a tu mascota También participa Domingo 1 de octubre en el Estadio Móvil Super Asiste e inscríbete en Trothime.com Y todas las sucursales de Innova Sport No faltes, te esperamos ¿Estás preparado para desafiar los límites de lo posible Y abrir las puertas hacia nuevas oportunidades? Te invitamos a vivir la emoción de estrenar Auto con Data Móvil Con nosotros tendrás un crédito accesible de pocos requisitos Y lo mejor de todo, con 0% enganche En Autos Data Móvil comprendemos tus necesidades Y hemos creado planes sin comprobación de ingreso Imagina poder obtener un plan sin la preocupación De presentar documentos financieros Aquí podrás dejar atrás De esas preocupaciones y enfocarte En alcanzar tus metas y sueños Además, en Autos Data Móvil no juzgamos Tu pasado ni revisamos tu historial crediticio Rompemos esas barreras Para brindarte una oportunidad real De alcanzar el éxito financiero Y eso no es todo También ofrecemos la posibilidad De unificar ingresos sin necesidad de un acto de matrimonio No importa cuál sea tu situación Estamos aquí para ayudarte y ofrecerte Diferentes productos financieros Que se adaptan a tus necesidades individuales Si eres conductor de plataforma Tenemos planes especialmente diseñados Para aventureros como tú Nada te detendrá en tu camino hacia el éxito Descubre la libertad financiera Con nuestros planes de 0% de enganche Visita www.autosatamovil.com Hubo un ataque a balazos en la colonia Dos de mayo en Guadalupe Una persona armada, encapuchada Llegó y comenzó a disparar Mientras que personas estaban al interior Cuatro resultaron heridas Y el día de hoy se confirmó Que dos de ellas perdieron la vida en el hospital Madre e hijo Una mujer y su hijo de 23 años Fallecieron en un hospital Horas después del ataque a balazos Que sufrieron la noche de lunes Afuera de su domicilio en Guadalupe Por el momento convalescen Y se encuentran hospitalizadas dos adolescentes Siendo ellas la hija y la nuera De la señora fallecida Fue en el transcurso de la madrugada del martes Cuando trascendieron las muertes De Elizabeth Santiago, de 39 años Y de su hijo Johan Omar Cervantes Santiago La esposa de Cervantes Santiago Lady, de 17 años Y quien tiene 7 meses de embarazo Presenta una herida en el cuello Por su parte, la otra menor Belinda, de 13 años Y hermana de Laura Oxiso Recibió un disparo en el brazo izquierdo La principal línea de investigación Arroja un posible conflicto O ajuste de cuentas Relacionado con actividades ilícitas Como el narcomenudeo Los hechos ocurrieron momentos Antes de las 22 horas de lunes En las calles Ernesto Villarreal Entre Comfort e Insurgentes En la Colonia 2 de Mayo Trascendió que la familia Se hallaba afuera de la vivienda Cuando se detuvo un vehículo De color blanco Y uno de sus ocupantes Encapuchado Comenzó a disparar desde el interior Las cuatro personas Fueron hospitalizadas A las 2.45 del martes Se dio a conocer El fallecimiento de Elizabeth Y momentos después El de su hijo Telediario Agustín Martínez Una camioneta quedó volcada En el cruce de la avenida Bernardo Reyes Y la calle Pedro María Anaya Es una colonia industrial En Monterrey Luego de chocar En contra de un taxi Por lo que los dos conductores Alegaron tener el semáforo En verde Los dos resultaron Solo con golpes Y en espera De que tránsito De Monterrey Deslinde responsabilidades Son las 7 con 27 minutos Hacemos una pausa Y regresamos Con los detalles Del pronóstico del tiempo Nuestros amigos De Plaza Sendero Tienen grandes sorpresas Para festejar su aniversario Porque el mejor día del año Está de regreso Y que crees Ahora es más grande El Megadía Sendero Es igual a producto gratis Ven a Plaza Sendero Este 17 de octubre Y disfruta de un combo De KFC Completamente gratis Visita cualquiera De las Plaza Sendero Y disfruta de tu combo De KFC Plaza Sendero La haces tú Ahora sí Sándwich con sabritas El dueto perfecto Ba-ba-ra-ba-ba-ba ¡Fresa trupi! 27.99 Platán y contento 15.99 Tomatito de ensalada 18.99 Monterrey siempre está cambiando Cambiar no es fácil Pero es lo que nos impulsa Hacia adelante Seguimos cambiando Para lograr la paz Y proteger Hoy Seguimos cambiando Para ser una ciudad Más verde Sigamos trabajando Por amor a Monterrey Qué bien se come en el norte Y qué rico saben Sus platillos con Hellman's Por un lado Los deliciosos dogos Y sus burgers a carbón Por otro Sus tacos de pescado Y por todos lados Hellman's Deliciosa Cremosa Ideal para acompañar La comida norteña El norte es delicioso Y Hellman's es Deliciosamente rica Hola ¿Cómo estás? Estás mucho más linda en persona Lo bueno es Que existe lo sabroso Nuevas promociones cada semana Solo en LM Visítenos y confirmará Que usted aquí siempre paga menos Estufa 30 pulgadas Color silver Cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos Super promoción Refrigerador Catorce pies Ocho mil seiscientos treinta y nueve Los esperamos En LM Menos tráfico Más vida A veces menos Es más Como pan cero cero bimbo Con cero por ciento azúcar y grasa añadidas Con cero cero bimbo Menos es más Nos comprometimos A transformar Guadalupe En la ciudad para crecer Y sí que hemos crecido En la inteligencia de nuestra policía Para disminuir los delitos Refrendamos el primer lugar En detenciones por delito Bajamos los reportes de violencia familiar Y participamos coordinados En acciones relevantes Ciudad Guadalupe La ciudad para crecer La forma más efectiva De aliviar una gripa Y la influenza tipo A Es eliminando al virus Este es XL3BR Uno Combate al virus de la gripa E influenza tipo A Y dos Alivia los síntomas Cincuenta por ciento más rápido Es la fórmula antiviral Con el mayor poder analgésico Soy el doctor Mario García Y como experto Te recomiendo XL3BR En Walmart tienes la confianza De encontrar precios bajos Frescura y calidad Todos los días Cereal Kellogg Sucaritas A sólo dos por ciento Veinte pesos Dicen que se llama Fentanilo Ya no más que no le agarro el hilo Dime que tiene de freo Va a acabar como rato en el pan Y no, no lo vayas a regar La cosa es bien sencilla Si te metes fentanilo Seguro vas a quebrar Tenía muchas copas Que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido Cuando empiezan a caer Soy opinión Soy lo que creo Soy las cenas en familia Soy la clase de historia Soy nuestra canción Soy lo que leo Soy tu abrazo Soy la vacuna Aunque duela un poquito Soy el beso a mi novia Soy lo que pienso Soy el baile de los jueves Soy mi gente Soy mi chamba Soy los viajes por carretera Soy derechos y libertades Soy la constitución La corte contigo Con responsabilidad, diálogo y consenso El Senado ha aprobado leyes y reformas Para transformar a México Así hoy tenemos un nuevo marco legal En educación, salud, justicia Movilidad, seguridad y bienestar social Igualdad de género y derechos humanos Todo a favor de las personas Más vulnerables y marginadas La justicia, primero Ahora es ley Senado de la República 65ª Legislatura La muerte En un polvo que viaja Desde el profundo oriente Que te deja bruja Nomás al sentir caliente En un puñado de pastillas Se va la vida Y no, no lo vayas a regar Las cosas bien sencillas Si te metes ventanilo Seguro vas a quebrar En mí a muchos compas Que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido Cuando empiezan a caer Pero el ex gringo Su nueva fórmula antiviral Que le da color a tus espacios Y los protege Pinta con confianza Pinta con ver él ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Como siempre Es un gusto acompañarles Con los detalles del tiempo En esta noche de martes El calor de nueva cuenta Jugó un rol importante En la ciudad Y en la región Durante esta tarde 35 a 36 Fue la temperatura máxima En general En la zona metropolitana El cielo se ha mantenido Con escasa nubosidad Y la actividad En cuanto a precipitaciones Ha sido muy aislada Únicamente se ha reportado En la parte norte De Coahuila Cerca ahí del área Del Valle del Río Bravo También Y que está asociado A ese débil sistema frontal Ya en periodo de disipación Y que durante las próximas horas Tiende a generar Algo de inestabilidad En otros sectores De la región Incluyendo aquí en Nuevo León Y eso detona Temporalmente La probabilidad mañana De que algunos chubascos Puedan reportarse Cerca o en torno Al área metropolitana Es un 40% Ese potencial de precipitación No es muy alto Pero es probable Se dé esa condición O al menos Escuchemos por ahí Algunos truenos Cerca de la ciudad La actividad más significativa De lluvias En las próximas horas Se concentra Como ven en pantalla En la península de Yucatán Hacia el sureste del país Por una amplia zona De bajas presiones Que se mantiene En el Golfo de México Por lo pronto Para esta noche El ambiente no deja de ser Un tanto cálido En torno a los 28 grados Con la presencia De algunas nubes Para mañana Soleado al amanecer 24 grados La temperatura Y bochornoso Y en la tarde Alcanzando 35 No deja de estar Caluroso el ambiente Parcialmente soleado Pero con ese 40% De potencial de chubasco Y tormenta eléctrica Ya sea en parte de la tarde O iniciando la noche La temperatura en la noche Cercana a los 26 grados También se espera viento Que pueden generar Esas tormentas En algunos sectores Para el jueves Y el viernes soleado Sigue el calor Máximas de 36 grados 34 el sábado Con nubosidad parcial Al igual que el domingo Alcanzando 35 Y ya el próximo lunes Puede reportarse Algún chubasco Pero es algo aislado Es un 30% 23 la mínima Y 33 la máxima Así que prácticamente Concluimos el mes de septiembre Con altas temperaturas Mientras tanto En el resto del estado El ambiente sigue Muy caluroso Para mañana Como ven en pantalla Máximas de 36 37 Santiago Cadreita China Pero también hay que tomar En cuenta Que existe ese potencial De chubascos En distintos sectores Del estado Aunque sea de manera Aislada y ocasional Al igual que en el área De Linares Alcanzando 36 Con ese chubasco Y tormenta eléctrica Y hasta 37 grados El jueves 35 con sabinas Caluroso Parcialmente soleado Con algún chubasco De manera aislada En horas de la tarde La luna llena Es este próximo viernes La luna de la cosecha A las 3 de la madrugada Con 57 minutos Es el reporte del tiempo Continuamos en Telediario Buenas noches El X-Green Con su nueva fórmula antiviral Que le da color A tus espacios Y los protege Pinta con confianza Pinta con Beryl Pero el X-Green La pintura más confiable Además de darle color A tus espacios Los protege Con su nueva fórmula antiviral Es una pintura ecológica Que elimina virus Bacterias y hongos Y está disponible En más de 900 colores Protege a tu familia Con ambientes más sanos Pinta con confianza Pinta con Beryl ¿Qué le parecen las manzanas? Son las mejores manzanas Que he visto en mi vida En Miércoles de Plaza de Fresco Elegimos lo mejor Para que te lleves lo mejor Ven a Fresco Esfera o Cumbres Y descubre Miércoles de Plaza En Escobedo Escobedo se levanta todos los días Con una nueva esperanza Con la ilusión de hacer realidad Sus sueños Con ganas de cambiar Transformarse Y progresar El trabajo nos define La confianza da resultado Porque sabemos lo que queremos Y de lo que somos capaces A este paso Nada Ni nadie Podrá detenerlo ¡Y ves conmigo! Sigue la temporada De ahorros en Home Depot Llena de ahorros increíbles Por tiempo limitado Todo lo que necesitas Con precios bajos garantizados Comprando en tienda y en línea Aprovecha el combo De lavadora de 19 kilos Y secadora de 22 kilos Marcama Ve al precio aún más bajo De 16,999 pesos Además hasta 18 meses Hacen intereses Y más promociones Por toda la tienda Home Depot Hacias más Logras más La vida solo da una oportunidad Nosotros dos Con Sorteo Educativo Tienes dos posibilidades De ganar Un premio al instante De hasta 150,000 pesos O un premio ahora De 15 millones de pesos Participa en Sorteo Educativo Compra tus boletos Sorteos Tech Sorteos Tech Ganas más cuando das Cuando tienes un plan Telcel Plus 4 Con 10 gigas Y redes sociales ilimitadas Eres tú a la quinta potencia Telcel 5G La red de mayor cobertura y velocidad Descubre lo que hay detrás de los cementos Ecoplanet de Holcim Cementos con un excelente desempeño Que tienen hasta 50% menos emisiones de CO2 La familia de cementos Ecoplanet Asegura un futuro más verde Manteniendo su rendimiento y calidad Elige progreso para las personas y el planeta Holcim Celebramos nuestra independencia con orgullo y alegría En la compra o recarga de cualquiera de nuestros planes Obtén un 15% de descuento Vigencia del 11 al 22 de septiembre de 2023 Movic Celebremos en grande Conócenos Movic.mx Bienvenidos a la gran venta ímper de Comex Estamos celebrando con 10 y 15% de descuento En atlantes térmicos e invernadilizantes Roof Mastic Aprovecha 3, 6 y 9 meses sin intereses Protege tu casa del calor y la lluvia Con la gran venta ímper de Comex Solo entiendas Comex Te informa Patricio Lozano El alcalde más joven de México Hoy Las mismas armas que tienen policías de Estados Unidos Las tiene la policía de pesquería Hemos acercado puntos de enlace Para reducir tiempos de respuesta Ante emergencias ciudadanas Fortalecimos la vigilancia y operatividad En todo el municipio Con nuevas unidades Ahora Nuestros elementos tienen De los mejores sueldos De todo el estado Prestaciones de ley Y seguro social Concluimos la segunda etapa Del Instituto de Formación Y Perfeccionamiento Policial Sin duda Será semillero De buenos policías Soy Patricio Lozano Y seguiré contigo Segundo informe de gobierno Pesquería Dos años logrando más Lo mejor de México Está en Soriana Pollo entero 35.90 Carne molida 79.90 Y milanesa 159 pesos el kilo Soriana La de todos los mexicanos La mejor cobertura En tiempo real De la ciudad En Telediario Escuadrón Vial El equipo del Escuadrón Vial Están siempre listos Para mantenerte informados Sobre las últimas novedades Y alternativas de tránsito Escuadrón Vial Solo por Telediario Los saludamos desde otro estudio Y tenemos información importante De la Fiscalía de Justicia del Estado De Nuevo León Sandra Así es Han actualizado la situación De estos restos humanos Localizados en siete puntos Del área metropolitana De Monterrey Y también conurbada Nos informan Y se confirma Que hasta el corte De las 19 horas Con 20 minutos Se han determinado O se han contabilizado 12 regiones Cefálicas En total Esto es 12 cabezas Luis Carlos Que corresponderían A 12 personas De las que se han localizado Sus restos En diferentes puntos Del área metropolitana Esta es la información Que da de manera preliminar La Fiscalía General de Justicia Del Estado de Nuevo León Y con este dato Se confirma Que es el segundo Día más violento De este 2023 De 2023 De acuerdo al recuento Que tenemos En Telediario Y Milenio Nuestro compañero César Cubero Que es quien hace Esta estadística El mes de mayo Sería el día Con O el mes Que tiene el primer día O el primer lugar Y este septiembre 26 Sería el segundo día Más violento Con 12 12 asesinatos Y que esperamos Que no se repita Nunca más Que las autoridades Hagan su trabajo Que las cosas resulten Como lo están planeando Las estrategias Que están estableciendo El equipo Que están consiguiendo Los elementos Que están reclutando Y que Nuevo León Vivamos En tranquilidad En paz Vamos a continuar Con la información Son las 7 con 42 El Congreso Del Estado Reconoció A la Universidad Autónoma De Nuevo León Por nueve décadas De existencia Contaron con la presencia Del rector Santos Guzmán Para reconocer El trabajo realizado Y celebrar Los 90 años De existencia El Congreso Local Rindió un espacio Solemne A la Universidad Autónoma De Nuevo León Con la presencia Del rector De la UANL Santos Guzmán López Y docentes Los legisladores Destacaron la labor De la institución Educativa Mauro Guerra Presidente Del Congreso Local Señaló Que el legislativo Será siempre Un aliado Que peleará Porque se mantenga Siempre la autonomía De la universidad Quiero reiterar A toda la universidad Que el poder Legislativo Cree Y peleará Siempre Por la efectiva División De poderes También creemos En la autonomía De la universidad Que ningún Poder externo Quiera acabar Con la autonomía Universitaria La autonomía No es solo Un derecho Universitario Es también Una responsabilidad Social Felicidades A la Universidad Autónoma De Nuevo León Por sus primeros 90 años Norma Benítez Legisladora De Movimientos Ciudadanos Promotora Del reconocimiento Indicó Que el Congreso Siempre será Un aliado De la institución Se estima Que el 60% De los profesionistas Del Estado Son egraizados En las aulas Universitarias Dejando huella En la conformación De la fuerza laboral Influyendo En la modernización Y el diseño De nuestra sociedad En el arranco De la cultura Del trabajo Y en la construcción Vanguardista Del Estado A lo largo A lo largo De estas nueve décadas De esfuerzo Disciplina Y dedicación Nuestra universidad Se ha convertido En símbolo Del progreso Que se distingue Por cultivar El amor A la verdad Y a la justicia Santos Guzmán Agradeció A los diputados El reconocimiento Y posteriormente Junto a docentes Entonaron el himno De la UANL En el recinto Legislativo Con imágenes De Omar Almaguer Telediario José Luis Marroquín Y en el marco De los festejos Por el 90 aniversario De la Universidad Autroma de Nuevo León El gobernador Samuel García Sepúlveda Anunció Un incremento En el presupuesto Que se destina A la universidad Del cual Este año Será por 1.500 millones De pesos adicionales Por su parte El rector Santos Guzmán Señaló Que la Universidad Autroma de Nuevo León Forma A más de 60% De la fuerza laboral De todo el estado A los festejos De los 90 años De la Universidad Autroma de Nuevo León Acudieron Funcionarios estatales Exrectores E integrantes De la Junta de Gobierno De la institución Y con un lleno total La orquesta sinfónica De la Sedena Deleitó A los regiomontanos Con un concierto Fue en el teatro De la ciudad Y aquí le presentamos Todos los detalles Continuando con las fiestas Patria De septiembre Este domingo Se presentó En Monterrey La orquesta sinfónica De la Secretaría De la Defensa Nacional Ante un teatro De la ciudad Que lució repleto Dirigidos por el capitán Segundo músico Sergio Ruiz Alrededor de 45 integrantes De la orquesta Deleitaron Con sus instrumentos A los regiomontanos La presentación Arrancó con la entonación De las notas Del himno nacional mexicano El cual fue cantado A una sola voz Por los presentes La presentación De la orquesta sinfónica De la Sedena Se da tras el 213 aniversario Del inicio De la guerra De independencia Y también Del 200 aniversario Del heroico Colegio militar Razón por lo cual Se entonó la marcha Como desde 1947 Además Durante la presentación No pasó desapercibido El 427 aniversario De la fundación De Monterrey En la ceremonia Estuvieron presentes Los generales Y altos mandos De la séptima zona Militar Y la cuarta Región militar Con imágenes De Pedro Flores Telediario Víctor González Garza Y como parte De los eventos Del Festival Internacional Santa Lucía 2023 Chicos y grandes Disfrutaron de una exhibición De globos gigantes Traída desde Francia Y de un show De drones En la macroplaza Por segundo día consecutivo Se llevó a cabo La exhibición Los plasticistas Voladores Nuevo Mundo Del Festival Internacional Santa Lucía Cerca de 25 mil ciudadanos Se congregaron Durante la tarde De este domingo En el Palacio De la Ciudad de Monterrey Para terminar El recorrido En la explanada De los héroes Donde pudieron apreciar Del espectáculo Detalle Internacional Los asistentes Pudieron disfrutar Del espectáculo francés Que cuenta El principio de la tierra Y como los animales Vivían libres De toda presencia humana Me gustó mucho Se me hizo Muy bonito Que hayan traído Los globos Desde Francia A un país bien bonito Se me hizo muy bonito Todo el festival Todos los disfraces Vestuarios Los globos Me interesa Que Me gustó mucho Que los globos Estaban pintados a mano Creo que me di cuenta Ciudadanos De todas las edades Se mostraron Sorprendidos Con los globos Gigantes En forma de aves Peces Plantas Y hasta un dinosaurio Pues bien Estaban Lino los inflables Y todo eso Y Se me hizo padre ¿Qué fue lo que más Te gustó del festival? Cuando Estaban peleando Los dragones Y el dinosaurio Ay pues muy bonito Sobre todo El dragón No sé qué fue Pero estaba muy hermoso Para finalizar El espectáculo Se presentó Un show De drones En donde se pudo Observar Cómo representaban Cosas típicas De nuestro estado Durante los 40 días Que durará el festival Se vivirán 300 expresiones Artísticas En 83 locaciones Diferentes En donde participarán Más de 1100 artistas De 26 países Con imágenes De Edson Torres Telediario Edgar Plata Alvarado Qué espectáculo Y cómo se vive El arte ¿Verdad? De Nuevo León Qué bonito Hay que aprovechar Todos estos eventos Del Festival Santa Lucía Muchos son gratuitos Y en varias partes Del estado de Nuevo León Yo ya tengo Mi agenda Mi librito El calendario Con todos los eventos Para ver Cuál de ellos Podemos disfrutar Porque hay muchos Que dice uno Bueno pues Unas flautas Concierto de flautas Al menos de que vengan Con Sus enchiladas Pero habrá A quien sí Le llaman Hay otros Hay otros De talla internacional Que valen la pena Y que son Extraordinarios Extraordinarios De verdad Y también el concierto Lo digo porque Una vez fui a un concierto De flautas Y fue una experiencia De verdad Mágica 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 Son cosas que uno No está acostumbrado a vivir Y que cuando las disfruta Aparte que llenan el alma Y te llenan de alegría Y a veces hasta se los topan En las plazas De sus colonias Porque procuran ir visitando Los municipios Lugares Un poco más populares Para que toda la gente Tenga acceso a la cultura Muy bien Bueno vamos a una pausa Pero Aranza Garza Ya está lista Con la información deportiva Regresamos después del corte En Zag Light Encuentra lo mejor En iluminación Para tu hogar Oficina o negocio Los expertos Nos recomiendan Aquí se hay garantía Se parte de nuestro Gran crecimiento Próximamente Nueva sucursal En Monterrey Zag Light Cambiando la forma De iluminar a México Presta patapollo 22.99 Patapollo 49.99 Le huevo 78.99 Cuando el camino Nos reta Estamos siempre listos Con partes de suspensión Que exceden El desempeño De equipo original Que ofrecen Una mayor durabilidad Y resistencia Y 12 meses De garantía Duralast Refacciones hechas Para durar De venta exclusiva En AutoZone Hay gobiernos Que prometen Y gobiernos Que cumplen Los que miran Hacia atrás Y los que construyen El futuro Los que toleran La corrupción Y los que trabajan Con transparencia Los que hablan Y los que hacen Hay dos tipos De gobiernos Los políticos De siempre Y los gobiernos De ciudadanos ¿Cuál cumple más? Porque el tiempo De ser niños Jamás termine Nuevo tajín dulce Un apapacho De sabor Hola Te saluda Erick Solheim Rocha Y te invito A correr 5, 3 Y un K Y además Porque todos Nuestros runners Lo pedían Sumamos el 10K Diversión más ejercicio A correr Familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo primero de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete En trotime.com Y todas las sucursales De Innova Sport No faltes Te esperamos Farmacias del ahorro Invita Bienvenidos a la gran venta Imper De cómics Estamos celebrando Con 10 y 15% De descuento En atlantes térmicos E impermeabilizantes Roof Mastic Aprovecha 3, 6 y 9 meses Sin intereses Protege tu casa Del calor y la lluvia Con la gran venta Imper De cómics Solo entiendas Cómics Un aplauso a María Que todos los días va Trae, recoge Y lleva a sus hijos A donde quieran Pero como María Paga su gasolina En Oxo Gas Con puntos Spin Premia Se ahorra una lana Tú también ve por tu tarjeta Spin Premia A tiendas Oxo Y empieza a cargar Ganar Y ahorrar Como María Ya sea tu cuerpo O el de los que más quieres Lirio Limpia y protege tu piel Lirio Cuidado natural Para nuestra piel Mira la imagen Y dinos ¿Qué es lo que ves? Un lienzo en blanco Con un sinfín de oportunidades Para dejar volar tu imaginación Maruchan Sopart Regresa con nuevas disciplinas Para su décima edición Además de nuevas categorías Para escultura y collage Regístrate para participar Demuestra tu talento Y deja que tu arte Hable por ti Maruchan Sopart La creatividad no tiene límites ¿Listos para el ensayo? Cuando la tos empieza a sonar Tukele Infantil Su fórmula con nevera Helix Desinflama las vías respiratorias Alivia la tos Y expulsa las flemas Y sabe rico Ahora todos menos la tos Tukele Infantil Expulsa las flemas De manera natural Hoy es muy difícil Distinguir que es real Y que no lo es Como esto Como yo O como las llamadas Del banco Pero tranquilo En BBVA Te notificaremos en tu app Antes de llamarte Juntos podemos hacer más Para evitar fraudes BBVA Creando oportunidades Apodaca necesitaba más Y mejores vialidades Que le dieran una nueva Fisonomía urbana Hoy podemos decir Que hemos realizado Una inversión histórica En materia de construcción De nuevas vialidades Que nos ponen al siguiente nivel Y nos dan una nueva Fisonomía urbana Todos lo sabemos Hoy Apodaca está Al siguiente nivel Y vamos por más César Garza Segundo informe de Apodaca Trabajo que se nota Lo mejor de México Está en Soriana Lleva Papa Blanca A veinticuatro ochenta Y Manzana Golden A solo veinticinco ochenta el kilo Martes y miércoles del campo Es Soriana Hola te saluda Marilu Kaufman Y te invito a correr Cinco, tres y un K Y además Porque todos nuestros runners Lo pedían Sumamos el diez K Diversión Más ejercicio A correr familia Multimedios dos mil veintitrés Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo primero de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete Entrotime punto com Y todas las sucursales De Innova Sport No faltes Te esperamos Hola Te saluda Eric Solheim Rocha Y te invito a correr Cinco, tres y un K Y además Porque todos nuestros runners Lo pedían Sumamos el diez K Diversión más ejercicio A correr familia Multimedios dos mil veintitrés Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo primero de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete Entrotime punto com Y todas las sucursales De Innova Sport No faltes Te esperamos Muy buenas noches Es un gusto enorme Saludarle en este martes Lista con la información deportiva Y platiquemos de los rayados Específicamente De Stefan Medina Porque habló al respecto Dio declaraciones importantes Lo escuchamos A nosotros también Nos dolió muchísimo Esta derrota Reconocer Cuando nos equivocamos Y por supuesto que El trabajo día a día La perseverancia Y el saber que hay muchísimo Por mejorar Nos va a llevar a Que la gente nuevamente Nos apoye Están en todo su derecho De estar molestos Lo entendemos Así Pero No queda Sino dar la cara Y sacar el pecho Hacia adelante Nosotros somos conscientes De lo que Venimos haciendo Lo que venimos trabajando Creemos En las formas En las ideas Y esperemos que en algún momento Se nos den los resultados Si Medina Reconociendo que aún duele Aquella derrota Del Clásico Regio 133 de la semana pasada Vámonos ahora Con información De los rayados Jugarán ante Santos Este sábado 30 de septiembre A las 7 de la noche Pero podría reprogramarse Debido a que va a haber Un concierto Entre el jueves Y viernes Estarían analizando Las condiciones De la cancha Para ver En qué condiciones está Y si se puede jugar El partido de Santos Y si lo van a reprogramar O lo van a cambiar De sede Por lo pronto Esa es la información Hasta el jueves o viernes Sabremos en qué condiciones Quedará la cancha Del estadio de rayados Vámonos a más temas Y platiquemos ahora De los tigres Porque entrenaron La mañana de este martes En Los Ángeles California Para enfrentar A Los Ángeles FC Campeones de la MLS En la final De la campeona SCOP 2023 Los felinos Tratarán de Convertirse En el primer bicampeón De la competición Ya que ganaron En el 2018 En su primera versión Cabe mencionar Que los felinos No van a estar contando Con Luis Quiñones No hizo el viaje A Los Ángeles Mientras los tigres Pues ganaron El clásico regio Los Ángeles Empató el sábado Sin goles Con el Philadelphia Union Y aparece en el segundo lugar De la conferencia Así es como llegan Ambos equipos Para la campeona SCOP 2023 Que será Este miércoles 27 de septiembre El día de mañana A las 9 de la noche Recuerde que la transmisión Interactiva Va por el regla deportiva Para que no se pierda Todos los detalles Además este fin de semana Ya viene a correr Familia Multimedios 2023 Aquí la invitación Este próximo Primero de octubre Se llevará a cabo A correr familia Un evento Sin precedentes Que se realizará Alrededor del estadio Móvil Super La carrera arrancará A las 7 de la mañana Saliendo de la casa De los sultanes Donde podrán participar En las categorías 1, 3 y 5K Por si fuera poco Los corredores Podrán llevar a su mascota En este evento Las inscripciones Se pueden realizar A través de la página De internet Trotime.com O en todas las sucursales De Innova Sport Cabe destacar Que la entrega De números Se llevará a cabo El próximo 30 de septiembre De las 10 de la mañana A 3 de la tarde En el estadio Móvil Super Entre todos los inscritos Se rifará un viaje A Cancún Para dos personas Además de muchos premios Es tu momento De formar parte De A correr familia 2023 Deportes Canal 6 Que emoción Ya es este domingo Primero de octubre A las 7 de la mañana Queremos que nos acompañe Que forme parte De A correr familia Multimedios 2023 Que no se pierda La mejor carrera del año Arrancamos a las 7 de la mañana Desde donde Desde el estadio Móvil Super Va a haber un 1K 3K Y 5K Recuerda que somos Pet friendly Puedes llevar Por supuesto Tu mascota Para que también Corra y se divierta En esta sana convivencia Que vamos a tener En la mejor carrera del año A correr familia 2023 Te puedes inscribir ¿Dónde? En showtime.com.mx O en cualquier sucursal De Innova Sport Ahí te vamos a estar esperando Queremos que seas parte De A correr familia Multimedios 2023 Y esperemos que así sea Así que de una vez Inscríbete Ya para que te entreguen También tu kit Que está espectacular Hasta aquí la información deportiva Que siga pasando Una excelente noche Chequese con nosotros Hay más Aquí en Telediario Ahora sí Buenas noches Gracias por continuar Con nosotros Sandra Luis Carlos Ortiz Buenas noches Buenas noches A todo el auditorio Saludamos Como ya es Costumbre A nuestro radio Escuchas De la grana W1280DM Y 101.3DFM Bienvenidos Y estamos en todas Las redes sociales Estamos en Facebook En Instagram En X Y el noticiero Se transmite Las dos horas A través de YouTube Vamos a titulares Nuevo León Amaneció Con una Ola violenta Al menos 12 cuerpos Han sido encontrados En diferentes Tres puntos Del área Metropolitana Autoridades De seguridad Estatal Atribuyeron Los hechos Violentos A una furga A una furga Por parte De un grupo Delictivo De Tamaulipas Un elemento De la policía De Santiago Resultó herido Después de ser Atacado a balazos En la comunidad Los Rodríguez A unos metros A unos metros De la carretera A nueve años De la desaparición De los 43 Normalistas De Ayotzinapa Familias Y activistas Marchan Hacia el Zócalo De la Ciudad De México Para exigir Justicia En información internacional Un juez de Nueva York Acusó a Donald Trump De inflar Ilegalmente Sus activos Y su patrimonio neto Además de asegurar Que el magnate Y la organización Trump Son responsables De fraude Con el día de hoy Un día violento En Nuevo León Septiembre Se convierte En uno de los meses Más violentos En la historia De nuestro estado Israel Santa Cruz Adelante Te escuchamos Luis Carlos ¿Qué tal? Muy buenas noches A ti Y a todo el auditorio Así es Una jornada Intensa Una jornada De mucha violencia La cual se posiciona Como el segundo día Más violento En lo que va del año Y es que Según las estadísticas De la Secretaría De Seguridad Y Participación Ciudadana Autoridades A nivel federal Señalan que Con los 12 Ejecutados Del día de hoy 26 de septiembre Es la segunda jornada Más violenta del año La primera de ellas Fue el 29 de mayo Con 16 ejecutados Y son Cabe destacar 8 de las jornadas A lo largo de este 2023 En donde se contabilizan 10 o más ejecuciones La primera de ellas Como te lo señalaba Es el 29 de mayo Con 16 ejecuciones La segunda Es el día de hoy Con 12 ejecuciones En tercera posición Con la misma cantidad De 12 ejecutados Fue el pasado Fue el pasado 15 de abril Después de esto Vienen las fechas En donde se contabilizan 11 o más muertos Lo observamos en pantalla Las tres primeras Las repetimos El 29 de mayo Es la jornada Con más ejecuciones Esto ocurre El 19 de mayo Posteriormente El día de hoy 26 de septiembre Se tienen 12 ejecuciones El día 15 de abril Dos ejecutados Después pasamos A las jornadas Que son Con 11 muertos Las cuales son El 7 de enero El 26 de abril El 23 de agosto Y el 9 de septiembre Posteriormente El 19 de mayo Se tuvieron registro De 10 ejecuciones Esto posiciona El mes de abril Como el mes Con más ejecutados A lo largo de este año Y en segundo lugar El mes de septiembre El cual cabe destacar Todavía tiene Cuatro días Para terminar Y se posiciona Hasta la fecha de hoy Con 11 de septiembre 106 ejecuciones Cabe destacar También Luis Carlos Que según la Fiscalía De Justicia De Nuevo León Al corte Con el 31 de agosto Se tenían contabilizados 892 homicidios Si a estas cifras Se le suman Los 106 Que se tienen En el mes de septiembre Llegamos a 998 Homicidios dolosos En lo que va de este año Prácticamente Estamos a nada De llegar A mil ejecuciones En lo largo De este año En el estado De Nuevo León Y vaya Todavía faltan Varios meses Para que culmine El año Y varias jornadas Para que termine El mes de septiembre Que pudiera quedar Como el segundo Más violento De este 2023 Israel Santa Cruz Gracias por esta información Y buenas noches Claro que si estamos Al pendiente Muy buenas noches Gracias Y ahora nos vamos Por municipio Lo que sucedió Los hechos violentos En cada municipio Vamos a dar un repaso De lo que ocurrió Esta mañana Porque fueron Como ya le decíamos Siete eventos En donde se localizaron Restos humanos En el área metropolitana De Monterrey Tenemos que en el municipio De Monterrey Fue hallazgo De restos humanos En la colonia Hogares Ferrocarrileros Ahí se detectó Un contenedor Una bolsa También tenemos Que en el municipio De San Nicolás Hubo dos hallazgos Primero En Múnich Y Nogalar Después También hubo restos humanos En la colonia Anagua Vámonos ahora Al municipio De Apodaca Se dio el hallazgo De cinco personas Sin vida En la autopista Al aeropuerto También Otro de los hallazgos Ocurrió En el municipio De García Ahí se localizaron Bolsas Con restos humanos En el libramiento Noroeste En el kilómetro dos Santa Catarina Abandonaron Dos hieleras Con restos humanos En la carretera A Saltillo Y también Tenemos Que en el municipio De Juárez Ahí hubo hallazgo De restos humanos En una colonia Apenas en construcción Valle de Santa Isabel Una jornada Realmente Violenta Repito Lo que nos Dijo en la mañana Desde muy temprano Agustín Martínez Que si en mi vida Periodística No se vive Un día Como este Todos los días Ha sido Ir a un municipio Con el reporte De restos humanos Ir a otro Pasarnos a otro En total Fueron siete Los municipios En donde se encontraron Que nos hace remontarnos A aquellos años Dos mil diez Dos mil once Cuando pues también Hubo una racha De extrema violencia Aquí en la entidad Esperemos que Esto no se salga De control Y que las autoridades De verdad Cierren fila Sobre todo Con los municipios Que también Tienen que estar Vigilando Las autoridades Estatales Y federales Que aquí En materia de seguridad No haya conflictos Políticos Que se pongan Trabajar Exactamente Ya escuchamos Al secretario De seguridad Pública Del estado Gerardo Palacios Pámanes Que dijo Hace un momento Que esto Se dé a una purga De un grupo Delictivo De Tamaulipas En nuestro estado Ojalá que se solucionen Las cosas Y que vivamos En paz En tranquilidad Vamos a hacer Una pausa Regresamos Porque cumplimos Cuarenta y cinco años Comprar Y el regular Polvo Dos por sesenta y nueve Pesos Oxxo Cuarenta y cinco años A la vuelta De tu vida La seguridad Pública Ocupa el primer lugar En la agenda De los ciudadanos Y de las autoridades En los últimos Cinco años Apodaca Fue el municipio De la zona Metropolitana Que más Aumentó Su percepción De seguridad Hoy tenemos Más policías Más patrullas Mejor capacitados Trabajando en equipo Podemos afirmar Que la seguridad pública Apodaca Está al siguiente nivel César Garza Segundo informe de Apodaca Trabajo que se nota ¡Qué orgullo, chino! Gracias a mi crédito Compartamos Me va mejor que nunca En Compartamos Los jóvenes También emprenden ¡Compruébalo! Están en el puente Pero con Grupo Modelos Celebramos todos Este más patrio Se festeja en grande Con los mejores precios En tus cervezas favoritas La vida solo da una oportunidad ¡Nosotros dos! Con Sorteo Educativo Tienes dos posibilidades De ganar Un premio al instante De hasta 150 mil pesos O un premio ahora De 15 millones de pesos Participa en Sorteo Educativo Compra tus boletos Sorteos Tech Ganas más cuando das Atención Un día más Las 10 horas más baratas del año Con descuentos adicionales En Supercolchones Esta oportunidad No se repetirá Las 10 horas más baratas del año Con todo aún más rebajado Cerramos hasta las 10 Solo en Supercolchones Para usted Bienvenidos a la gran venta Ímper de Comex Estamos celebrando Con 10 y 15% De descuento En atlantes térmicos E impermeabilizantes Roof Mastic Aprovecha 3, 6 y 9 meses Sin intereses Protege tu casa Del calor y la lluvia Con la gran venta Ímper de Comex Solo en Tiendas Comex Lo mejor de México Está en Soriana Lleva Papa Blanca A 24, 80 Y Manzana Golden A solo 25, 80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana Regístrate en Rochebet.mx Y recibe gratis 200 pesos Además Duplicamos tu primer depósito Hasta 3,000 pesos Para que apuestes Rochebet Hola Te saluda Erick Solheim Rocha Y te invito a correr 5, 3 y 1K Y además Porque todos nuestros runners Lo querían Sumamos el 10K Diversión más ejercicio A correr familia Multimedios 2023 Ven con toda tu familia Y trae a tu mascota También participa Domingo 1 de octubre En el estadio Móvil Super Asiste e inscríbete En trothime.com Y todas las sucursales De Innova Sport No faltes Te esperamos Farmacias del Ahorro Invita Cuando me cambié A Nómina Banorte Entré con beneficios Por delante Te abre cancha Con un crédito Y adelanto de nómina Tarjeta de crédito Sin anualidad de por vida Nunca están fuera de juego No necesito ninguna tarjeta Porque ya tengo la mejor Nómina Banorte Es la nómina Que le va a México Cámbiate ya Banorte El banco fuerte de México Cuando la caída de cabello Ya te hace mucho ruido Redúcela con Tío Nacho Anticaída Herbolaria Su fórmula combina Jalea real Con ingredientes Anticaída Como chile y jojoba Fortalece el cabello Disminuyendo la caída Tío Nacho Anticaída Herbolaria Cabello realmente saludable Atrévete a experimentar Las artes a la calle Festival Internacional De Santa Lucía Del 23 de septiembre Al 5 de noviembre Disfruta En 44 días 399 eventos Música Danza Teatro Cine Diálogos Y mucho más Consulta la programación En www.festivalsantalucía.gov.mx Y vive la pasión de las artes Sears me entiende Cambiamos de piel Mantenemos el poder La información El análisis La discusión Lo mejor de tus equipos En el programa deportivo Con más tradición Fútbol al día Lunes a viernes A las 3 de la tarde A través de Canal 6 A nueve años A nueve años De la desaparición De 43 normalistas En Ayotzinapa Aquí en el estado De Nuevo León Se recordó A estas personas Y ley de estrada Nos tienen la información De la movilización Que hubo En la macroplaza Adelante con los detalles Buenas noches Buenas noches Sandra Tal como lo señalas A nueve años De que se registrara La desaparición De los 43 normalistas En Ayotzinapa Aquí en la entidad Integrantes De diferentes colectivos Y también movimientos Ciudadanos Pues realizaron Esta marcha Y una manifestación En el primer cuadro De la ciudad De Monterrey Comenzaron Con la marcha Por la avenida Benito Juárez Llegaron hasta la calle Padrimier Posteriormente Tomaron la calle Zaragoza Hasta llegar A la explanada Del Palacio De Gobierno En donde se encuentran Hasta esta hora De la noche Están realizando Diversas actividades Esto recordando A los 43 normalistas Que desaparecieron Hace ya Nueve años Esto Nos mencionaron Que se reúnen Cada mes Y por supuesto Pues cada año Están recordando A los 43 normalistas Exigiendo justicia Y además también Pidiendo Porque se sepa La verdad En cuanto A estos hechos Que ocurrieron Hace ya Nueve años También Mencionaron Que pues están Preocupados Ante las Situaciones De riesgo Que se registraron Hoy en la entidad Por lo tanto Explicaron Que continúan Estas situaciones Que ponen en riesgo A la ciudadanía Tal como ocurrió Hace nueve años Y que todavía Pues esperan Que continúan A la espera De que Las autoridades Les brinden La información Correspondiente A los padres De familia De los 43 Normalistas Ellos se reunieron En la explanada De gobierno En donde Tuvieron Algunas Pancartas Algunas mantas También realizaron Algunos mensajes Algunas canciones De apoyo Además de un convivio En el que Veíamos ahí Adultos Mayores También ya Algunos jóvenes Que se reunieron Esta noche Para recordar Y conmemorar Esta fecha De hace nueve años Por la desaparición De los 43 Normalistas Bien, gracias Por los detalles Ley de Estrada Buenas noches Buenas noches A través de redes sociales Se viralizó Un video Fue En Santiago Nuevo León En una cabaña Al parecer Es el manzano Bueno, ahí Un oso Olió la comida Que estaban preparando Al interior De esta cabaña Se acercó A la ventana El padre De familia Lo intentó Ahuyentar Espantar Contrastes Haciendo ruido Pero el oso Al contrario En vez de irse Asustado No Rompió la ventana Y después La tumbó Totalmente Se oye en el video A la esposa Que le dice Vente para acá Vente para acá Finalmente Y afortunadamente No sucedió nada La familia Se resguardó En una de las habitaciones Y no hubo Daños Humanos Que lamentar El oso Pues hambriento Fue Se asomó Y como si fuera Una película De terror Rompió la ventana Vamos a ver el video A lo que yo vine Fue a esto Ventana De nueva cuenta Otro oso Fue captado En videos Por una familia Que se encontraba En una cabaña Del municipio De Santiago Y también Fue en la zona Del manzano Este oso Se observa Como se para Sobre dos patas Para tratar De alcanzar Un recipiente Con comida Que se encontraba Muy cerca De un asador Y luego De haber derribado Un bote de basura Para poder Buscar comida Es lo que ellos Están buscando Con este avistamiento Ya serían Varios videos Los que han trascendido En redes sociales En donde los ejemplares Conviven Con las familias Cada vez más cerca Bueno Ahora nos vamos A Chipinque Una familia Estaba disfrutando De un día De campo En este parque Ecológico Y también Fueron sorprendidos Por un oso Que se subió A la mesa Y se comió Todo Lo que había La señora Reaccionó Usted lo va a ver En el video Le tapó Los ojos A un menor Y ella Inmóvil Ni un milímetro Se movió Para que el oso Terminara de comer Se fuera Y las cosas Acabaran en paz Que afortunadamente Así fue Porque quiero que sepa Que en lugares Como Canadá O Estados Unidos Mueren de dos A cinco personas Cada año Por ataque de osos Momentos Momentos de angustia Vivió una familia Cuando un oso Se acercó A la mesa Donde comían Tacos Y los devoró Mientras se encontraban En el parque Ecológico Chipinque Una usuaria En redes sociales Compartió el momento En el que los integrantes De su familia Compartieron el banquete Con el plantígrado En el video De poco más De dos minutos Se puede observar Como una mujer Que ha sido Identificada Como Silvia Tapaba los ojos De un pequeño Llamado Santiago Y mantenía la calma Mientras el mamífero Se encontraba Cerca de ellos De acuerdo al post De la usuaria Ángela Chapa Previo a su arribo Al parque Tuvieron una plática Sobre lo que harían Si una situación Así se daba Por lo que idearon Un plan Que consistía En cubrir el rostro Del pequeño Y no moverse En las imágenes Se puede ver Como en todo momento Los protagonistas De esta historia Mantuvieron la calma Mientras que la otra mujer Pudo tomar un plato Con una enchilada Ponérselo en el hocico Para que lo oliera Y tirarlo lejos De ellos Posterior a eso El oso bajó De la mesa Y poco a poco Los paseantes Se resguardaron En el baño Después recogieron La basura Y finalmente Llegaron a su auto En donde llenos De sentimientos Se ha encontrado Recordaron La reciente anécdota Que afortunadamente Terminó de buena manera Dichos encuentros Entre osos Y humanos Son cada vez Más comunes No solo En la zona De Chipinque Por lo que De acuerdo A la experiencia De esta familia De esta familia Mantenerse tranquilos Es la clave Para evitar Alguna situación Que pueda culminar En una tragedia Telediario Miranda Arias Vamos a ver Vamos a ver Hasta la redacción Hasta la redacción Con Edgar Metropolitana De Monterrey El día de hoy La directora general La directora general Del parque ecológico Chipinque Lorena Vázquez Dio algunas recomendaciones Si usted desea acudir Al parque A convivir A hacer alguna actividad De recreación Puede tomar algunas consideraciones Si usted va a acudir En los próximos días Pero que te parece Si escuchamos las palabras De Lorena Vázquez Directora general Del parque ecológico Chipinque ¿Alguna recomendación Para los televidentes En dado caso Que desean acudir Al parque ecológico Chipinque Y que no suceda Lo que pasó el día de ayer ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muchas gracias por el espacio Definitivamente no queremos Que lo que pasó ayer Vuelva a suceder Por lo cual Les pedimos A las personas Que visitan Al parque ecológico Chipinque Que visiten Nuestra página de internet Nuestras redes sociales Antes de visitar A Chipinque Para que se preparen Ahí van a encontrar Toda la información Que necesitan Y lo más importante Ahorita Para recordarles Es que no traigan Alimentos Que tengan unos olores Muy fuertes Que no sea comida caliente Que hagan sus picnics De manera Mucho más breve Hay que recordar Que esta es una reserva natural En la que hay una biodiversidad Tremenda En la que existe La fauna silvestre Así como el oso negro Y hay que Si en dado caso En nuestro recorrido O cuando estemos Haciendo el picnic Pues estar siempre alertas Esa es la primera Y la segunda Es que si vemos Que el oso negro Se está aproximando El oso negro No va a correr Hacia nosotros El oso negro Va a caminar Despacio Nosotros tenemos Que rápidamente Actuar En mantener La calma Alejarnos Y ahuyentarlo Bien pues ahí Quedaron las palabras Por parte de Lorena Vázquez Directora general Del parque ecológico Chipinque Quien nos mencionaba Evitar Acudir a este lugar Con diversos alimentos Debido a que es una zona De mucha diversidad De especies Y también Si usted llega A ver algún oso En alguno de los cerros De esta ciudad Pues mantener la calma Alejarse Y si usted ve Que va a recibir Algún ataque O algo Hacerse pues más grande Que el oso Para poder que el oso Se intimide Ante su presencia También lo que mencionaba Ahorita Lorena Es visitar la página De internet www.chipinque.org.mx En donde usted Va a poder leer Todas las recomendaciones Si desea acudir A esta reserva ecológica Que se ubica Aquí en la ciudad De Monterrey Luis Carlos ¿No repites Esa página Para leer Totalmente ¿Cuáles son Las recomendaciones? ¿Cuáles? Es www.chipinque.org.mx Chipinque.org.mx Ahora Cuando uno ve Un oso Alejarse Pero lentamente Decía Lorena Vázquez Edgar Así es Alejarse Lentamente Obviamente Si ven Que el oso Se acerca demasiado Lo que vimos En el video Del día de ayer Son las cosas Que no debemos de hacer Primeramente No llevar comida Que libera Algunos olores Que atraigan a los osos Alejarse lentamente Y si usted ve Que el oso Se acerca demasiado Pues hacerse más grande Para intimidar al oso Si Exactamente Uno cuando extiende Los brazos Un oso negro Mide aproximadamente De pie Mide aproximadamente Dos metros A diferencia Del oso pardo Que el oso pardo Puede llegar a medir Dos metros setenta O hasta tres metros Si no se diga Un oso grizzly Pero al uno Extender los brazos Lo que ve el oso Es el tamaño Del contrincante Y entonces Si se intimidan Y puede ser Que uno salve Su vida Afortunadamente Nada más Se han reportado Osos que buscan Comida Lo que buscan Es comer Lo que buscan Es agua Comida Pero evitar Acercarse también Porque he visto Muchos videos Donde se ve la persona Que lo está grabando Y se acercan Al oso Son rapidísimos Se alcanzan Una velocidad De hasta Cuarenta kilómetros Por hora Que es lo que Alcanza un humano O sea que si uno Se fuera corriendo A toda velocidad Si fuera Como se llamaba El velocista De las olimpiadas Holt Si fuera uno Un velocista Olímpico ¿Cómo? Hussein Hussein Bolt Él A él me refiero Bueno Si uno fuera Esa persona Que se dedica A correr El oso Lo alcanza Si uno Se sube A un árbol El oso Lo trepa Si uno Intenta Alejarse Ponerse Seguro En una habitación Eso es lo ideal O sea si Si está uno Por ejemplo En una cabaña De este tipo En Santiago Nuevo León Y uno está Grabándolo Desde adentro De la cabaña Bueno Ok Pero si uno sale A grabarlo O en otros videos Que les hablan Como si fuera Un perrito Que les hacen Ven 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 chiquito No pues como O por ejemplo En el campus Mederos Que también ya están Muy acostumbrados A eso Y se acercan Los muchachos A querer grabarlos Hay que tener Mucha precaución Afortunadamente No ha pasado nada Pero por ejemplo Aquí ya están Ejerciendo fuerza Los los osos Entonces Claro Hay que tener Mucha precaución Ni grabarlos Sí Y respeto Sandra Muy bien dicho Ni grabarlos Ni acercarse Ni nada El oso Lo puede malinterpretar Puede pensar Que la persona Que se acerca Quiere luchar Con él Por la comida Y no se diga Si se trata De una hembra Que tenga crías Porque ahí Si hablamos De una situación Peligrosísima Edgar Plata Algo que agregar No Luis Carlos Nada más Obviamente Las recomendaciones Que acaban de mencionar Ustedes Y recomendarles A las personas Si van a acudir Al Parque Ecológico Chipinque Visitar esta página Antes de acudir Para estar bien informados De que cosas debemos hacer Y que otras no La repetimos nuevamente www.chipinque.org.mx Muchas gracias Edgar Plata Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias Vamos a hacer una pausa Pero antes Tenemos un servicio social Porque nos trajeron Aquí a las instalaciones De Multimedios Esta cartera Trae pasaporte Y visa vigente Y alguna documentación A nombre de Esteban Rafael Muñiz Montero Son documentos importantes Lo vamos a dejar Aquí en la recepción De Multimedios Es en Quintana Roo Entre 2 de abril Y 5 de febrero A partir de mañana A las 9 de la mañana Para esta persona Son documentos Muy importantes Sí, incluyendo Su pasaporte mexicano Repetimos el nombre Por favor Sí, claro Es Esteban Rafael Muñiz Montero Es a nombre De quien están Estos documentos Esteban Rafael Muñiz Montero Muy bien Aquí van a estar A partir de mañana En la recepción De Multimedios Vamos a una pausa Y regresamos Muñiz Montero Muñiz Montero